Capítulo 326 Yuyan y Quan. La noche es como el agua y la luna brillante cuelga en lo alto. La luz de la luna es como un velo que cae en el bosque y el viento de la tarde sopla suavemente las hojas, haciendo un crujido. Uchiha Izumi visó las hojas caídas, se puso las manos en el pecho, caminó ansiosamente por el bosque y finalmente llegó al borde del acantilado. Allí, Yuyan estaba de espaldas a ella. Se paró bajo la luz de la luna, juntando las manos detrás de la espalda y mirando a la luna, sintiéndose frío y solo, como un inmortal desterrado. ¿Estás aquí? Yuyan se dio la vuelta, su voz era etérea y todo su cuerpo estaba bañado por la suave luz de la luna, emitiendo un tenue brillo. Señor, espero practicar con usted Quan no dudó y se arrodilló directamente ante Yuyan, reconociendo a este maestro. Ahora que ha perdido a toda su familia, es como una lenteja de agua desarraigada y sin ningún lugar a donde ir. También había pensado que si Itachi la mataba nuevamente en el proceso de venganza, sería un callejón sin salida. Pero, incluso si lo logra, ¿qué pasará? Los miembros de la tribu muertos no resucitarán y ella vivirá en un vacío sin fin por el resto de su vida. Quan pensó durante mucho tiempo y no quería vivir en tal odio y vacío. Vio otra posibilidad en Yuyan, así que después de pensarlo detenidamente, tomó esta decisión. Muy bien. Yuyan asintió, caminó hacia Quan, le tendió una mano y le pidió que se levantara del suelo. Luego, Yuyan formó un sello con una mano, y una nube de tormenta apareció a los pies de los dos, levantándolos en el aire. Gritar. Bajo la luz de la luna, el maestro y el aprendiz caminaron sobre la luna. Después de un día. En el mar del sur del País del Fuego, Isla Mechazuki. En el tiempo y el espacio originales, después de la Tercera Guerra Ninja, varios ninjas de élite de Xiao Ninja Villaje estaban cansados de las disputas en el mundo ninja, por lo que huyeron a esta isla y establecieron Moan Ninja Villaje y el Reino de la Luna. En ese momento, el desarrollo del País de la Luna apenas comenzaba, con una gran afluencia de inmigrantes cada mes y muchas caras nuevas que llegaban a la isla. Por tanto, la llegada de Anairko y Uchiha Izumi no llamó la atención de nadie. Yuyan se transformó en un generoso hombre de negocios y compró directamente una villa y una gran playa detrás de la isla, haciendo de este el lugar donde el maestro y el aprendiz se recluyerían y practicarían. En la habitación. Quan mantuvo su postura arrodillada, enderezando la espalda, luciendo nervioso y serio. Relájate, haz lo que te haga sentir cómodo. Si una chica se sienta de rodillas durante mucho tiempo, fácilmente le provocará piernas torcidas. Después de que Yuyan se sentó frente a Quan, él sonrió y le indicó que fuera más informal. Después de escuchar esto, Quan cambió a una postura de sentarse con las piernas cruzadas y, bajo la influencia de Yuyan, toda su persona se volvió más animada. Después de llevarse bien con él durante este período de tiempo, el mayor sentimiento de Izumi es que el maestro Yuyan no es tan frío como parece, sino una persona muy amigable, como el hermano mayor de al lado. Después de unas cuantas charlas simples, Anaiko fue al grano. Ahora quiero contarte Uchiha Madara, Uchiha Obito, Itachi y toda la verdad sobre el clan Uchiha. Luego, le contó a Uchiha la historia del clan. A Xi'an Quan. Desde la era del sabio de los seis caminos hasta la lucha generacional entre Indra y Asura, la instigación e instigación secreta de Black Zetsu, el plan de conspiración de Madara en la batalla en el Valle del Fin, Obito haciéndose pasar por Madara y caminando en el mundo ninja, y la razón por la que Itachi la razón para ejecutar el plan de genocidio. Yuiko le contó a Uchiha Izumi todo lo anterior. Después de que Quan escuchó esto, quedó tan sorprendido que no volvió a sus sentidos durante mucho tiempo. Le tomó media hora digerir inicialmente la información. A partir de la narración de Aiko, aprendió sobre un mundo más real escondido en las sombras del mundo ninja. Si esta información se filtra, podría provocar un gran terremoto en todo el mundo e incluso cambiar por completo la estructura existente del mundo ninja. Sin embargo, a pesar de comprender las dificultades de Itachi, Izumi todavía no podía entender las acciones de Itachi. Ella siempre creyó que de todas las soluciones, Itachi eligió la peor. Porque no todos los miembros del clan Uchiha son culpables. Dentro de la tribu, hay muchos miembros de la tribu que no han abierto los ojos. No se diferencian de otros aldeanos comunes y corrientes de la aldea. Todos son personas inocentes. Pero Beasel mató a todas sus familias de estas personas, lo cual fue absolutamente cruel. Itachi es sin duda un cruel verdugo y ninguna razón puede exonerarlo. Al mismo tiempo, Izumi también siente mucha curiosidad en su corazón, ¿por qué Lora Ico conoce tan claramente los secretos del clan Uchiha? ¿Quién es él? Sin embargo, ella está muy bien informada. Yuyan no dijo nada, así que no preguntó. A continuación, te enseñaré cómo iluminar la habilidad del caleidoscopio. Sígueme Yuyan se levantó y salió por la puerta. Al escuchar esto, los ojos de Quan se iluminaron de alegría, y rápidamente se levantó y lo siguió. Como ninja, naturalmente está ansiosa por volverse más fuerte y ha estado practicando mucho. De lo contrario, no habría abierto los tres Magatama Sharingan a la edad de 13 años. Ella ya había aprendido sobre las diversas habilidades del Mangekim Sharingan de Aiko, incluidos a Materasu y Tsukuyomi de Itachi, Kamui de Obito, Mangekim Eterno de Madara y el legendario Rinnegane. También desea desarrollar la capacidad de sus ojos y volverse tan fuerte como los demás. Entonces, bajo la cuidadosa guía de Yuiko, Uchiha Izumi comenzó un duro y gratificante viaje de cultivación. El par de caleidoscopios de Izumi contenía dos técnicas. La habilidad de su ojo izquierdo se llama Dreama Wakining, que es una ilusión liberada sobre ella misma. El efecto es similar al de Izanagi, pero el tiempo de regreso es mucho más corto, solo 10 segundos en lugar de un minuto o más. En comparación con Izanagi, la ventaja de esta técnica es que no ciega un ojo después de un solo uso. En cambio, al igual que otras técnicas oculares de caleidoscopio, se necesitarán múltiples usos para sobrepasar el poder de las pupilas antes de que se produzca la ceguera. La parte verdaderamente aterradora de esta técnica es después de que se enciende el caleidoscopio eterno. Mientras Izumi pueda activar el caleidoscopio eterno, podrá usar la técnica despertar de los sueños sin escrúpulos, lo que significa que a menos que sufra un daño fatal que dure más de 10 segundos en la batalla, será inmortal e invencible. La habilidad de su ojo derecho se llama sueño, que es una ilusión que se desata sobre el enemigo. Cuando Izumi vio a todo su clan siendo masacrado con sus propios ojos y fue apuñalado hasta la muerte con una espada ninja por su antiguo amado, el sentimiento desgarrador y el jutsu ocular generado por la desesperación ilimitada fueron incluso más intensos que los de Tsukuyomi. Por supuesto, además de las habilidades de ambos ojos, está Susanoo que usa ambos ojos juntos. Susanoo es un ninjutsu poderoso que requiere mucha práctica y exploración para dominarlo lentamente. Afortunadamente, Izumi contó con la guía de un maestro famoso, Yuyian, y tenía suficiente talento y estaba dispuesta a trabajar duro, por lo que aprendió rápidamente. Un mes después. En la playa, Izumi Uchiha estaba de pie en la playa, vistiendo un uniforme de combate blanco con un patrón negro de 6 magatamas bordado en el pecho. Esta es la ropa hecha especialmente por Aiko y su poder defensivo es comparable al del pelaje de una bestia con cola. Sin embargo, no le dio a Quan una armadura biológica más poderosa porque no quería que ella dependiera demasiado de fuerzas externas. En la espalda de Izumi, llevaba dos espadas en forma de cruz, a saber, la Tian Kong Yunjian y la Tian Bul Yujian, que también le fueron entregadas por Yuyian. Parecía heroica. Bebe. Bebió Izumi Kim, y una corriente de chakra rojo sustancial surgió de su cuerpo, formando una enorme Susana Titán translúcida fuera de su cuerpo. Este Susanoo de medio cuerpo, con armadura samurai, luce majestuoso y muy opresivo. Sin embargo, la diferencia con otros Susanoo es que el Susanoo de Izumi tiene el pelo largo y suelto en la parte posterior de la cabeza y sus rasgos faciales son más suaves, lo que le da la imagen de un dios de la guerra femenino. La hija de Susana. U. 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 Las dos espadas Kusanagi detrás de Izumi, después de que ella les inyectara chakra, se transformaron en enormes armas y aparecieron junto a la hija de Susanoo. Entre ellos, la espada Aman Kong Yunjian parecía haber proyectado un clon de sombra y estaba dividida en un total de ocho espadas voladoras. Después de formar una formación de espada, flotó alrededor de la hija de Susanoo. La espada Temburju se convirtió en una enorme y acilada espada dorada, que estaba en manos de la niña Susanoo. Auge. Bajo el control de Izumi, la chica Susanoo visó un gran agujero en la playa, saltó hacia adelante con la ayuda de la fuerza de reacción y luego cortó con su espada en el aire. Durante este proceso, la espada de Tiambulju Jian se expandió instantáneamente a cientos de metros y golpeó el mar con un impulso devastador. Auge. La superficie del mar originalmente en calma fue cortada en un abismo por esta espada de 100 metros, el agua del mar fue separada a la fuerza por una fuerza poderosa y su poder era asombroso. Si, no está mal no muy lejos, Jian vio esta escena y asintió, afirmando los resultados de la práctica de Quan estos días. Había un pensamiento en su mente y quería darle a Izumi una prueba más severa, por lo que formó un sello. Un enorme meteorito con un diámetro de 100 metros apareció de repente en el aire y se estrelló contra la hija de Susanoo. ¿Eh? Quan levantó la cabeza para mirar el meteorito en el aire, sus ojos estaban enfocados y no tenía miedo, sino que usó sus brazos y dedos para controlar las ocho espadas voladoras alrededor de su cuerpo, haciéndolas volar hacia el cielo. Vaya. Vaya. La formación de espada voladora se elevó hacia el cielo, concentró su poder en un solo punto y atravesó el centro del fondo del meteorito, destruyéndolo con éxito desde el interior. Bang, 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 bang. Después de que el meteorito se hizo añicos, se convirtió en innumerables escombros, que cayeron al mar como lluvia, provocando olas. Más lejos. Varias personas de mediana edad vestidas con ropa lujosa miraban a la hija Susanoo en el mar con miedo persistente. Eran los ninjas de élite que fundaron este país, después de escuchar el ruido en la playa, corrieron presas del pánico y vieron esta escena. También son ninjas conocedores. La fuerza del hombre y la mujer es tan fuerte que incluso entre las cinco grandes aldeas ninja, son el máximo poder de combate al nivel de la sombra de una aldea. Todos estaban asustados y se miraban unos a otros, sin atreverse a acercarse para molestarlos, solo podían mirar desde la distancia con ojos sobrecogedores. Al poco tiempo. Uchiha Izumi salió de la forma de niña Susanoo, regresó a la playa y se acercó a Aiko. Maestro, lo estoy haciendo bastante bien. Estaba un poco orgullosa y esperaba los elogios de Yuyan. Durante el último mes, sintió que se estaba volviendo más fuerte cada día. Si Izumi se enfrentara a Itachi Uchiha ahora, estaba segura de que podría derrotarlo por completo. En el pasado, practicó mucho para seguir los pasos de su amado Itachi. Pero ahora, la visión de Kuan es más amplia y está trabajando duro para entrar en un nuevo mundo que pertenece a los fuertes. Uchiha Izumi, tu talento y largo trabajo han superado mis expectativas, dijo alegremente a Aiko, elogiando sinceramente a Izumi. Esta pequeña niña que desafortunadamente murió joven a manos de Obito en el tiempo y espacio original, por casualidad, fue inspirada por Aiko para liberar todo el potencial de su cuerpo, y alcanzó constantemente el nivel de sombra a la edad de 13 años. En este momento, ha superado a Asidama, Madara e Itachi a la misma edad, y se puede decir que es el ninja más fuerte de la historia a esta era. Además, Yuyan no tiene la intención de dejar que Kuan se detenga aquí. Pensando en esto, le dijo a Kuan. El potencial de tu manje Kim Sharingan se ha desarrollado hasta su límite. Es hora de dar un paso más adelante. Entonces, ¿estás listo para enfrentar nuevos desafíos? Sí. Kuan asintió pesadamente. Sin dudarlo, lleno de confianza. En sus ojos expectantes, vio a Aiko sacando un tubo de ensayo lleno de una solución translúcida, lo que reveló un par de ojos calidoscópicos Sharingan. Esto es, Kuan de repente abrió mucho los ojos con sorpresa. Estos ojos son el manje Kim Sharingan de Uchiha Fugaku, el líder del clan Uchiha. Trasplantaré estos ojos para ti, para que puedas despertar el caleidoscopio eterno. A Naiko sonrió y dijo el siguiente plan. Pero maestro, ¿no dijo que sólo el caleidoscopio de un pariente cercano puede integrarse con éxito después del trasplante? No tengo ningún parentesco con Sanguineo con el líder del clan, dijo Kuan confundido. Las reglas nunca son tan rígidas. Aiko sacudió la cabeza y explicó pacientemente. En realidad, si el poder visual de una persona es lo suficientemente fuerte, entonces no hay necesidad de pasar por la etapa del eterno manje Kim Sharingan. Por ejemplo, el sabio de los seis caminos, que evolucionó directamente del estado de los tres Magatamas al ojo del Samsara. Y sus descendientes, el clan Uchiha, sufrieron la ceguera del Sharingan debido a la degeneración de su sangre y la falta de poder pupilar. De hecho, el clan Uchiha tiene la misma sangre fluyendo, incluso si ocurre un cierto grado de rechazo durante el proceso de trasplante, bajo mi protección, podrás fusionar estos ojos con éxito. Así que eso es todo, dijo Kuan pensativamente. Él la sintió. Repentinamente iluminado. Luego, le preguntó a Yuyan emocionada. Maestro, ¿cuándo empezamos? No tengas prisa. Aiko le indicó que se calmara. Para aumentar la tasa de éxito de la fusión de los dos pares de ojos, antes de comenzar la operación, primero te trasplantaré algo similar a las células de Asirama, que pueden ayudarte a mejorar enormemente tu salud. Varias funciones, especialmente la capacidad de recuperación. Kuan no pudo evitar que sus ojos se iluminaran cuando escuchó esto. Ahora sabe que Uchiha Madara pudo abrir el ojo de Samsara gracias al tejido celular del primero KG. Obito también confió en las células de Asirama trasplantadas para poder usar KAMUI con frecuencia. Las células de Asirama, para los ninjas del clan Uchiha, son simplemente un gran complemento para el mundo entero y pueden considerarse un tesoro. ¿Podría ser que el maestro Aiko también tenga células de Asirama en sus manos? Yuiko vio los pensamientos de Kuan y sonrió de nuevo y le dijo. Lo que te di no son las células del primero KG, sino las mías. ¿Qué? Kuan quedó atónito por un momento. Después de volver a sus sentidos, me sentí muy sorprendido. Capítulo 327 Vayamos al futuro para decirlo simplemente, Senju Asirama y yo somos el mismo tipo de ninjas, pero he llegado más lejos que él en este camino. Dijo Anahirko mientras estiraba su mano derecha hacia su pecho izquierdo y sus cinco dedos se hundieron directamente debajo de la piel. Bajo la mirada asombrada y sorprendida de Uchiha Izumi, Aiko sacó de su cuerpo una masa retorcida de carne y sangre, que parecía un corazón palpitante. El mismo día, Yuyan arregló la cirugía para Kuan. Primero se trasplantaron sus células inmortales y luego se trasplantó el caleidoscopio de Fugaku. La operación no fue fácil, pero bajo el control de Yuyan finalmente se completó sin ningún peligro. En la habitación. Kuan estaba acostado en la cama, tenía los ojos envueltos con vendas, solo vestía ropa interior y todo su cuerpo estaba cubierto con líneas negras de magia. Esas técnicas contienen el chakra Senjutsu de Anaiko, que puede protegerla. En su pecho, había un rostro humano levantado, que vagamente podía verse como el de Yuyan. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el contorno del rostro humano se vuelve cada vez más borroso, lo que significa que el cuerpo de Kuan está absorbiendo rápidamente las células inmortales de Yuyan y asimilándolas con su propio poder. Al igual que las personas que sienten sueño después de comer lo suficiente, Kuan en este momento se ha quedado dormido profundamente después de absorber demasiada energía. De esta manera, Kuan no solo podrá abrir el caleidoscopio eterno, sino que también obtendrá el poder de todas las cosas. Yuyan se paró junto a la cama, mirando al dormido Kuan, y pensó para sí mismo. No lo olvides, Izumi Uchiha tiene solo 13 años y su potencial es infinito. Además, Anaiko habló muy modestamente, afirmando que solo había ido un poco más lejos que Senju Asidama, pero de hecho, sus Sageseris eran mucho más fuertes que las Asidama Ceres. Esto también significa que Izumi no tiene que esperar décadas como Uchiha Madara antes de despertar el Samsara y en su lecho de muerte. Más bien, este proceso puede acortarse enormemente y se espera que los ojos se abran antes y después de la edad adulta. Después de ocuparse del asunto de Kuan, el propio Yuyan hizo algunos preparativos. Lo vi sacando un tubo de ensayo nuevamente y dentro había otro manje Kim Sharingan. Este es el Ojo de Branzo, y su habilidad se llama Forma Falsa y Verdadera, es una técnica de ojo dominante que puede usar la conciencia para apoderarse por la fuerza del cuerpo del oponente después de que el enemigo se suicida. Yuyan pensó por un momento, luego integró este ojo en su ojo derecho y usó 72 transformaciones de Vientiane para absorber su habilidad. Su ojo derecho puede albergar tres técnicas especiales, lo que hace que evolucionen hasta convertirse en Blood Succession Slare. En este momento, el clon real de Aneiko usó este ojo, preparándose naturalmente para la próxima Cuarta Guerra Ninja en el tiempo y espacio original, medio mes después. Aiko ayudó a Uchiha Izumi a levantarse de la cama y se sentó frente al espejo. No te pongas nerviosa Yuyan le dio unas palmaditas en el hombro y luego le ayudó a quitarse la venda de los ojos. Kuan abrió lentamente los ojos con ansiedad y anticipación, y luego no pudo evitar quedarse paralizado por un momento. Vio un par de ojos negros y rojos, el patrón de los ojos era más complejo y hermoso que su caleidoscopio, como un hermoso cielo estrellado. Este par de caleidoscopios eternos, combinados con sus suaves rasgos faciales y su largo cabello negro y liso, le dan a Kuan un temperamento algo misterioso y noble. Fortaleza. Poder sin fin. En ese momento, después de despertarse y abrir los ojos, Izumi sintió que el poder de su pupila había aumentado en una cantidad desconocida que antes, esto se debía al caleidoscopio de Fugaku y al papel desempeñado por las células de Aiko Senin. A la señal de Yuyan, salió de la habitación y fue a la playa para familiarizarse con su nuevo cuerpo y ojos. Dos horas después. Auge. Cuando una enorme ola se levantó en el mar, Izumi saltó de la ola con la hija de Susanoo y luego aterrizó en la orilla del mar, terminando la práctica sin terminar. En el pasado, para reducir la carga sobre el cuerpo, Kuan generalmente mantenía el caleidoscopio en estado inactivo y solo lo encendía por un corto tiempo cuando estaba en uso. Pero ahora, puede mantener el caleidoscopio encendido todo el tiempo y estar en óptimas condiciones de lucha en todo momento sin preocuparse por el consumo excesivo del poder de su pupila. Este sentimiento es tan bueno. Casi es hora de irnos al ver esto, Yuyan se acercó y le dijo a Kuan con una sonrisa. Maestro, ¿a dónde vamos ahora? Cuando Kuan escuchó esto, inmediatamente preguntó con una mirada expectante en su rostro y escuchó con los oídos atentos. Lo más feliz e interesante que se le ocurre es explorar el mundo ninja con Anaiko. Vayamos al futuro Yuyan miró el vasto cielo y dijo tranquilamente. ¿Futuro? Kuan quedó atónito por un momento, sin entender a qué se refería Yuyan. Ben Yuyan le tendió una mano y, al mismo tiempo, sacó la otra mano en el vacío, y una puerta circular del tiempo y el espacio apareció de la nada. Los dos maestros y aprendices entraron por la puerta del tiempo de la mano. Aquí está, Kuan miró el vasto río a sus pies, había una imagen en el río, brillando como una linterna giratoria. Pero por alguna razón, incluso si abrió el caleidoscopio eterno y elevó su visión al límite, las imágenes todavía estaban borrosas, como si estuvieran aisladas por algún tipo de poder. Por lo tanto, Izumi sólo pudo girar la cabeza para mirar a Yuyan y esperó a que este último respondiera su pregunta con una expresión de perplejidad. Este es el largo río del tiempo. De hecho, no soy una persona de este mundo, sino un visitante del tiempo y el espacio paralelos, Yuyan no ocultó nada y le contó directamente a Kuan su origen. Además, también le prestó parte del poder de su vena de dragón a Kuan para que ella pudiera ver las escenas en el río del tiempo. Uchiha Izumi volvió a mirar el río y, efectivamente, vio la escena de la noche del genocidio, y poco después de esa noche, ocurrió otro evento importante en Konoha. Una noche, Orochimaru se coló en la biblioteca de libros prohibidos para aprender en secreto técnicas prohibidas. Fue atrapado en el acto por el tercero Kage Sanutobi Yerushen. Después de matar a Dosanbu, desertó de la aldea. —Prepárate, el próximo día iremos a Konoha 61, que es dentro de cinco años, en ese momento, Aiko le dijo a Izumi y caminó hacia el río del tiempo. Kuan lo siguió rápidamente. Junto al río, Anaiko vio una imagen. En algún lugar del desierto, Orochimaru, el rebelde de nivel ese de Konoha, se estaba reuniendo con el cuarto Kage Kage Rasa, discutiendo un plan determinado. Yuyan recordó la trama del tiempo y espacio originales. En un entorno donde los dainyo de la Tierra del Viento continuaban reduciendo el número de ninjas y la financiación de las aldeas ninja, Rasa se dio cuenta del poder y la crisis de Konoha, por lo que intentó conspirar con Orochimaru y la aldea ninja Oto para atacar a los ocultos. —Villa hoja. Desafortunadamente, las ilusiones de Ludosha estaban destinadas al fracaso, porque Orochimaru tenía otros planes. Con la ayuda de Yakuji Kabuto y Kimimaro, Orochimaru asesinó a Rasa y se disfrazó de Kage Kage, provocando con éxito una batalla entre la aldea oculta de la arena y Konoha. No fue hasta el final de los exámenes Chunin de Magi de la aldea oculta de la arena y otros descubrieron a Rasa, el cuerpo de arena. Esta es la trama del plan de destrucción de Konoha que tuvo lugar durante los exámenes Chunin en el tiempo y espacio originales. El tiempo pasó junto al río y con un destello de luz, Aneiko e Izumi entraron al río y desaparecieron. Capítulo 328 Izumi vs Orochimaru Trío, Parte 1 La arena amarilla se extiende hasta donde alcanza la vista. Uchiha Izumi pisó la suave arena y miró a su alrededor, solo vio infinitas rocas y desiertos, así como las ondulantes olas de calor golpeando su rostro. ¿Está esto dentro del reino del viento? De repente, hubo un movimiento desde el frente, parecía como si alguien estuviera peleando. Con un pensamiento en el corazón de Quan, aceleró el paso, ocultó su figura, se inclinó y pronto descubrió una escena sorprendente. En un gran pozo, los cadáveres de los ninjas de la aldea oculta de la arena yacían en varias direcciones y, a juzgar por su vestimenta, todos eran ambujounin. Un hombre con largo cabello negro y una cuerda shuriken atada a su espalda estaba apuñalando a un tachi en el cuerpo del enemigo, con la punta del cuchillo saliendo de su espalda. Y ese enemigo, vestido con la túnica kazecaje y el sombrero kazecaje de la aldea oculta de la arena, era el kazecaje rasa de cuarta generación. Golpear. Lusha cayó de mala gana y pronto se quedó sin aliento. El pelinegro también guardó el cuchillo y se giró, revelando un rostro extraño y femenino. ¿Orochimaru? Uchiha Izumi se sorprendió al ver claramente la apariencia de la otra parte. Hace apenas unos minutos, vio a Orochimaru desertar de Konoha en el largo río del tiempo, no esperaba que la otra parte apareciera en un lugar así y matara al kazecaje de la aldea oculta de la arena. Después de que Orochimaru limpió con gracia la sangre de la espada, elogió a un subordinado a su lado. Kimimaro, todo esto es gracias a ti. Dominaste perfectamente el momento del ataque furtivo contra kazecaje. El hombre que fue elogiado por Orochimaru tenía aproximadamente la misma edad que Izumi era un niño con cabello largo y blanco. Tiene sombra de ojos roja en los párpados y dos llamativos puntos rojos entre las cejas. Se ve tranquilo y distante, con un temperamento único. Al lado de Kimimaro, había un joven de cabello corto blanco y gafas que parecía gentil, era otro de los confidentes de Orochimaru, Kabuto Yakushi. Señor Orochimaru, sin más preámbulos, deberías disfrazarte de kazecaje lo antes posible e ir a la aldea oculta de la arena para hacer el siguiente plan. Después de todo, los exámenes chunin de Konoha comenzarán pronto y Akushi Kabuto empujó el puente de su nariz. Gafas, sugirió. Bueno, lo sé. Orochimaru asintió y cambió de tema, pero antes de irnos de aquí, deshagámonos de ese ratoncito que se asoma primero. Tan pronto como terminó de hablar, sus ojos dorados de serpiente, luego miró a Izumi Uchiha. Escondite. ¿Ha sido descubierto? Los ojos de Quan se entrecerraron e instintivamente giró la cabeza y miró hacia atrás, pero no vio la figura de Yuyan. Pronto se dio cuenta de que la razón por la que la maestra la trajo aquí y se encontró con Orochimaru y otros fue para ponerla a prueba. Ella debe desempeñarse bien. Pensando en esto, Quan se levantó, salió de detrás de la roca donde se escondía y saltó al pozo con un ligero salto. Orochimaru, no solo desertaste de Konoha, sino que también cometiste el crimen de asesinar al cacercaje. Es realmente un crimen atroz. Simplemente ríndete y serás arrestado. Izumi se paró frente a Orochimaru y los otros tres y pronunció el veredicto con frialdad. Vos. Niña, ¿te conozco? Orochimaru parecía estar sonriendo pero sin sonreír, sintiéndose sorprendido. La chica que apareció de repente enfrente parecía tener solo doce o trece años, probablemente era solo una joven ninja de la aldea oculta de la arena. Sin embargo, antes de que pudiera expresar su posición, Kimimaru a un lado frunció el ceño, dio un paso adelante y lo reganó. No seas grosero con Orochimaru-sama. Antes de terminar de hablar, quería tomar medidas contra Izumi. Kimimaru, por favor da un paso atrás primero. Orochimaru se lamió la lengua y le ordenó a Kimimaru. Estoy muy interesado en esta niña y quiero vivir. No tomas en serio tus acciones y estás matando gente. No será bueno si mueres. Kabuto, ¿puedes manejarlo? Sí, señor Orochimaru. Kabuto estaba secretamente feliz cuando escuchó esto. Estaba algo celoso del hecho de que el Orochimaru siempre había adorado a Kimimaru. Ahora que finalmente tuvo la oportunidad, naturalmente quería presumir. Por favor, cede el paso. Entonces, empujó deliberadamente a Kimimaru y caminó con confianza hacia Uchiha Izumi bajo la mirada ceñuda de este último. Juan mantuvo la calma y se preparó para la situación. No abrió el Sharingan de inmediato porque no quería depender demasiado del poder de esos ojos, pero planeaba aprovechar esta oportunidad para ejercitar su capacidad de combate real tanto como fuera posible. Vaya. En ese momento, Kabuto de repente se activó y atacó al oponente como un rayo. No usó armas como kunai, shuriken o espadas ninja, sino que usó sus propias manos para hacer shurikens. Sus palmas estaban envueltas con una capa de chakra azul y lanzó un ataque similar a una tormenta contra Izumi. Sus manos eran como un par de bisturíes, precisos y mortales. Bisturí de chakras. Esta es una habilidad desarrollada por el propio Kabuto, que puede usarse como ninjutsu médico para tratar enfermedades y salvar vidas, o también puede usarse en combate para destruir los músculos y meridianos del enemigo. Es un genio nada menos que Kimimaru. ¿Eh? Uchiha Izumi sintió mucha curiosidad cuando entró en contacto con ese ninjutsu por primera vez. Así que deliberadamente no se defendió, sino que decidió esquivar con su cuerpo, tratando de descubrir la habilidad de Kabuto. Sin embargo, a los ojos de Orochimaru y Kimimaro, Izumi estaba obviamente indefenso contra el ataque de Kabuto y solo pudo esquivarlo confundido. De repente. Maricón. La mano derecha de Kabuto se clavó en el hombro izquierdo de Izumi, penetrando directamente como la punta de un cuchillo perforando el tofu, salpicando mucha sangre. Aunque Kwan inmediatamente retrocedió y se liberó, apareció un profundo agujero de sangre en su hombro izquierdo y brotó sangre caliente. Se acabó Orochimaru, vio esta escena, sonrió, luego se volvió y se fue. Kimimaro también retiró la mirada y siguió de cerca a Orochimaru. Kabuto vio que Orochimaru ya se había puesto en marcha y no quería perder más tiempo, así que sacudió la cabeza hacia Uchiha Izumi y le dijo, Por favor, deja de luchar. Los meridianos de tu cuerpo han sido destruidos por mi bisturí de chakra y ya no pueden hacerlo. Ya no se puede utilizar. Chakra activa el ninjutsu. En otras palabras, ya eres una persona inútil. Antes de terminar de hablar, sacó un trozo de cuerda y trató de atar a Kwan. Sin embargo, ¿en serio? Es una lástima que me hayas golpeado a propósito. Después de todo, si no experimento tu bisturí de chakra, no podré entender su principio. Kwan sonrió levemente, como un desierto. Una flor de lirio en flor. Tú, Kabuto Yaku, si se congeló, su rostro parecía horrorizado. Porque descubrió que la herida en el hombro de Kwan frente a él se había curado a una velocidad visible a simple vista, en menos de unos segundos volvió a su estado original, con la piel clara e intacta, como si nunca hubiera sido herida. ¿Qué resiliencia tan aterradora es esta? ¿Podría esta mujer ser una ninja médica? No, no es posible. Aunque Kabuto no vio el sello del oponente, su cuerpo se curó milagrosamente. Incluso Tsunade Ime, el ninja médico más reconocido en el mundo ninja actual, no pudo hacer tal cosa. ¿Es algún tipo de constitución especial? Esta es la única posibilidad. Al pensar en esto, los ojos de Kabuto se llenaron de alegría. Si la otra parte realmente tuviera algún tipo de físico súper resistente, sin duda sería de gran ayuda para la investigación en curso del oro Orochimaru. De hecho, la suposición de Kabuto era bastante cercana. La razón por la que Izumi tenía la confianza para ser golpeada deliberadamente por el bisturí de chakra de Kabuto fue por las células inmortales trasplantadas a su cuerpo. Las células del maestro Aiko. Capítulo 329 Izumi Uvs Orochimaru Trio, Centro, Se puede decir que la celda de Senju Asirama es la trampa más grande y de mayor alcance en todo el mundo ninja. Su capacidad de recuperación anormal le da a las personas un físico regenerativo fuerte. Incluso si sus manos y pies se rompen en la batalla, pueden curarse rápidamente y recuperar la salud. Y las células inmortales de Aiko son la versión mejorada definitiva de las células de Asirama, y sus efectos se han mejorado enormemente. Para Uchiha Izumi, que ha sido fusionada con las células de Aiko, siempre que no resulte herida de muerte, es un problema menor. Después de recopilar información sobre el ninjutsu del chakra escalpel de Yakuza y Kabuto, Izumi ya no estaba listo para jugar, después de todo, no sería bueno que Orochimaru escapara. Entonces, antes de que Kabuto pudiera recuperarse, Izumi brilló y lanzó un contraataque hacia este último. ¿Eh? Kabuto de repente descubrió que su oponente había cambiado su actitud evasiva y, en cambio, cambio, cambió su impulso y lo atacó ferozmente, lo tomaron por sorpresa y estuvo en peligro por un tiempo. No muy lejos. Orochimaru, que ya se había dado vuelta para irse, también se detuvo y miró sorprendido. Conocía muy bien el talento y la fuerza de Kabuto Yakuza y definitivamente era un genio entre un millón. Inesperadamente, su orgulloso discípulo sería reprimido por una niña de 12 o 13 años. En este momento. Durante la pelea entre Izumi y Kabuto, sus miradas se encontraron en el aire. Tus ojos. Yakuza y Kabuto descubrió de repente que los ojos de la chica frente a él habían cambiado extrañamente en algún momento. Las pupilas negras se convirtieron en tres magatamas rojas. Izumi sonrió levemente y una ola de poder pupilar se emitió desde sus ojos, que invadió la mente de Kabuto a corta distancia. Es el Sharingan. Kabuto reaccionó de repente, pero ya era demasiado tarde, fue golpeado por la ilusión de Izumi en el acto y su cuerpo se estancó. El siguiente segundo. U. Izumi levantó su mano derecha y la pasó por el pecho de Kabuto. Había una capa de chakra azul envuelta alrededor del exterior de su palma, que era extremadamente afilada, y era claramente el bisturí de chakra de Kabuto. En tan poco tiempo, Quan aprendió en secreto su habilidad única usando su Sharingan. Golpear. El rostro de Kabuto estaba lleno de incredulidad y cayó pesadamente al suelo boca abajo. Quan no lo mató, simplemente destruyó los meridianos del cuerpo de Kabuto, lo que le hizo perder temporalmente su capacidad de moverse y convertirse en prisionero. Luego, miró a Orochimaru y a los otros dos. Cuando Orochimaru vio esta escena, no se sorprendió sino que se llenó de alegría, miró a Uchiha Izumi y se dijo a sí mismo. El Sharingan es un raro magatama de tres. No esperaba eso en el mundo ninja, excepto Uchiha Itachi y su además de mi hermano menor Sasuke, en realidad hay miembros supervivientes del clan Uchiha. Sus ojos eran como los ojos de un cazador mirando a su presa, y mientras evaluaba a Izumi, inconscientemente sacó su larga lengua y se lamió los labios. Señor Orochimaru, ¿quieres que mate a esta mujer? Kinimaru frunció el ceño y preguntó. No, este es un buen contenedor. Da la casualidad de que mi cuerpo casi está llegando a su límite ahora. Es hora de conseguir uno nuevo. Orochimaru detuvo la intención asesina de Kinimaru nuevamente y le dio instrucciones a este último. Dijo, tómala, pero recuerda no romper mi contenedor. Pero, Orochimaru-sama. Al escuchar esto, Kinimaru de repente sintió celos, porque a sus ojos, él era el único calificado para convertirse en el contenedor de Orochimaru. Y nadie más. Le dijo con entusiasmo a Orochimaru. Siempre que me lo pidas, estoy dispuesto a dedicar mi cuerpo para tu uso en cualquier momento. ¿Me menosprecias? Por supuesto que no, Kinimaru. Orochimaru sonrió y dijo reconfortantemente. Tu cuerpo es el mejor, así que naturalmente lo guardaré para la última vez. No te preocupes, tú y yo estaremos juntos para siempre. Señor Orochimaru, Kinimaru sintió todo su cuerpo. Estaba en shock, y allí había lágrimas en sus ojos. Para él, Loro Orochimaru es el significado total de su vida en este mundo, y ser reconocido por este último es algo extremadamente feliz. Después de reunir su entusiasmo, Kinimaru caminó paso a paso hacia Uchiha Izumi y en el proceso se quitó la camisa, dejando al descubierto los fuertes músculos de la parte superior de su cuerpo. Simplemente peleemos. ¿Necesitas quitarte la ropa delante de las chicas? Cuando Izumi vio los músculos de Kinimaru, su cara se puso roja y se quejó. Lo siento, para facilitar el uso de mis habilidades, normalmente me quito la camisa antes de pelear. Kinimaru estaba tranquilo y confiado, y le mostró un lado educado a Izumi. Solo lo escuchó decir, desde que has estado expuesto, la habilidad es el Sharingan del clan Uchiha. Para ser justos, déjame decirte también mi habilidad. Una vez fui miembro del clan Kaguya de la aldea oculta de la niebla, y mi límite de herencia de sangre se llama Corpse Bain, que es una habilidad para usar. Tus propios huesos. Esperaba que fuera una pelea justa. Porque quiere que el oro Orochimaru vea que él con las venas del cadáver es más superior y mejor contenedor que Uchiha Izumi con el Sharingan. ¿Es el clan Kaguya el que fue exterminado por la gente de alto nivel de la aldea oculta de la niebla por lanzar una rebelión? Hablando de eso, nuestro clan Uchiha también sufrió el mismo destino. Al escuchar esto, Izumi no pudo evitar suspirar. Por Kinimaru, esta era su primera vez. Los extraños que conocieron también se sintieron un poco más inexplicables. Dejemos de charlar aquí. Ten cuidado. Pero Kinimaru no quería seguir charlando sobre este tema, así que levantó su mano derecha directamente y solo escuchó algunos sonidos de antes de disparar una bala desde la punta de su dedo hacia Izumi. Lo mismo. 10 dedos perforando balas. Esta técnica es similar a la técnica del camión de agua hierro del clan Uniden de la aldea oculta de la niebla, excepto que el líquido es reemplazado por huesos y ataca a enemigos distantes como si dispararan balas. Con la capacidad de las venas de los huesos del cadáver, Kinimaru puede crear huesos de dedos ilimitados, transformarse en una ametralladora humanoide y disparar fatalmente a los enemigos. Vaya. Los ojos de Quan estaban enfocados y con la visión super dinámica del Sharingan, podía ver claramente las trayectorias de vuelo de todos los huesos de los dedos, por lo que usó sus habilidades corporales para esquivarlos uno por uno. Maricón. Los huesos de los dedos que faltaban golpearon la roca no muy lejos y, de hecho, penetraron en la roca de varios metros de espesor, dejando un agujero oscuro. Es concebible que si uno es alcanzado por una bala perforadora de 10 dedos, un cuerpo humano de carne y hueso definitivamente sea disparado en un colador. El Sharingan es realmente poderoso. Kinimaru no se sorprendió al ver a Izumi esquivar su ataque, sino que se llenó de espíritu de lucha y corrió hacia Izumi sin decirle una palabra. U. Sacó un cuchillo de hueso de su brazo izquierdo y, combinado con sus fluidas habilidades físicas, atacó violentamente a Quan. Los huesos de Kinimaru se forman manipulando las células óseas y los osteoclastos del cuerpo para controlar la concentración de calcio, y son incluso más duros que el acero. Su cuchillo de hueso puede cortar fácilmente la mayoría de las armas, e incluso las herramientas ninja hechas de metal conductor de chakras son difíciles de competir. Sin embargo, Izumi no tuvo miedo en absoluto. Sacó el Tenburyuken de las dos espadas detrás de su espalda con su revés y se dirigió directamente hacia Kinimaru. Capítulo 330 Izumi vs Orochimaru Trio, Parte 2 Van. El cuchillo de hueso chocó con el Tiambul y Ujiyan, emitiendo un sonido claro que atravesó las nubes, acompañado de chispas volando. Kinimaru aprendió la lección de Kabuto y no miró a Izumi a los ojos en absoluto, sino que luchó contra él observando los pasos de este último y confiando en su propio oído para juzgar los movimientos de Izumi. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. En menos de 10 segundos, los dos pelearon cientos de veces y sus movimientos fueron tan rápidos que sólo se podían ver imágenes residuales. Este chico es increíble. En el proceso de luchar contra Kinimaru, Izumi se asustó cada vez más y gradualmente dejó de lado la arrogancia que se revelaba inconscientemente en su corazón. Ahora, después de trasplantar las células inmortales de Aneiko, su fuerza física es muy superior a la de la gente común y, junto con la visión dinámica que aporta el Sharinan y la bonificación del arma divina Tenbur Yuken, es suficiente para hacerla más fuerte en los enfrentamientos de Taijutsu. Su único defecto es que tiene muy poco combate real y carece de experiencia. Y su oponente, Kinimaru, es un genio del Taijutsu muy talentoso y experimentado. Incapaz de usar sus ojos y en gran desventaja, confió en su rica experiencia práctica y las características de las venas de su propio cadáver para resistir el feroz ataque de Uchiha Izumi. Luego, después de familiarizarse con las tácticas del oponente, Kinimaru rápidamente lanzó un contraataque, tomando a Izumi con la guardia baja. Venas de cadáver danza de los sauces. Swish, swish, swish. En cierto momento, unos espolones de hueso largos y afilados sobresalieron de las palmas, codos, espalda y rodillas de Kinimaru, como una espada afilada. El cuerpo de Kinimaru saltó, como si bailara, y lanzó una serie de ataques contra Uchiha Izumi. ¿Qué? Izumi se sorprendió. Frente al extraño ataque de alta velocidad de Kinimaru, los seis magatamas en sus ojos giraron tan rápido que ni siquiera podía ver con claridad. Puf puf. El movimiento de su mano se ralentizó un poco y, de repente, unos espolones óseos la arañaron varias veces, lo que le provocó varias heridas impactantes y sangrado. Bebe. En la situación crítica, Izumi gritó y vertió chakra en la espada Temburju en su mano. La hoja de la espada Kusanagi de repente se expandió y se extendió hacia adelante infinitamente. En un segundo, la espada se extendió por más de treinta metros, obligando a Kinimaru a salir y golpear una enorme roca. ¿Eh? Exclamó Orochimaru, y luego notó la espada Kusanagi en la mano de Izumi. Como coleccionista y entusiasta de la espada Kusanagi, ha estado buscando esta espada única en todas partes, y la espada Amanagaun que usó para matar a Kaze Kagerasa es su favorita. Inesperadamente, esta chica del clan Uchiha también tiene una espada Kusanagi. No, son dos. Orochimaru miró detrás de Izumi y de repente descubrió que su segunda espada Kusanagi era muy similar a la espada Amanagaun que tenía en la mano. ¿Es una coincidencia? En cualquier caso, Orochimaru está cada vez más interesado en Izumi, ya sea su cuerpo o su espada, los quiere todos. Después de obligar temporalmente a Kinimaru a regresar. Útil de Kuan respiró hondo para calmar la respiración fluctuante en su cuerpo, y luego inmediatamente formó un sello. Las células inmortales de su cuerpo surtieron efecto de inmediato, permitiendo que sus heridas sanaran rápidamente. ¿Qué debo hacer? ¿Quiero encender el Kaleidoscopio eterno? Este pensamiento pasó por la mente de Kuan. Sabía que una vez que usara el poder del Kaleidoscopio, la batalla perdería todo suspenso en un instante. Frente a esos ojos, incluso un genio como Kinimaru sería incapaz de defenderse. No, no se puede hacer. Debes saber que la otra parte solo tiene el límite de herencia de sangre de las venas del cadáver, y ella tiene las células Sharingan y Saje, que se puede considerar que poseen el linaje de los clanes Uchiha y Senju. Si no puedes derrotar a Kinimaru ni siquiera con esto, sería demasiado vergonzoso. Pensando en esto, Kuan abandonó la idea. Apretó los dientes y sus ojos se volvieron firmes. Vaya. Izumi una vez más corrió hacia Kinimaru con su espada, pero esta vez, era más hábil en el uso de los poderes de su cuerpo. Además del Sharingan, también le dio pleno juego al papel de las células de Aiko. Es inútil. No importa cuántas veces pelees conmigo, siempre perderás. Mientras reprimía a Izumi, Kinimaru usó palabras para confundir su mente, al mismo tiempo, fue despiadado con sus manos y usó la más poderosa Corpse Vein and Tsubaki Dance. Lo vi usando varios cuchillos de hueso para sostener al Tian Bull y Ujihan de Kuan, luego empujó su codo hacia adelante y una lanza de hueso que surgió de su codo atravesó el pecho de Kuan. No olvidó las palabras de Orochimaru, por lo que no apuntó al corazón de Izumi, sino que se desvió unos centímetros hacia un lado. Con la capacidad de recuperación de esta mujer, no debe ser un gran problema. Sin embargo, Kuan no dejará que esté a su merced. Bebe. Frente al espolón óseo que se aproximaba, dejó escapar un trago claro, levantó la otra mano en un puño y le dio un punetazo. ¿Estás loco? Cuando Kinimaru vio esta escena, se burló en su corazón. Sus espolones óseos eran más duros que el acero y la otra parte en realidad quería pelear con carne y sangre, solo espere hasta que la palma de su mano fuera penetrada. Sin embargo, lo que no esperaba fue... Tsk Tsk. Cuando Kuan golpeó, un poderoso flujo de aire salió de su cuerpo, envolviéndose alrededor de su puño, formando una fuerza indestructible. Extraña fuerza. Entonces, en el momento en que el puño y los espolones óseos chocaron, con un sonido nítido de click, ante los ojos sorprendidos de Kinimaru, sus espolones óseos se agrietaron y se convirtieron en polvo. Pero el golpe de Izumi todavía tenía su poder y golpeó el hombro derecho de Kinimaru. Auge. Kinimaru de repente dejó escapar un gemido y salió volando como una bolsa de trapo, luego de aterrizar en el suelo, pateó hacia atrás más de 10 metros antes de poder estabilizar su cuerpo. ¡Qué poder tan aterrador! En ese momento, tenía una expresión de miedo en su rostro y entró en pánico por primera vez. Pero en ese momento, Kuan, que había tomado la delantera y no mostró piedad, había atacado de nuevo. Kinimaru rápidamente cayó en desventaja y gradualmente se fue agotando. Sonido metálico. En otra pelea con espadas, apenas usó el cuchillo de hueso que tenía en la mano para sostener al Tianbul y Ujian de Kuan. En algún momento, su cuchillo de hueso tenía grietas de diferentes tamaños y la hoja estaba cubierta de grietas. No importa cuán duros sean los huesos, siguen siendo huesos, ¿cómo se pueden comparar con un arma mágica como la espada Kusanagi? Cuando Kinimaru descubrió esto, su mirada pasó inconscientemente por la espada de Tenburyuken. La suave superficie de la hoja, parecida a un espejo, reflejaba un par de ojos escarlatas Sharingan, que se encontraron con la mirada de Kinimaru en ese momento. No es bueno. Kinimaru gritó en su corazón que algo andaba mal, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Izumi Uchiha utilizó con éxito el espejo de Tenburyuken para reflejar el poder de su Sharingan en los ojos de Kinimaru y desató un genjutsu sobre este último. Kinimaru quedó atónito por un momento, permaneciendo allí sin comprender. Auge. Izumi reunió fuerzas y golpeó a Kinimaru con otro golpe extraño, golpeándolo en el pecho y enviándolo a volar. Auge. Kinimaru cayó al suelo y rodó hasta los pies de Orochimaru, escupiendo una gran bocanada de sangre, quien ya estaba gravemente herido. Es perfecto. Orochimaru no le prestó atención al subordinado herido de inmediato, en cambio, sus ojos brillaron y miró a Uchiha Izumi, como si quisiera comérselo vivo. La actuación de Izumi acaba de convencer a Orochimaru de que este era el cuerpo perfecto que estaba buscando y la elección perfecta para convertirlo en un contenedor. La chica frente a ella no solo posee el poderoso poder visual del clan Uchiha, sino que también posee una fuerza y resistencia poderosas que superan a las del clan Senju. Sería aún más perfecto si pudiera despertar al legendario Mangekyo Sharingan como Uchiha Itachi. Mientras Orochimaru miraba fijamente a Izumi y pensaba en lo que quería, el miserable Kinimaru se levantó del suelo con dificultad. Señor Orochimaru, por favor dame otra oportunidad. Nunca volveré a fallar. Independientemente de sus propias heridas, juró luchar desesperadamente contra Izumi. No es necesario, lo haré yo mismo. Orochimaru miró el pecho hundido de Kinimaru, le dio unas palmaritas en el hombro y le indicó que se hiciera a un lado y descansara. Luego, con un destello de luz en sus ojos, activó el chakra en su cuerpo, y la espada nube a Mancon a su lado voló y golpeó directamente a Uchiha Izumi. Inesperadamente, Izumi también agitó su espada hacia el cielo, y la espada a Mancon y un detrás de él también salió volando, chocando con la espada de Orochimaru en el aire. La misma espada Kusanagi de dos tiempos y espacios chispeó en el aire, y el punto muerto continuó. ¿Cómo pudo? Orochimaru vio esta escena y quedó desconcertado. En este momento. Orochimaru. Gritó Izumi, atrayendo su atención. Miró y descubrió que el par de Sharingan de Kuan había cambiado nuevamente en algún momento. Ya no son tres malatamas, sino un complejo patrón de caleidoscopio imbuido de una sensación de misterio. ¿Majetio Sharingan? Orochimaru estaba sorprendido y encantado, luego de reaccionar extendió una mano hacia adelante sin decirle una palabra, de repente, decenas de serpientes venenosas salieron volando de sus mangas, atando el resorte opuesto como una cuerda. Manos de serpiente de sombra latente. Este movimiento es el ninjutsu especializado de Orochimaru, se puede realizar sin formar sellos y es más adecuado para ataques furtivos. No esperaba que tuvieras el Manjekio Sharingan. Es realmente genial. Acepto tu cuerpo, tu espada Kusanagi y tus ojos. Orochimaru anunció con orgullo su victoria, sintiendo que nunca había estado de mejor humor. Cómodo. Cuando mató a Feng Gingluosa hace un momento, su nivel de placer era menos de una décima parte o incluso el 1% de lo que sentía ahora. Primero que nada, tengo que corregirte. Mis ojos no son caleidoscopios, sino, caleidoscopios eternos. Juan estaba enredado por una serpiente venenosa. Parecía que no podía moverse, pero no entró en pánico. En cambio, lo miró con una mirada de lástima a Orochimaru. Bajo la mirada dudosa de Orochimaru, ella continuó. En segundo lugar, no pareces entender la situación. Tú eres el prisionero, no yo. Cuando Izumi terminó de hablar, Junio también vino al lado de Orochimaru. La exclamación de Maro lo sorprendió y se despertó. De repente descubrió que Kuan en el lado opuesto no estaba controlado en absoluto por las manos de serpiente latentes, sino que su cuerpo estaba cubierto de serpientes venenosas, lo que le impedía moverse. ¿Cómo puede ser? Orochimaru parecía horrorizado, no es que no conociera la ilusión del Sharingan, pero él mismo era un maestro de la ilusión y ya había tomado precauciones, obviamente no debería caer en la ilusión. A menos que la ilusión de la otra parte haya excedido su alcance cognitivo. Esa es la forma como es. Capítulo 331 En el sueño rumbo a Konoha sueño mientras Uchiha Izumi murmuraba, la visión de Orochimaru de repente se oscureció y cayó en una pesadilla sin fin. En el sueño, veía su cuerpo decaer y envejecer una y otra vez, muriendo lentamente de vejez en una desesperación sin fin, y su sueño de la vida eterna se hacía a anikos una y otra vez. Golpear. Orochimaru cayó al suelo, su rostro estaba pálido, su espíritu casi colapsó y todo su cuerpo parecía haber envejecido 20 años en un instante. Señor Orochimaru. Kinimaru se sorprendió y, a pesar de sus propias heridas, corrió hacia Uchiha Izumi nuevamente. Aunque no sabía lo que Izumi le hizo a Orochimaru, siempre que interrumpiera su técnica de pupila, podría salvar a Orochimaru-sama. Por ello, Kinimaru no dudó en arriesgar su vida. En el proceso de correr hacia Quan, lo vi estirando la mano detrás de su espalda y sacando con fuerza su columna vertebral, convirtiéndola en una estructura parecida a una enregalera. Gritar. Enregaleras de hueso salieron disparadas de la palma de su mano derecha como una pitón gigante, rodeando el cuerpo de Quan y atándola. Luego, el otro brazo de Kinimaru evolucionó hasta convertirse en una lanza de hueso afilada en espiral y, mientras saltaba hacia adelante, apuñaló con fuerza a Izumi. Danza de doncellas. Esta técnica única de venas de cadáveres se divide en dos partes. Hilo y flor. Primero, se saca la columna para atar al enemigo, haciéndolo incapaz de moverse, y luego los huesos más fuertes se usan como lanzas para atacar. «¡Qué tipo más tenaz!» murmuró Quan con emoción. Cuando vio a Kinimaru vomitando sangre y luciendo decidido mientras corría hacia ella, no pudo evitar sentirse conmovida por su coraje. Sin embargo, esto no significa que será bondadosa y mostrará misericordia. Tsk Tsk Tsk. Una corriente de chakra sustancial brotó repentinamente del cuerpo de Quan, formando rápidamente una estructura esquelética translúcida fuera de su cuerpo. ¡Bam! 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 Las enredaderas en la columna de Kinimaru fueron instantáneamente repelidas por el chakra de Izumi y colapsaron, se cayeron de su cuerpo y ya no pudieron formar una restricción efectiva. Inmediatamente después, el chakra de Izumi creó un escudo de varios metros de altura y, con un estallido, chocó con la lanza más fuerte de Kinimaru. ¿Qué es eso? Kinimaru estaba horrorizado, porque vio vagamente un enorme esqueleto rojo translúcido aparecer afuera de Izumi, sosteniendo un escudo, bloqueando su ataque. Esta es la forma inicial de Susanoo. Kinimaru pronto descubrió que después de que su lanza de hueso fue bloqueada por el escudo de chakra, era como si estuviera atrapado en un atolladero y ya no podía avanzar ni un centímetro. ¡Uh! En ese momento, el esqueleto gigante levantó su otra mano grande y abofeteó a Kinimaru, haciéndolo vomitar sangre nuevamente y volar hacia atrás. Después de derrotar a Kinimaru, Izumi no se detuvo, sino que planeó matar a Orochimaru, la escoria aquí, de una sola vez. Entonces, ¡uf! Bajo el control de su chakra, la espada nube Amazon voló por el aire y apuñaló directamente en el corazón de Orochimaru. En ese momento, todavía estaba atrapado en la ilusión de Quan, incapaz de defenderse, estaba a punto de ser apuñalado en el corazón con una espada y murió repentinamente en el acto. Ocurrió una escena extraña. En los ojos sorprendidos de Quan, una fuerza invisible y desconocida bloqueó su técnica de espada voladora, causando que la espada nube Amancon se detuviera abruptamente a sólo 10 centímetros del corazón de Orochimaru. No sólo eso, impulsado por esa fuerza inexplicable, Yang con Yungian en realidad se dio la vuelta y voló hacia su dueño Quan a una velocidad más rápida. ¿Qué pasó? ¿Es algún tipo de plan de respaldo de Orochimaru? Izumi estuvo confundido por un momento. Frente a la espada voladora entrante, Izumi inconscientemente movió la gran mano de Susanoo para agarrar la espada nube Amancon en su mano. ¿Quién hubiera pensado que, impulsada por esa fuerza desconocida, la espada era tan poderosa que en realidad atravesó la gran mano de Susanoo y continuó volando hacia el cuerpo de Izumi? Izumi finalmente cambió su expresión, sin preocuparse más por Orochimaru, y rápidamente activó todo el poder del eterno malgetio para enfrentar el ataque de la espada voladora. No muy lejos. Orochimaru, quien afortunadamente escapó de la tortura genjutsu de Izumi, estaba empapado de sudor y estaba a punto de desplomarse mientras se tambaleaba. Señor Orochimaru. Kinimaru y Yakushi Kabuto, quienes también resultaron gravemente heridos, se apresuraron a sostener a Orochimaru antes de que cayera al suelo, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Salgan de aquí. Primero Orochimaru miró a Izumi con miedo y les ordenó a los dos. Los tres huyeron a toda prisa y pronto desaparecieron en el vasto desierto. Maricón. No mucho después de que las tres personas se fueran, el Susanoo de Izumi fue perforado por completo y la espada nube Amazon atravesó su corazón con un gesto imparable. En el momento crítico. Una mano delegada se extendió desde un costado y se detuvo en el pecho de Quan, sosteniendo con fuerza la hoja de la espada Tian Kong Yun con cinco dedos. La punta de la espada kusanagi más afilada del mundo no podía dejar ningún rastro en la piel de esa mano, como si se hubiera convertido en una espada de juguete de plástico en ese momento. Maestro, Quan se giró sorprendido y vio el rostro familiar de Yuyan. La mano de Yuyan tembló y el poder envuelto alrededor de la espada se dispersó, y luego la espada regresó a la mano de Quan. Maestro, ¿qué pasó en esa situación hace un momento? Preguntó Quan en estado de shock. En el largo río del tiempo, la historia más importante que ha sucedido no se puede cambiar. Orochimaru tendrá un gran impacto en el mundo ninja en el futuro cercano. Si lo matas aquí, entonces la historia futura cambiará, lo que llevará a el colapso del orden original del mundo. Por lo tanto, simplemente intentaste matarlo con fuerza, lo que provocó la reacción del poder del mundo. Yuyan sonrió levemente y pacientemente le explicó la razón a Quan. Así que eso es todo. Quan escuchó esto y asintió al darse cuenta. Finalmente entendió a qué se refería Yuyan cuando afirmó ser un turista en el largo río del tiempo. Los turistas pueden presenciar la historia, pero no pueden cambiarla. A menos que sea una persona insignificante como Izumi, esté muerta o no, no tendrá ningún impacto en el futuro del mundo ninja. Por eso Yuyan la salvó. Vamos, es hora de ir a Konoha. Pronto, comenzarán los exámenes Chunin, y entonces se le han muy animado. Después de llegar a Konoha, tengo una nueva misión para ti, le dijo a Iko a Izumi, luego tomó la iniciativa. Y caminó hacia el este. Había estado observando en secreto hace un momento y fue testigo de todo el proceso de la batalla de Quan contra el trío de Orochimaru. Estaba bastante satisfecho con su actuación, por lo que podía confiar más en Quan y dejarla ayudar a hacer más cosas. Maestro, espérame Quan rápidamente corrió tras él. Aquí, solo quedaron las rocas y el suelo que habían sido destruidos por el ninjutsu, así como los cuerpos de Kazekage Rasa y un grupo de ninjasambú de la aldea oculta de la arena. En la carretera. Señor, Aiko, me está pidiendo que realice los exámenes Chunin para recopilar información. Quan siguió a Yuyan, adivinando con curiosidad en su corazón. Yuyan vio los pensamientos de Quan. Este año es el año 61 de Konoha. Se suponía que Izumi tendría 18 años, pero debido a que viajó directamente desde el año 56 de Konoha, todavía tiene 13 años, que es aproximadamente la misma edad que los 12 pequeños hombres fuertes de Konoha en este momento. Tiempo. Si Izumi pretendiera ser un genin de una pequeña aldea ninja y se colara en el examen Chunin, no habría ningún problema. Pero Yuyan no tenía ese plan. Tu fuerza ya es mucho mayor que la de tus compañeros. Si te piden que tomes el examen Chunin, el resultado no será sospechoso y no tendrá el efecto de entrenarte. Pero, le dijo a Iko a Izumi, y luego cambió de tema. También vi en el largo río del tiempo que esa persona regresará a Konoha después de 5 años. ¿Esa persona? Maestro, ¿te refieres a... Uchiha Itachi? Soltó Izumi en shock. Capítulo 332 Dios de los jugadores en la calle Tansushi, Itachi se unió a la organización Akatsuki. Pronto, aprovechará el caos en Konoha para colarse en la aldea con sus socios. El propósito de su viaje no es solo visitar a su hermano Sasuke. Pero también como espía, transmite cierta información a la alta dirección de Konoha. Yui correspondió a las dudas de Izumi y le dijo. Itachi, como Orochimaru, son figuras que tendrán un impacto importante en la historia del ninja. No puedes morir. Sin embargo, esto no te impide ajustar cuentas con él, darle una lección y dar un suspiro de alivio a los miembros de la tribu muertos. Eso es lo que quise decir. Juan apretó los puños y una frialdad brilló en sus ojos. Unos días más tarde. El maestro y el aprendiz llegaron a Konoha con éxito y encontraron un hotel junto al río de aguas termales para establecerse. Al caer la noche, se encienden las linternas. Jefe, por favor tráigame dos tazones de ramen de huevo en la tienda y chiracuramen. Anaiko se sentó en la barra, le tendió dos dedos al jefe y le dijo con una sonrisa. Unos minutos más tarde, tan pronto como se sirvieron los fideos, Uchiha Izumi abrió la cortina, entró a la tienda un poco deprimido y se sentó junto a Aiko. ¿Qué pasa? ¿No encontraste a nadie? Preguntó Yuyan con una sonrisa. Oh, pasé una tarde entera y viajé por la mayor parte del Eafrillaje, pero no vi ninguna señal de Sasuke, dijo Izumi con frustración. Después de la noche del genocidio de hace unos años, al otro era enorme clan Uchiha solo le quedó a Uchiha Sasuke. Si Izumi quiere atrapar a Uchiha Itachi, quien ha regresado a la aldea, debe contactar a Sasuke de antemano y monitorear al niño para conocer el paradero de Itachi. Por supuesto que no puedes encontrar a nadie, porque el equipo 7 de Sasuke partió hacia la Tierra de las Olas para realizar una misión no hace mucho. Vamos, come este plato de fideos primero para llenar tu estómago, dijo Anaíko mientras hablaba, mientras empujando un plato de ramen frente a Izumi. ¿El país de las olas? Juan escuchó esto y tuvo alguna impresión de este país. Parecía ser un país insular tropical ubicado en las aguas sureste del País del Fuego. Que descanses bien por la noche después de comer los fideos. La tarea que te doy es partir hacia el país de las olas mañana, encontrar al equipo 7 y traerme a alguien, dijo Yuyan algo misteriosamente. Al día siguiente, temprano en la mañana. Maestro, no se preocupe, definitivamente completaré la tarea. Izumi estaba lleno de confianza. Después de hacerle su promesa a Aiko, inmediatamente partió hacia el País de las Olas. Buen viaje Yuyan agitó la mano y observó como la espalda de Quan se alejaba. La persona que quería que Izumi trajera de regreso era, naturalmente, el chico al lado de Momochi Zabuza que tenía el límite de sucesión de sangre de liberación de hielo, Aku. Al igual que Uchiha Izumi, Aku también es una persona insignificante en la historia del mundo ninja, pero también es un genio que murió por lástima. De hecho, antes de llegar al tiempo y espacio originales, Yuyan se dio cuenta de un problema. En su mundo paralelo, debido a su nacimiento repentino, una serie de efectos mariposa desencadenados por él pueden llevar a que muchos jóvenes talentosos de generaciones futuras no nazcan. Mundo. Por lo tanto, uno de los propósitos de Yuyan al venir al tiempo y espacio original esta vez es salvar las vidas de jóvenes talentosas como Quan y Bai tanto como sea posible sin cambiar la historia, y luego, cuando se vaya de aquí, salvarlas. Recuperar a Penglai de otro mundo. Yuyan está muy aliviado por Quan. Con su fuerza, incluso si se enfrentará al equipo 7 liderado por Kakashi al mismo tiempo, Zabuza, el duro blanco y el grupo Kado, definitivamente sería más que suficiente. En caso de que suceda algo inesperado, Izumi todavía conserva la técnica del trueno volador que le dejó Yuyan, que le permite viajar miles de millas y aparecer junto a ella en un instante. Antes de que Quan regresara, Yuyan no iba a quedarse en el hotel a esperar, pero tenía otros planes. Hablando de eso, desde que llegó a tiempo y espacio original, desde presenciar la batalla final entre Asirama y Madara hasta llegar a Konoha ahora, ha viajado en el tiempo durante más de 50 años, pero nunca ha visto a esa mujer. Tsunade. Quizás sea hora de conocerla. Después de todo, en el mundo paralelo, ella es su esposa. Si Aiko recuerda correctamente, Tsunade durante este periodo debería quedarse cerca de la calle Tansu en la Tierra del Fuego, jugando y bebiendo todo el día, o escondiéndose de sus acreedores. Pensando en esto, la figura de Aiko desapareció en un remolino de tiempo y espacio, y usó su poder divino para salir de Konoha y dirigirse a la calle Tansu. Unas pocas horas después. ¿Es esta la calle Tansu? De hecho, es una ciudad próspera. Yuyan se paró en la galera y miró la buliciosa ciudad de abajo. Cuando llegó a la calle, su destino estaba claro y se dirigió directamente al casino. Tsunade Ime, como la legendaria Sanin de Konoha, su fama se ha extendido durante mucho tiempo por todo el mundo ninja. Y en el círculo de los jugadores, incluso se la conoce como la oreja gorda y se puede decir que es una gran estrella. Es lógico que una mujer así no sea nada difícil de encontrar y, siempre que aparezca, definitivamente causará sensación. Pero, de hecho, a lo largo de los años, para evitar a las personas que le prestaban dinero, Tsunade a menudo usaba la técnica de transformación para aparecer en su adolescencia, 30 o 40 años, y su paradero era aún más errático. Lugar, se puede decir que está deambulando para cometer delitos. En tales circunstancias, ni siquiera el acreedor pudo encontrarla, y mucho menos nadie más. Por lo tanto, Aiko decidió sentarse y esperar, sin ir a ninguna parte, solo esperando aquí a que llegara Tsunade. Entonces, en tan solo unos días, Yuyan se convirtió en el dios del juego en el Danfuestri Casino. Con su clarividencia de Gyakugan, la capacidad de leer la mente de su ojo reencarnado y su buena suerte inata, casi siempre gana todas las apuestas y arrasa en todo el casino. Durante este periodo, muchas personas sospecharon que Yuyan quería causarle problemas, pero Yuyan solo reveló un poco de su fuerza, y esas personas abandonaron sus pensamientos con una expresión de horror en sus rostros. El dueño del casino estaba muy preocupado. Si Yuyan seguía ganando así, todo el casino podría arruinarse. Afortunadamente, Yuyan se detuvo cuando vio la oportunidad y se detuvo a tiempo después de hacerse un nombre. Luego, como VIP, se alojó en una lujosa habitación del casino y le sirvieron deliciosas comidas y bebidas. Aiko ordenó a la gente del casino que le avisaran tan pronto como apareciera Tsunade. Pasaron dos días más. Esa mujer finalmente apareció. En la sala, más de una docena de jugadores estaban sentados de rodillas a ambos lados, en el asiento principal entre ellos estaba un joven de largo cabello blanco y vestido con una túnica blanca. Después de recibir la noticia de la aparición de Tsunade, Aiko ordenó al dueño del casino que configurara este juego y esperara a que ella viniera. Al poco tiempo. La puerta corrediza de la habitación fue abierta por una mano dejada pintada con esmarte de uñas rojo, y una hermosa mujer vestida con una cazadora verde con dos coletas rubias entró con una maleta de cuero negro. Su piel clara y su atractiva figura, especialmente los picos ondulados de su pecho, son asombrosos y es difícil apartar la mirada. Tsunade y me está aquí. Capítulo 333 Casinos de mi novia En el momento en que vieron a Tsunade y me, todos los hombres en la habitación, excepto a Aiko, inconscientemente se inclinaron hacia adelante y sus ojos brillaron. No solo por la belleza y figura de Tsunade, sino también por su famoso apodo oveja gorda. Todo el mundo sabía que ella, la virgen repartidora de dinero, volvía a regalar monedas. Efectivamente, Tsunade colocó la maleta sobre la mesa de juego con un sonido de van y luego la abrió con gracia con una mano. Dentro de la caja había montones de billetes verdes, que parecían brillar. Disculpe, ¿puedo cambiar todo este dinero por fichas? Preguntó con audacia y en voz alta, mostrando una sonrisa de confianza. Su alumna Shizune estaba escondida detrás de Tsunade, sosteniendo los hombros de esta última con ambas manos, temblando, con la palabra se acabó escrita en todo su rostro. Porque Shizune sabía que Tsunade-sama era así todo el tiempo, habló elocuentemente antes de entrar al casino, gradualmente dijo tonterías en la mesa de juego y permaneció en silencio después de salir del casino. Ciclo infinito. ¿Esta vez, podrá Tsunade darse la vuelta? Frente a Tsunade, que se acercó a la puerta con confianza, Aiko sonrió, hizo un gesto de invitación y dijo. Por supuesto, siéntate. ¿Oh? ¿Quién eres? ¿Por qué no te he visto antes en esta calle? Tsunade preguntó con curiosidad mientras se sentaba descuidadamente y miraba a Aiko. No hace falta decir que este hombre es bastante guapo y tiene un temperamento muy elegante, lo que da a la gente una sensación de brisa primaveral. Tsunade-sama, este señor es el recién ascendido dios del juego en la calle Tansu. Sus habilidades de juego no tienen rival y nunca ha perdido en la mesa de juego, un jugador a su lado le presentó a Tsunade en voz baja. ¿Dios de los jugadores? Cuando Tsunade escuchó esto, levantó las cejas y de repente se emocionó. La vi mirando a Yuyan con ojos ardientes, como si chispas eléctricas estallaran en sus ojos, y provocativamente le declaré la guerra a este último. Hoy ganaré todo tu dinero y te convertiré en el llamado dios del juego. Pierde todo. Arruinado. Te ves muy motivado, Tsunade, me gusta tu mirada confiada. Respondió Aiko con una media sonrisa. Deja de decir tonterías, ¿dónde están mis fichas? ¿Por qué no has venido todavía? Empecemos. Tsunade se impacientó y agitó la mano, ansiosa por comenzar la batalla en la mesa de juego. Quebrar. Yuyan chasqueó los dedos, la puerta se cerró y el juego de apuestas comenzó oficialmente. Tres horas más tarde. ¿Por qué, por qué? Tsunade parecía pálida, agarrándose a la puerta del casino, sujetándose el estómago e implinándose, y salió paso a paso con dificultad. Su apariencia conmocionó a los transeúntes en la calle, quienes no lo sabían pensaron que había sido intimidada por un grupo de hombres y que algo malo le había pasado. Pero en realidad perdió todo su dinero. No solo eso, también le debía a Yuyan, el dios del juego, 10 millones de tiles. ¡Qué día de pesadilla! Tsunade-sama, ¿estás bien? Shizune tomó la mano de Tsunade con una mano y hizo todo lo posible para bloquear el pecho de Tsunade con la otra para evitar que este último fuera visto. Fui descuidado. El dios de los jugadores es realmente bien merecido. Yuiko, recuerdo este nombre, Tsunade suspiró, aunque su boca se suavizó, todavía no estaba muy convencida en su corazón. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Shizune preocupada, sintiéndose confundida. ¿Qué más puedo hacer? Por supuesto que huiré de inmediato. Es imposible devolver el dinero porque no tengo dinero en absoluto, dijo Tsunade descaradamente. Obviamente no era la primera vez que incumplía una deuda. Los dos dejaron de ver a los peatones en la calle y llegaron a una esquina, vieron a Tsunade formando un sello y con un bang, se convirtió en un adolescente. Su discípula Shizune no tuvo más remedio que utilizar la técnica de transformación y cambió su apariencia. Simplemente huye así. Sin embargo, tarde o temprano me levantaré temprano y volveré para vengar a ese aiko, dijo Tsunade con amargura, y luego se fue descuidadamente. Cae la noche. En la esquina de un casino de la calle Tuanchu, dos mujeres jóvenes estaban sentadas frente a una máquina tragamonedas, adictas al juego. Tsunade-sama, no nos vamos de aquí. ¿Por qué volvemos? Preguntó Shizune en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor por temor a ser reconocida por sus acreedores pasados. No te preocupes, Shizune. El lugar más peligroso es el lugar más seguro. Nadie nos reconocerá. Además, me levantaré dondequiera que caiga. Pégame. Dijo Tsunade. Mientras hablaba, tocó el botón del máquina tragamonedas dura. Luego, los patrones en la pantalla de la máquina comenzaron a desplazarse rápidamente. Bajo la mirada extremadamente nerviosa de Tsunade, la velocidad de desplazamiento de la fila de patrones disminuyó gradualmente y finalmente se detuvo en los patrones de zanahorias, mangos y plátanos de izquierda de derecha. No se encontró nada. Desafortunadamente, estamos muy cerca. Juguemos otro juego. Una palabra tan alentadora apareció en la máquina, con un emoticón de cara sonriente al lado. Punto 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 los ojos de Tsunade estaban apagados e inconscientemente buscó en sus bolsillos, pero no pudo sacar ni una sola moneda. Ahora ni siquiera tenían dinero para cenar. Maldita sea. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba y golpeó con fuerza la máquina tragamonedas, provocando que la máquina emitiera humo y casi se desmoronara. Cuando Shizune vio esto, se asustó tanto que rápidamente agarró a Tsunade y se preparó para huir, de lo contrario, la gente del casino la vería y tendrían que pagar la tarifa de mantenimiento de la máquina tragamonedas. Sin embargo, los dos acababan de dar dos pasos cuando se toparon con una figura alta. Lo siento, no dañamos esa máquina a propósito. Fue un accidente, Shizune ni siquiera vio claramente la apariencia de la otra persona, así que se inclinó y explicó apresuradamente. Junto a ella, las pupilas de Tsunade se encogieron y todo su cuerpo se puso extremadamente rígido. ¿Qué pasó? Shizune finalmente sintió que algo andaba mal. Cuando miró hacia arriba, descubrió que la persona frente a ella era, el dios de los jugadores, Yuiko. Roto. Maestro y discípulo, Tsunade y Shizune, sintieron que sus corazones daban un vuelco y se miraron el uno al otro. Inesperadamente, el acreedor llegó a la puerta tan rápido. Afortunadamente, Aiko no pareció reconocerlos, pero señaló la máquina tragamonedas y preguntó, Lo siento, ¿hay alguien en esta máquina? No, no, por favor. Shizune suspiró aliviada y rápidamente tiró de Tsunade y sus manos se hicieron a un lado para dejar espacio a Yuyan. Yuyan sonrió levemente, pasó junto a ellos dos y luego se sentó frente a la máquina tragamonedas. Shizune tiró de la esquina de la ropa de Tsunade, indicando que aprovechara la oportunidad para escapar rápidamente, pero las piernas de Tsunade parecían haber echado raíces y estaban congeladas allí, inmóviles. Se quedó mirando la pantalla de la máquina tragamonedas, esperando que Yuyan operara. Ella no lo creía, este dios de los jugadores podía jugar a las máquinas tragamonedas, un juego que dependía puramente de la suerte. Yuyan se tocó el bolsillo, sacó una moneda y se dijo a sí mismo, Solo tengo esta moneda en el bolsillo, así que prueba suerte. Espero poder ganar un poco de dinero y tener una buena comida por la noche. Tan pronto como terminó de hablar, tomó la moneda, la sopló y la metió en la máquina tragamonedas. Pronto, empezó a sonar música y aparecieron patrones. Dan, dan, dan. En la increíble mirada de Tsunade, los patrones de la máquina tragamonedas se detuvieron en tres sietes uno tras otro. La pantalla de repente se llenó de magníficos fuegos artificiales y las luces de colores de la máquina tragamonedas brillaron locamente. El siguiente segundo. Chocar. Una gran pila de monedas salió de la salida de monedas y se amontonó en una colina, brillando como un tesoro en la cueva de un dragón. No es mala suerte, se dijo Yuyan, tomó una moneda y la puso nuevamente en la ranura para monedas. Pronto. Vaya, otro montón de monedas salió de la salida de monedas. Bla, bla, bla. En menos de diez minutos, las monedas frente a Yuyan se acumularon tanto que la salida de monedas ya no cabía. En ese momento, la pantalla de la máquina tragamonedas también mostraba que no había suficiente dinero en la máquina y que no se podía continuar jugando. La conmoción aquí, sin saberlo, ha atraído a la mayoría de los invitados al casino. Se reunieron alrededor con expresiones de sorpresa en sus rostros. No podían creer que alguien tuviera tanta suerte. ¿Será que habían manipulado al tigre? Pero después de ver el rostro de Yuyan, todos mostraron una expresión de ya veo. Resulta ser el dios de los jugadores, así que está bien. Por favor, ayúdenme a convertir estas monedas en billetes bajo la mirada respetuosa y entusiasta de todos, Yuyan se levantó y le ordenó al gerente del casino. Por favor, espere un momento, señor dios de los jugadores. Entonces el gerente rápidamente ordenó a la gente que lo hiciera rápidamente, acompañó a Yuyan hasta la puerta con la cintura doblada y observó a este último irse con alivio. Imposible, esto es simplemente imposible, murmuró Tsunade entre la multitud. En su opinión, la suerte de una persona nunca podría ser tan buena. El dios de los jugadores debe haber utilizado algún medio turbio y haber ocultado algunos secretos. Si puede conseguir el secreto de la otra parte, tal vez sea el próximo dios de los jugadores. Pensando en esto, los ojos de Tsunade se iluminaron y caminó hacia Yuiko para alcanzarlo. Yuyan caminó tranquilamente por la calle, admirando los fuegos artificiales en la ciudad mientras caminaba. Durante este periodo de tiempo, estuvo frecuentando los casinos de la calle Tan Chu, no todos en el mundo de los juegos, pero descubrió un nuevo poder y trató de usarlo y dominarlo. Ese es el poder del mundo. Desde que Yuyan se convirtió en inmortal y viajó a través del tiempo, entró en contacto con este poder. En el proceso de luchar con él, gradualmente entró en contacto con algunos campos más avanzados y obtuvo una comprensión más profunda del poder de las reglas del mundo. En la actualidad, el uso del poder del mundo por parte de Yuyan todavía se encuentra en una etapa relativamente superficial, y el efecto mostrado es que tiene buena suerte mucho más allá de la gente común. Este tipo de suerte, si recae sobre una persona común y corriente, es suficiente para que tenga una vida tranquila y se convierta en un ganador en la vida que todos envidian. Este es el mayor secreto de la capacidad de Yuyan para convertirse en el dios de los jugadores. Además, debió haber reconocido a Tsunade y Shizune, después de todo, vino aquí solo por ellas. Sin embargo, los ignoró deliberadamente y montó una obra difícil de conseguir. Si lo que esperaba fuera cierto, Tsunade definitivamente mordería el anzuelo y casi llegaría a su puerta en ese momento. En realidad, junto con el sonido de la respiración de una mujer, un viento fragante vino detrás de Yuyan. Espera. Tsunade corrió frente a Aiko, abrió los brazos para bloquearlo y dijo con determinación. Dime el truco que acabas de usar en la máquina tragamonedas. De lo contrario, te expondré a todos. El verdadero rostro del dios de los jugadores. Simplemente tengo suerte. Yuyan se encogió de hombros, sin querer prestarle atención, caminó directamente alrededor de Tsunade y continuó avanzando. Tsunade estaba ansiosa y, sin decirle una palabra, dio un paso adelante, agarró el cuello de Yuiko con ambas manos y le pidió que le enseñara. Entonces, pequeña, ¿quieres ser tu maestra ahora? Tsunade agarró a Aiko por el cuello, pero él permaneció tranquilo y calmado, y dijo con calma. No es imposible convertirse en mi maestro, pero tienes que pagar la matrícula. Cuando Tsunade escuchó que algo estaba pasando, su rostro de repente se puso feliz, y ella inmediatamente cambió a una mirada, postura halagadora. Yuyan, hermano, no tengo dinero ahora. ¿Qué tal si espero hasta aprender tus habilidades de juego y ganar dinero para pagar la matrícula? Ella sostuvo su corazón en sus manos y miró a Yuyan con entusiasmo. Después de decir eso, le guiñó un ojo lindo. Punto 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 el rostro de Shizune se contrajo cuando vio esta escena, y casi vomitó la comida de la noche anterior. Tsunade-sama, eres realmente un descarado para poder aprender habilidades de juego. Desafortunadamente, la ternura de Tsunade no funcionó con Aiko. ¿Prostitución libre? Eso no está bien. Yuigo miró a Tsunade, sacudió la cabeza, y luego una mirada extraña brilló en sus ojos, y cambió de tema, si no tienes dinero para pagar la matrícula, simplemente usa otras cosas en su lugar. ¿Por qué no te vendes a mí como mi novia? Después de todo, parece que solo vales mucho dinero. Cuando Tsunade escuchó esto, su expresión cambió repentinamente, pero rápidamente se adaptó a la situación con una mirada de pánico y gritó en voz alta. ¿Qué dijiste? Transformación. No lo olvides. Me debes 10 millones. Si no los pagas en un día, el interés se duplicará. Tsunade se estremeció y su rostro cambió varias veces, desde sorpresa, pánico hasta finalmente abatimiento, y se detuvo por completo. Miró a la multitud a su alrededor, agarró la mano de Yuyan y lo llevó a un rincón deshabitado, y luego usó la técnica de transformación para volver a su apariencia original. Dime, ¿qué quieres? Se cruzó de brazos y trató de mostrar una actitud dura mientras negociaba con Yuyan. Si no recuerdo mal, pareces una anciana de unos 50 años, ¿verdad? Incluso si aceptas ser mi novia y usas tu cuerpo para pagar la deuda, ¿será una vaca vieja comiendo pasto joven, o lo haré yo? ¿Sufrir más? Comentó a Iiko mientras se tocaba la barbilla con la mano y miraba la figura de Tsunade. Bastardo, Tsunade finalmente no pudo soportarlo más, se arremangó y estaba a punto de darle una lección a este tipo que no conocía las reglas del cielo y la tierra. Se acabó. Al ver esta escena, Shizune no pudo evitar llorar por Aiko. Lo más tabú para Tsunade-sama es que otros critiquen su edad delante de ella, y mucho menos se burlen de ella por ser una anciana. Este Yuyan va a tener mala suerte. Capítulo 334. Se aprovecharon de Tsunade, una esquina desierta de la calle Tansu. ¡Uh! Los ojos de Tsunade brillaron con frialdad y le dio un puñetazo a Yuiko en la cara. Este golpe fue rápido y duro, si se llevaba a cabo, Yuyan probablemente perdería varios dientes y no podría comer durante medio mes. Durante tantos años, Tsunade ha estado caminando en el mundo ninja con el sobrenombre de Gran Oveja Gorda y a menudo ha tenido grandes deudas. Es imposible decir que ningún hombre quiera aprovecharse de ella y obligarla a usar su cuerpo para pagar la deuda. Pero hasta ahora nadie lo ha conseguido. Porque cada vez, Tsunade usó sus puños de hierro para enseñar severamente a aquellos hombres que tenían malas intenciones contra ella. Cuando los golpearon hasta que les magullaron la nariz y les hincharon la cara, y se arrodillaron para suplicar misericordia, de repente recordaron que esta mujer fue una vez uno de los tres ninjas. Incluso el famoso y lujurioso inmortal Jiraiya no pudo aprovecharse de Tsunade, y mucho menos de otras personas comunes y corrientes. Sin embargo, Aiko no es una persona común y corriente, ni un falso sabio como Jiraiya. Es un verdadero inmortal. Roto. Solo se escuchó un sonido nítido y el golpe de Tsunade fue interceptado por Yuiko a menos de 3 centímetros de su rostro. Pero... ¿Qué, quieres tomar medidas contra la deuda? Aiko tomó la muñeca de Tsunade y preguntó con una media sonrisa. ¿Eh? ¿Qué gran fuerza? ¿Podría este tipo también ser un ninja? Tsunade se sobresaltó y trató de liberarse de las ataduras de Yuiko, pero la mano de este último era como unos alicates de hierro, atrapándola con fuerza, haciendo que sus brazos no pudieran moverse. ¿Obligarme a actuar? Tsunade estaba un poco enojada y, sin pensarlo mucho, levantó la otra mano y volvió a golpear a Yuiko. La diferencia es... Auge. Esta vez, una poderosa corriente de aire salió de su puño, como una espada de viento, causando dolor en la cara de la gente. No es bueno. Shizune se sorprendió al ver esta escena, porque conocía muy bien el poder de la extraña fuerza. Cuando Tsunade-sama está enojada, usará este movimiento, es un ninjutsu aterrador que puede derivar una pared de un solo golpe. Aiko no pareció darse cuenta del peligro, pero abrió la palma de su otra mano y la envolvió alrededor del puño de hierro de Tsunade como si fuera un trozo de tela. El momento en que los puños y las palmas se encuentran. Auge. Después de un sonido sordo, un flujo de aire aún mayor se extendió en todas direcciones, centrado en Tsunade y Aiko. Shizune fue la primera en llevar la peor parte y fue tomada por sorpresa, gritando y siendo arrastrada por el flujo de aire. Cuando estabilizó su cuerpo y volvió a mirar, no pudo evitar respirar. Donde estaban los dos, el suelo bajo sus pies estaba agrietado, apareciendo grietas en forma de telaraña, y las grietas también se extendieron a las paredes circundantes. Lo que más sorprendió a Shizune fue que Aiko volvió a atrapar el puño de Tsunade. Además, todavía luce casual, con su largo cabello blanco ondeando en el aire, lo que resalta aún más su temperamento de otro mundo. ¿Cómo es posible? Tsunade parecía sorprendida, esta era la primera vez en tantos años que alguien se haría apoderado de su extraño poder desde el frente. Olvídalo si no devuelves el dinero, e incluso golpeas al acreedor. Si este tipo de mal comportamiento se extiende, incluso Tsunade indeberá su reputación arruinada, ¿verdad? Aiko agarró las manos de Tsunade con ambas manos en las suyas. Se fue y la miró condescendientemente. Dijo a la ligera. ¿Qué quieres? Preguntó Tsunade con los dientes apretados. En ese momento, finalmente se dio cuenta de que esta vez se encontraría con un problema difícil. No solo no podría pagar la cuenta, sino que tampoco podría escapar y estaría en un gran problema. Inconscientemente, estaba cubierta de sudor frío. No dije que mientras acepte ser mi novia, no solo olvidaré el pasado y cancelaré tus decenas de millones de deudas, sino que también puedo enseñarte habilidades de juego. Dijo Yuyan en un tono seductor. Tono. Los dos estaban enredados a quemarropa, mirándose como una pareja enamorada. Imposible. Detentos delirios. Se negó Tsunade, prefiriendo morir. Aiko sabía que ella respondería de esta manera. Después de todo, Tsunade en su impresión siempre fue una mujer con una personalidad extremadamente fuerte. Por eso, usó sus palabras sabiamente. No te preocupes, creo que tal vez no lo dije con suficiente claridad y te hice malinterpretar. Eres mi novia solo de nombre, solo entre tú y yo. No tengo la intención de publicitarlo en el mundo exterior. Además, no te tocaré, y mucho menos restringiré tu libertad personal. Después de decir estas palabras, Yuyan tomó la iniciativa de aflojar las manos que sostenían el puño de Tsunade. Entonces, ¿de qué te beneficiarás haciendo esto? Tsunade parecía sospechosa, completamente incapaz de entender el comportamiento de Yuiko. Jaja. A Naiko sonrió, y después de abrir el apetito de Tsunade, continuó. La nieta del primero KG, el último miembro del clan Senju, uno de los legendarios Sanin, el mayor ninja médico, y lo más importante es Tsunade. Y me, la mujer más bella del mundo ninja. ¿No es suficiente que esa mujer sea mi novia nominal? Así, ya puede satisfacer mi vanidad. Tsunade escuchó. Se quedó atónito por un momento, e incluso se sonrojó. Un poco. Se dejó llevar un poco por el golpe de Yuyan, pero no esperaba que la boca de este chico fuera bastante dulce. Al ver la mirada orgullosa de Tsunade, a Naiko repentinamente cambió de tema y dijo. Además, soy el dios de los jugadores en la calle Tansu. Soy guapo y rico, y hay muchas mujeres jóvenes y hermosas a mi alrededor. Después de todo, tú también tienes 50 años. ¿Cuántos años tienes, no solo tu abuela, sino también mi tía, cómo podría interesarme tu cuerpo? Con cada tirón y empujón, el viejo cabrón cayó en su trampa. Cuando Tsunade escuchó esto, su rostro de repente se oscureció y quedó muy sorprendida. ¿Qué te parece, estás de acuerdo con mi propuesta? Si no estás de acuerdo, tendré que ir a Konoha para publicitar el hecho de que golpeas a la gente si no pagas la deuda. A Naiko le envió a Tsunade ultimátum. Tsunade no tuvo otra opción. Está bien, te lo prometo, apretó los dientes y dijo. La gente tenía que inclinar la cabeza bajo los aleros y, al ser manipulada por Yuyan, ella solo podía ceder ante él. Y como dijo Yuyan, ella no tiene nada que perder, solo es una novia de nombre. Piénselo de esta manera, en realidad, ganó mucho dinero. Shizune, ven aquí. En ese momento, Yuyan saludó a Shizune a su lado. Shizune duró por un momento, luego caminó hacia Yuyan con cierta ansiedad, y luego vio a este último sacando un fajo de billetes de su bolsillo, que se estimó conservadoramente en más de 10.000 tiles. Toma el dinero, encuentra un buen hotel, reserva dos habitaciones, compra algo de comida deliciosa, toma un baño caliente y descansa bien. Recuerda, no le des dinero a Tsunade, advirtió a Aiko con cuidado, y finalmente miró a Tsunade. Señor Aiko, Shizune sintió dolor en la nariz y se conmovió inexplicablemente. Sin saberlo, la palabra señor se agregó al título de Aiko. Vivo en la habitación de invitados del casino. Si quieres aprender a jugar, ven a verme. Después de que Yuyan soltó estas palabras, dejó de demorarse y se dio la vuelta para irse resueltamente. ¿Realmente se fue? Tsunade miró la figura de Aiko que se alejaba y no pudo evitar quedarse atónito. Ese tipo realmente no se quedó para hacer ningún enredo, sino que simplemente las dejó ir a ella y a Shizune, e incluso, pensativamente, les dejó una asignación para vivir. Hablando de gastos de manutención, Tsunade volvió a sus sentidos y miró directamente a los billetes en la mano de Shizune, sus ojos brillaban de color verde, como un lobo hambriento. Tsunade-sama, no puedes hacer esto. Shizune tembló e inconscientemente tomó el dinero y se escapó. Shizune. Gritó Tsunade desde atrás, persiguiéndola salvajemente. Los dos simplemente corrieron uno tras otro por la calle Tuzu, atrayendo la atención de los peatones. Yuyan no fue muy lejos. Vio esta escena en la oscuridad, sacudió la cabeza y volvió a sonreír. Tsunade definitivamente acudirá a él. No tenía prisa, tenía tiempo de sobra. Hablando de eso, Izumi ha estado dirigiéndose al País de las Olas por un tiempo, y es casi la hora de terminar las cosas allí. Pensando en esto, Aiko decidió tomarse el tiempo para regresar a Konoha para echar un vistazo. Capítulo 335 Izumi y Naruso el País de las Olas. Desde que el Equipo 7 finalmente recibió una misión de nivel C para escoltar a Dazna a este país, se han encontrado con muchos accidentes en el camino. El Equipo 7, liderado por Kakashi, tuvo su primera pelea con el fantasma de la aldea oculta de la niebla, Momox y Zabuza, no hace mucho. Aunque ganaron, debido a un descuido, este último fue llamado la fuerza de persecución de la aldea oculta de la niebla. Sus cómplices fueron llevados en vano. En cuanto a Kakashi, su cuerpo estaba sobrecargado debido al uso excesivo de Sharingan y necesitaba descansar. Durante este periodo, para hacer frente al próximo ataque del enemigo, comenzó a enseñar a las tres personas de la clase 7 a realizar ejercicios de chakra, como trepar árboles y flotar en el agua. Por la noche, la luna llena está en el cielo y la luz de la luna es como agua. En el bosque, en la cima de dos grandes árboles separados por 7 u 8 metros, Naruto y Sasuke, de 12 años, se miraban en el aire, y chispas feroces brotaban de los ojos del otro. Después de un día entero de competencia, finalmente subieron juntos a la cima del árbol y completaron la práctica de usar chakra para trepar a los árboles. Aunque ambos estaban cansados, tenían la moral alta y se negaron a ceder ante el otro. Sin embargo, en ese momento, un invitado no invitado apareció de repente y perturbó el mundo de dos personas de los dos adolescentes. Eh, finalmente te encontré Uchiha Izumi apareció en la copa del tercer árbol y dijo con un suspiro de alivio. Siguió al equipo 7 hasta el final y los encontró aquí. Eh, ¿quién eres tú? Naruto inclinó la cabeza, miró a Uchiha Izumi con los ojos muy abiertos y preguntó con curiosidad. Es un personaje familiar, ha conocido a mucha gente ya sea en la aldea oculta de la hoja o fuera de ella, pero no tiene ninguna impresión de la chica que tiene delante. Especialmente porque la otra parte es tan bonita y linda, no inferior a Sakura en absoluto. Naruto juró que si hubiera conocido a Kwan antes, definitivamente recordaría su apariencia. Ustedes están realmente muy nerviosos y no tienen ningún sentido de precaución, se burló Sasuke, burlándose habitualmente de Naruto, luego miró a Uchiha Izumi y dijo con frialdad. En este momento, eres astuto. Los que aparecen aquí probablemente sean enemigos. Sasuke, ¿quieres decir que ella es la cómplice de Momochi Zabuza? Cuando Naruto escuchó esto, inmediatamente tuvo prisa y casi se cae del árbol. Miró a Uchiha Izumi con bastante nerviosismo, observando cada movimiento de este último. El maestro dijo que ustedes dos son las reencarnaciones de Asura e Indra Chakra. Uno es el hijo de la profecía que salvará al mundo en el futuro, y el otro también abrirá el ojo del Samsara. ¿Es cierto? No lo creo. Uchiha Izumi usó sus manos. Tocándose la barbilla, miró a Naruto y Sasuke repetidamente con dudas en sus rostros. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no puedo entender una palabra? Naruto parecía confundido. Sasuke también frunció el ceño, sin saber qué significaban las palabras de esta mujer sospechosa, pero recordó en silencio las palabras Indra, Asura, hijo de la profecía y ojo de la reencarnación en su corazón. Olvídalo si no lo entiendes, finge que no dije nada. Quan se encogió de hombros, un atisbo de astucia brilló en sus ojos y, antes de terminar de hablar, de repente saltó y corrió hacia Naruto. ¡Guau! Sasuke, tenías razón, este tipo es de hecho un enemigo. Gritó Naruto, se arremangó y golpeó a Quan. ¡Bam bam bam! La primera vez que los dos bandos pelearon, en sólo tres golpes y dos patadas, Naruto fue derrotado y Izumi lo pateó, enviándolo a volar del árbol y caer al suelo. Uzumaki Naruto, ¿es esto todo lo que puedes hacer? Estoy muy decepcionado. Izumi cayó ligeramente del aire, con una expresión de decepción en su rostro. No esperaba que Naruto, que acababa de convertirse en un genin, fuera muy fuerte, pero a juzgar por su actuación en ese momento, era demasiado débil, simplemente era el más débil entre los genin. ¿Este tipo realmente se convertirá en el salvador? ¡Maldita sea, cómo te atreves a menospreciarme! Naruto se enojó inmediatamente cuando vio los ojos de Quan. Como no quería ser menospreciado, no dudó en usar su ninjutsu especial, el arte de múltiples clones de sombras. ¡Bam bam bam bam! Cuando Naruto formó el sello, se formaron más de 50 clones de sombras, apiñándose en la arboleda y rodeando el manantía a Luchia. ¡Vaya! Izumi pareció un poco sorprendida, pero permaneció tranquila y calmada, en un instante realizó la técnica de teletransportación, como un rayo negro, viajando a través del clon de sombra de Naruto. ¡Bam bam bam bam! Mientras golpeaba una y otra vez, los clones de sombras de Naruto eran como globos, explotaban sin piedad y desaparecían sin dejar rastro. Pronto, sólo el cuerpo de Uzumaki Naruto quedó nuevamente en el bosque, parado allí con una expresión de asombro en su rostro. ¿Eso es todo? Juan se rió entre dientes, apareció frente a Naruto con un chasquido, lo golpeó de nuevo e inmediatamente derribó a este último. Aunque controló deliberadamente su fuerza y no golpeó con fuerza, Naruto rodó por el suelo más de una docena de veces en medio de un grito extraño y finalmente golpeó el tronco de un árbol de manera bastante vergonzosa. Naruto no estaba convencido, luchó por levantarse del suelo y quiso seguir luchando, pero fue detenido por Sasuke. Deja de ser valiente, no puedes lidiar con este tipo, déjame hacerlo. Sasuke bajó la cabeza y dijo con calma. Tan pronto como terminó de hablar, cuando volvió a levantar la cabeza, sus ojos se habían puesto silenciosamente rojos como la sangre. Sharingan. Sasuke nunca quiso usar estos ojos, porque fueron despertados en esa noche de pesadilla de genocidio hace cinco años y abocarían los peores recuerdos en lo más profundo de su corazón. Pero frente a un enemigo fuerte, solo puedes usar esta carta de triunfo. Sin embargo, lo que Sasuke no esperaba era que Izumi solo lo mirara a los ojos y comentara con bastante desven. Uno es un Magatama doble y el otro es un Magatama simple. No esperaba que hubieran pasado cinco años. El poderano ha mejorado en absoluto. Parece que nunca has desarrollado completamente su poder en los últimos años. ¿Quién eres? Dímelo rápido. Sasuke estaba horrorizado y gritó enojado. A excepción de ese hombre, nadie más debería saber sobre su despertar del Sharingan, pero la mujer frente a él parecía saber mucho sobre él. Pase lo que pase, derribemos al oponente primero. Antes de que Izumi pudiera responder, Sasuke golpeó primero y lanzó un feroz ataque. Desafortunadamente, su final fue casi exactamente el mismo que el de Naruto. Solo un minuto después. Golpear. Sasuke recibió una fuerte patada de Izumi en el estómago y se arrodilló en el suelo con dolor, incapaz de levantarse de nuevo. Demasiado débil. Aunque eres el hermano biológico de Itachi, tu talento es muy inferior al suyo. Con este tipo de fuerza, ¿cómo puedes tener éxito en vengarte de él? Izumi sacudió la cabeza, sin ocultar su desprecio por Sasuke en sus palabras. A esta edad, ya había abierto los tres Magatama Sharingan antes de conocer a Loraiko. Ella era el genio del clan Uchiha, solo superado por Itachi. Parecía que el hermano menor de Itachi ni siquiera era tan bueno como ella antes. No es de extrañar que Itachi esté tan preocupado. Incluso si es conocido como un ninja rebelde de clase S, todavía toma grandes riesgos para regresar a Konoha solo para ver a su insatisfactorio hermano. ¿Por qué también tienes Sharingan? Preguntó Sasuke con dificultad mientras miraba a par de tres Magatama Sharingan de Izumi en estado de shock. Idiota, ¿necesitas siquiera preguntar? Por supuesto, porque también soy miembro del clan Uchiha, se rió Izumi, sin intención de seguir burlándose a los dos pobres tipos. Bajo las miradas temerosas de Naruto y Sasuke, ella dejó escapar una risa como campanas plateadas, y luego se dio la vuelta hermosa y ligeramente, como un hermoso eizo caminando bajo la luz de la luna, y se alejó flotando. Pronto desapareció en el bosque bajo la luz de la luna. Minzu y Minzuo se quedaron mirándose en silencio durante mucho tiempo. Capítulo 336 Izumi vs Kyuubi Hinchuriki en el bosque bajo la luz de la luna, Nazuo y Naru miraron fijamente a Izumi Uchiha alejándose. Un largo rato. Sasuke, ¿esa chica es de tu clan Uchiha? ¿Es realmente hermosa, jeje? Preguntó Naruto con una sonrisa tonta, una mano en sus fosas nasales y la otra en su trasero. Cállate. Sasuke miró a Naruto y lo reganó, sin estar de humor para prestarle atención a este último. Durante la pelea con Quan, sin duda sufrió un duro golpe. Lo que le importaba más que la belleza de Izumi era el hecho de que la otra persona tenía una edad similar a él, pero ya había activado los tres Magatama Sharingan. Sasuke siempre se ha considerado un genio, extremadamente arrogante y destacado en la escuela ninja. Pero no mucho después de convertirse en genin, recibió una buena lección y vio lo que significaba estar rodeado de gente y montañas más allá de las montañas. Naru y Zuo, cada uno con pensamientos diferentes, regresaron a su residencia. El día siguiente. El enemigo vuelve a aparecer. El ideal de Razura es construir un puente para conectar el país de Waves con el mundo exterior. Sin embargo, el grupo Cardo, que parece ser una compañía naviera pero en realidad es una organización mafiosa, ha estado tratando de controlar todo el país de las olas y, naturalmente, no está dispuesto a que esta situación suceda, por lo que envió gente para obstruirla. Hoy, muchos constructores de puentes fueron derrotados. Zabuza y Bai, que eran empleados del grupo Kado, regresaron y tuvieron una feroz batalla con el séptimo equipo liderado por Kakashi en el puente inacabado. Frente al amenazador Zabuza, Kakashi una vez se vio envuelto en una dura pelea. Y Naruto y Sasuke quedaron atrapados en el cristal de hielo del espejo mágico cuando se enfrentaron a la liberación de hielo límite de sucesión de sangre de Shiro. El jutsu de la gran bola de fuego. Sasuke usó el ninjutsu de fuego característico del clan Uchiha, escupiendo una enorme bola de fuego de su bota en un intento de destruir el espejo de hielo, pero fracasó. Luego, fueron golpeados en vano. Sil, sil, sil. Decenas de finas agujas salieron volando del espejo de hielo y dispararon a Uzumaki Naruto, a punto de convertir a este último en un erizo viviente. En el momento crítico. Sasuke se paró frente a Naruto, y con un sonido de puz puz, bloqueó todas las pequeñas agujas de su buen amigo, y luego cayó al suelo, al borde de la muerte. Uzumaki Naruto, furioso, fue hechizado por las nueve colas de su cuerpo y liberó el chakra de este último. Auge. Ante los ojos horrorizados de todos, un enorme zorro demonio apareció en el puente. Era el enorme chakra de las nueve colas el que formaba una importante capa de bestia con cola fuera del cuerpo de Naruto. Después de la explosión, Naruto inmediatamente lanzó un violento ataque contra Bai Bai. La situación en el campo se revirtió instantáneamente. Hacer click. Bajo el impacto del chakra de nueve colas, los cristales de hielo del espejo mágico de Shiro eran tan frágiles como el papel blanco y se destruyeron fácilmente, y su propia figura quedó completamente expuesta al campo de visión de Naruto. Bebe. Gritó Naruto enojado y golpeó la máscara en la cara de Bai. Si se llevara a cabo este golpe, Bai equivaldría a un hombre muerto. En este momento. ¡Uh! Una hermosa figura surgió repentinamente de la espesa niebla no muy lejos, bloqueando el camino entre Naruto y Shiro. ¡Auge! Un puño voló hacia la cara y chocó con el puño de Naruto, provocando una fuerte onda de choque de aire centrada en los dos. Patada, patada, patada. Naruto retrocedió varios pasos y miró hacia adelante enojado, de repente se sobresaltó y vio una cara familiar. Primavera Uchiha. Se paró al lado de Shiro, puso una mano en el hombro de este último y le dijo a Naruto con una sonrisa. No puedes lastimar a este chico, porque quiero llevártelo. Cuando dijo esto, la persona más sorprendida fue no Naruto, gente, pero blanca. ¿Quién eres y por qué me llevaste? Miró sorprendido a Uchiha Izumi, aunque estaba muy agradecido con este extraño por salvarlo, le fue imposible seguirlo. Él es la herramienta de Zabuza-sama, y todo el valor de su vida debe ser utilizado por este último, por lo que está satisfecho. Mi nombre es Uchiha Izumi, puedes llamarme Izumi. Vine aquí para salvarte por orden del maestro, dijo Izumi misteriosamente, todavía sonriendo. Sin embargo, antes de que los dos pudieran hablar más, Naruto, del otro lado, renunció. Bajo la influencia del violento chakra de Kyuugi, corrió hacia Izumi nuevamente. Casi lo olvido, eres el Hinchuriki de nueve colas. Da la casualidad de que también quiero competir con el legendario zorro demonio de nueve colas para ver el poder de la bestia de cola más fuerte. Izumi miró al amenazante Naruto y murmuró a sí mismo, ella no entró en pánico, levantó el puño y lo encaró. Bang bang bang. Los dos bandos comenzaron un feroz enfrentamiento físico en el puente, incluso Kakashi y Zabuza, que estaban luchando ferozmente en el costado, se detuvieron sin saberlo, cada uno retrocedió una distancia y miraron a Izumi y Naruto con sorpresa. Con la bendición del abrigo de nueve colas, Naruto posee una fuerza inhumana y una aterradora capacidad de recuperación, lo que lo hace casi invencible en el combate cuerpo a cuerpo. Pero no olvides que Izumi también trasplantó las células de salvia de Aneiko, ya sea fuerza física o poder de recuperación, no es peor que Naruto, el Hinchuriki de nueve colas. Para ser precisos, es más fuerte. Por lo tanto, bajo los increíbles ojos de todos los presentes, Izumi, que parecía ser una mujer débil, en realidad sujetó al Hinchuriki de nueve colas y lo golpeó, haciendo que este último no pudiera defenderse. Naruto, esta mujer es muy peligrosa. Desbloquea el sello rápidamente y libérame por completo. De lo contrario, tú y tus compañeros moriréis aquí hoy. Instó impaciente nueve colas dentro de Naruto. No fue simplemente para confundir a Naruto, sino que en realidad sintió una amenaza. De Uchiha Izumi, Kyogi sintió un gran peligro, como si la otra parte fuera su enemigo natural. No me importa. Naruto se sintió temporalmente abrumado y no le importaba nada, así que escuchó las palabras de Kyogi y liberó por completo el chakra de este último. Sus pupilas inmediatamente se convirtieron en las de un zorro demonio, y nueve colas brotaron de su espalda, evolucionando rápidamente hacia una forma de bestia completamente con cola. Sin embargo, al segundo siguiente, esta evolución llegó a un final abrupto. Porque Izumi, que estaba en el lado opuesto, abrió su eternal manje Kim Sharingan en este momento y lanzó el genjutsu hacia Naruto y nueve colas en un instante. Butch butch. Impactada por el poder de los ojos manje Kyou, la enorme figura de Kyogi se balanceó y sus extraños ojos gradualmente tomaron la forma del Sharingan. En ese momento, finalmente recordó el miedo a ser dominado por el clan Uchiha. Tanto Uchiha Madara como Obito usaron Sharingan para controlarlo, convirtiéndolo en una marioneta de esos ojos. Afortunadamente, hoy es diferente al pasado, cuenta con la ayuda de Naruto Uzumaki, los chakras de los dos interfieren entre sí y pueden romper la ilusión del Sharingan. Sin embargo, justo cuando Kyogi se liberó de la ilusión de Izumi, no tuvo tiempo de hacer el siguiente movimiento. Wash, wash, wash. Varias enormes cadenas doradas volaron hacia él, atando su enorme cuerpo. La fuente a esas cadenas era la palma de Izumi Uchiha, y parecía como si salieran de su cuerpo. Bloqueo de King Kong. Después de trasplantar las células de Yuyan, ella también heredó algunas de las habilidades del cuerpo inmortal, una de las cuales es King Kong lo cabe. En estos días, bajo la guía de Yuyan, Juan ha podido utilizar libremente esta técnica prohibida de nivela después de un periodo de dura práctica. Ahora, cuando se realiza, el efecto es inmediato. Kyuubi fue sometido en el acto. Capítulo 337. Juan Ibai en el puente del País de las Olas. El Kyuubi, que acababa de escapar del cuerpo de Naruto, estaba a punto de mostrar sus habilidades cuando Izumi Uchiha lo detuvo con un bloqueo de diamantes y no pudo moverse en absoluto. En solo unos segundos, el chakra del 9 colas se debilitó rápidamente y, después de un rugido involuntario, quedó sellado nuevamente en el cuerpo de Naruto. Esto, no muy lejos, Kakashi miró sorprendido esta escena con sus ojos sharingan bien abiertos. Originalmente sacó el pergamino de sellado, pero ahora parece que no sirve de nada. Aunque la misteriosa chica Uchiha impidió que Naruto atacara a los cómplices de Zabuza, también sometió a las 9 colas en Naruto y no continuó atacando a Naruto. No debería ser un enemigo. Si ese es el caso, entonces... Pensando en esto, Kakashi tomó una decisión rápida, rápidamente formó sellos con sus manos y aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque furtivo contra Zabuza que estaba a un lado. Escape de la tierra técnica de persecución de colmillos. Mientras completaba el sello, varios perros ninja emergieron del suelo y mordieron los muslos, brazos y otras partes de su cuerpo de Zabuza, haciendo que este último no pudiera moverse. Chico despreciable. Gritó Zabuza enojado. No esperaba que Kakashi fuera tan desagradecido. Trató de luchar y resistir, pero Kakashi ya había usado la técnica secreta para matarlo. Chisporotear. Una bola de relámpagos deslumbrantes brotó de su palma, haciendo el sonido de mil pájaros cantando, y como un relámpago, corrió hacia Zabuza. Raquel. Arruinado. La expresión de Zabuza cambió drásticamente. Aunque era la primera vez que veía el Raikiri de Kakashi, ya había escuchado que era un ninjutsu de escape de relámpagos de niveles e inventado por la otra parte porque una vez había cortado los truenos y relámpagos en el cielo. Obtuvo su nombre. Si lo golpearan esta vez, incluso si tuviera dos vidas, no sería suficiente para matarlo. En ese momento, Zas. Aku, que no estaba muy lejos, de repente se abalanzó sobre él y abrió los brazos para bloquear a Zabuza. Vive para Zabuza. Si Zabuza muere, su vida perderá todo sentido. Por lo tanto, Shiro se paró frente al Raikiri de Kakashi sin dudarlo. No es bueno. Kakashi parecía sorprendido, pero ya no pudo contenerse, a una distancia tan cercana, estaba a punto de matar accidentalmente a Shiro. En el momento crítico, Juan volvió a actuar. ¡Uh! Ella se acercó en un instante y, con un movimiento de su mano, una enorme palma de chakra se extendió y arrebató a Bai. ¡Ah! Gritó Zabuza, y un rayo lo alcanzó directamente en el pecho, innumerables relámpagos lo envolvieron y la corriente eléctrica llenó su cuerpo. Señor Zabuza. Aku dejó escapar un grito triste, observando cómo el pecho de Zabuza se abollaba mientras moría bajo el Raikiri de Kakashi. Antes de morir, Zabuza giró la cabeza con dificultad y miró a Shiro, con los labios ligeramente abiertos. Shiro se quitó la máscara, las lágrimas corrían por su rostro y miró fijamente a Zabuza. Cosas inútiles Baiji esperó esta frase, y luego Zabuza inclinó la cabeza y se quedó sin aliento por completo. Lo siento, Zabuza-sama, te decepcioné, murmuró Aku, cayendo en una profunda culpa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te pedí que mataras a un anciano que estaba reparando el puente, pero todavía no lo has hecho? En ese momento, una voz de maldición vino desde no muy lejos, y un hombre bajo estaba. Un hombre con traje y gafas de sol se acercó enojado y rodeado por un grupo de personas. Escarado. Esto es un problema. Kakashi frunció el ceño cuando vio que había tanta gente del otro lado, e inmediatamente regresó con los tres Naruto, pidiéndoles que se escondieran detrás de él. ¿Es esto de lo que es capaz el llamado demonio Zabuza? ¡Qué desperdicio! Escupió Kado al cadáver de Zabuza en el suelo, luego caminó hacia Shiro con arrogancia y lo aboceteó sin decirle una palabra. Roto. Bai no lo esquivó, lo abocetearon con fuerza y de repente apareció una huella de palma roja claramente visible en su hermoso rostro. Kado todavía no podía dejar de lado su ira, por lo que volvió a patear a Bai con fuerza, tirándolo al suelo. Basura. Golpeó y pateó a Bai con rodeza como si fuera un animal, e incluso tomó un cuchillo de sus subordinados para apuñalar al niño hasta matarlo. Durante todo el proceso, Bai fue como un zombi andante, sin ofrecer ninguna resistencia. Porque su corazón está muerto y todos los pensamientos se han ido. La muerte, para él, puede ser un alivio. Sin embargo, justo cuando el cuchillo afilado en la mano de Kado apuñalaba a Bai, una mano blanca y pura de repente se extendió desde un lado y agarró la hoja. La sangre fluyó de la palma de Juan y tinó de rojo la punta del cuchillo. Tu, Bai levantó la cabeza sorprendido y miró a la extraña chica frente a él. No entendía por qué la otra parte seguía rescatándolo a pesar de que era un extraño para él, incluso a riesgo de resultar herido. Oye, escúchame. Juan levantó la voz y anunció a Kado y a sus hombres detrás de él. Este tipo será mi hermano menor de ahora en adelante. Quien se atreva a lastimarlo terminará así. Terminó de hablar, le arrebató el cuchillo a Kado y, antes de que éste tuviera tiempo de reaccionar, lo sacó y limpió el cuello del oponente. Maricón. A Kado le abrieron el cuello y brotó sangre. Se cubrió el cuello con una mirada de horror, cayó al suelo con un gemido y murió repentinamente en el acto. Jefe. Al ver esto, todos los hombres de Kado recobraron el sentido, levantaron sus armas y corrieron hacia Juan, con la esperanza de derrotarla usando la táctica del mar humano. Juan negó con la cabeza. Dado que estas personas buscaban la muerte, no se la podía culpar. Arte escalera de incendios o bola de fuego. Abrió la boca y escupió una enorme bola de fuego de más de 10 metros de diámetro, que rodó sobre el puente, no solo dispersó toda la niebla, sino que también se llevó a cientos de hombres de Kado, convirtiéndolos en uno solo. Cuerpos. Esta escena sorprendió a todos en el equipo 7 no muy lejos. ¿Quién eres y por qué quieres salvarme una y otra vez? Bai levantó la cabeza y miró a Uchiha Izumi sin comprender. ¿Quieres saber la respuesta? Ven conmigo. Juan sonrió, le tendió una mano a Bai y lo animó. Bai, no eres la herramienta de nadie, sino un genio amable. En este mundo, puedes tener muchos amigos y ganar dinero. Mucha amistad, siempre y cuando puedas abrir tu corazón. Bai miró a Juan sin comprender. Notó la mano que Juan le tendió, había una herida de cuchillo y la herida estaba llena de sangre, esa era la herida que Juan le había dejado para protegerlo. Una herida así debe ser muy dolorosa, pero la chica frente a él siempre sonreía y le expresaba amabilidad. En ese momento, Bai se sintió conmovido. Gracias, dijo en voz baja, tomó la mano de Juan, se levantó del suelo y se paró al lado de ella. De esta forma se completa la tarea asignada por el profesor. Juan finalmente dio un suspiro de alivio en su corazón y, mientras seguía sonriendo, controló silenciosamente el chakra para dejar que las heridas en sus manos sanaran. Enterraremos juntos a Zabuza. Aunque él siempre te ha tratado como una herramienta, pase lo que pase, alguna vez fuisteis compañeros antes de irse, Izumi le sugirió a Shiro. Si Shiro asintió obedientemente y luego caminó hacia el cuerpo de Zabuza con Izumi. Después de poner el cuerpo de Zabuza en el pedra minó de almacenamiento, Izumi miró a todos en el equipo 7. Bajo su mirada, Kakashi y los demás de repente se pusieron muy nerviosos, especialmente Kakashi, quien seguía mirando el eterno manje Kim Sharingan de Izumi, lleno de miedo. De repente, Juan habló, rompiendo el silencio de la escena. Ese ojo tuyo pertenece a Obito Uchiha, ¿verdad? Entonces también puedes usar Kamui? Capítulo 338 Suerte y Mala Suerte En el puente Uchiha Izumi señaló el origen del Sharingan de Kakashi en una frase y dijo una palabra que le pareció extraña, Kamuiwei. Kakashi estaba sorprendido. De hecho, su Sharingan ha activado el manje Kim, y el tiempo se remonta hace mucho tiempo. Hace muchos años, en el campo de batalla de la aldea oculta de la niebla, cuando accidentalmente mató a Noalarrin, despertó el manje Kim Sharingan. Es solo que Kakashi nunca ha usado la habilidad del caleidoscopio, no es que no esté dispuesto, sino que no puede. Después de todo, él no es un Uchiha y la capacidad de su cuerpo para adaptarse al Sharingan es limitada. Poder usar el poder de los tres Magatama Sharingan ya es el límite. En ese momento, Kakashi supo por las palabras de Izumi que él no fue el único en despertar al manje Kyo, sino también a Obito. Sin embargo, Obito ya estaba muerto hace mucho tiempo, pero por el tono de la otra parte, Kakashi estaba muy consciente de que Obito parecía estar todavía vivo. Además, ¿quién es esta chica del clan Uchiha? Ella es increíblemente fuerte. Esta es la pregunta más curiosa de Kakashi. Desafortunadamente, Izumi no le respondió. En ese momento, Uchiha Sasuke, quien despertó del coma, resolvió las dudas en la mente de Kakashi. Recuerdo, tú eres Izumi Uchiha. Sasuke miró a Izumi con horror y preguntó con voz temblorosa. No es de extrañar, cuando vio a Kwan por primera vez, sintió que la otra persona le parecía familiar. Ahora finalmente recordó que la otra persona era la chica que casi muere por la espada de Itachi la noche en que el clan fue exterminado hace unos años. Sin embargo, lo que desconcierta a Sasuke es que han pasado 5 años y la apariencia de Izumi no ha cambiado en absoluto. Todavía parece que tenía 12 o 13 años. Esto no tiene ningún sentido. Sí, soy yo. Ahora que Sasuke lo reconoció, Izumi admitió su identidad abiertamente. Al mismo tiempo, también le dijo a Sasuke. Por cierto, te contaré otra información secreta. Tu hermano Uchiha Itachi regresará a Konoha. Pero con tu fuerza actual, me temo que no hay forma de vengarte. No te preocupes, te ayudaré a completar este asunto. Después de decir estas palabras, mientras Sasuke y los demás todavía estaban aturdidos, Kwan sonrió levemente, luego se fue con Shiro usando la técnica de teletransportación y desapareció en la espesura. Niebla en el puente. Naruto y Sasuke recobraron el sentido y estaban a punto de perseguirlos, pero Kakashi extendió su mano para detenerlos. ¿Ustedes dos, no quieren vivir? Incluso si hacemos nuestro mejor esfuerzo, no seremos rival para ellos. La máxima prioridad es regresar a Konoha e informar el asunto a la alta dirección, especialmente la información que Uchiha Itachi está a punto de regresar a Konoha, dijo Kakashi solemnemente. Se dio cuenta de que la aldea oculta de la hoja podría no ser pacífica en el próximo periodo de tiempo. Después de un día. Izumi y Shiro regresaron a la aldea oculta de la hoja antes que el equipo 7. En el hotel, Kwan llegó a Shiro a Yuyan y le informó detalladamente los detalles de la misión al maestro. Buen trabajo Yuyan tocó la cabeza de Kwan para animarlo. Kwan también entrecerró los ojos, disfrutando el momento como un gatito. Bai se hizo a un lado nerviosamente, hundiendo la cabeza en el pecho, sin atreverse a mirar directamente a Yuyan. Al ver esto, Yuyan miró a Kwan, quien luego dio un paso adelante para consolarlo comprensivamente y le contó a Bai su experiencia personal, lo que alivió el nerviosismo de Bai. Después de manejar los asuntos aquí, Yuyan está listo para regresar a la calle Tansu. Antes de irse, llamó a Kwan a la habitación y le dijo dos cosas. Lo primero fue dejarla llevar a Shiro a vivir en un lugar diferente, usar la técnica de transformación para ocultar su apariencia y tratar de ser lo más discreta posible para evitar ser enredada por los ninjas de Konoha. Lo segundo fue preguntarle a Kwan qué tipo de persona pensaba que era Bai. Bueno, Bai es una persona gentil, amable y reflexiva, y por su apariencia, a primera vista, parece más una niña que un niño, dijo Kwan, tocándose la barbilla. Finalmente, le susurró al oído a Yuyan. Accidentalmente vi la maleta de Bai. Sí. Había mucha ropa de mujer dentro, quiero darte una nueva tarea, que es ayudar a Bai a entenderse a sí mismo. Yuyan después de pensar por un momento, dijo. Estaría bien si Bai simplemente tuviera un fetiche por el travestismo, pero si nació mujer pero quedó atrapado en el cuerpo de un hombre, entonces, con la habilidad de Yuyan, sería muy sencillo ayudar a Bai a realizar una operación. Después de darle instrucciones a Izumi, a Naiko regresó directamente a la calle Tansu antes de que comenzara el drama del examen Chunin de Konoha. Casino. Tan pronto como Aneiko llegó a la puerta, un gerente se le acercó y le dijo que Tsunade y Shizune vinieron a verlo ayer y estaban esperando en la sala de recepción. Entiendo. Aneiko asintió, abrió la puerta e inmediatamente vio a Tsunade medio recostada en el sofá, comiendo un plátano con las piernas cruzadas, luciendo aburrida. Shizune sostuvo a su cerdito en sus brazos y se hizo a un lado con inquietud. Al ver aparecer a Yuiko, los ojos de Tsunade se iluminaron, se enderezó y arregló su ropa desordenada. A Aiko se acercó sin prisa, se sentó en el sofá frente a Tsunade y luego preguntó. ¿Escuché que volviste a apostar y debías mucho dinero? Jeje, jeje, dijo Tsunade de repente. Se sonrojó y ocultó su vergüenza con una risa aparentemente cordial. De hecho, sintió picazón por un momento y no pudo contenerla, así que corrió a jugar unas cuantas veces más. Naturalmente, terminó endeudada nuevamente. Para evitar al acreedor, acudió a Yuyan. Déjame decirlo sin rodeos, tu problema no es que tus habilidades de juego no sean lo suficientemente buenas, sino que tienes demasiada mala suerte. A Aiko miró a Tsunade con una mirada ardiente, revelando su mala naturaleza en una frase. Tsunade quedó atónita por un momento, luego de repente se dio cuenta, giró la cabeza y le dijo a Shizune con entusiasmo. Mira, te dije hace mucho tiempo que simplemente tengo mala suerte. Mientras llegue el momento, puedo ganar mucho dinero en la mesa de juego. Es una lástima, me temo que no lo harás. Podré esperar hasta ese día. Yuyan interrumpió repentinamente a Tsunade, le vertió sin piedad agua fría en la cabeza y le preguntó a su alma. Si una persona tiene mala suerte por un tiempo, es normal, pero si tiene mala suerte todo el tiempo. Esto, Tsunade se quedó sin palabras, sin saber cómo defenderse y explicar este fenómeno. Déjame ver tu suerte, dijo Yuyan, sus ojos oscuros gradualmente se volvieron blancos y aparecieron venas elevadas alrededor de sus ojos. ¿Voltear los ojos? Tsunade se sorprendió cuando vio el cambio en los ojos de Aiko. ¿Este tipo resulta ser un ninja del clan Yuga? No, no, eso no es poner los ojos en blanco. Bajo la mirada cada vez más sorprendida de Tsunade, el Byakugan de Aneiko evolucionó hacia una forma más compleja, que se parecía tanto al ojo del Samsara como al ojo de la reencarnación, lleno de misterio e imprevisibilidad. Los ojos del clan Otsutsuki suelen tener habilidades mágicas. Por ejemplo, Momosiki puede ver el futuro y el destino de los demás. Después de que Yuyan entró en contacto con el poder del mundo, descubrió accidentalmente que no sólo podía bendecirse a sí mismo con cierto grado de buena suerte, sino que también podía ver la suerte en los demás. En realidad. Aiko miró y vio que Tsunade estaba rodeada de energía negra, casi llenando la mayor parte de la habitación, se podría decir que estaba llena de mala suerte. Y ella misma lleva tantos años sin ser consciente de ello. Yuyan negó repetidamente con la cabeza. Es extraño que una persona tan desafortunada pueda ganar dinero en la mesa de juego. ¿Qué pasa? Preguntó rápidamente Tsunade, muy curiosa. Quebrar. Yuyan sacó un espejo, chasqueó los dedos y visualizó directamente lo que vio con sus ojos en el espejo. Tsunade y Shizune se acercaron y se miraron al espejo. La primera en aparecer fue Shizune, había una capa de aura blanca alrededor de su cuerpo, como un pelo. Este tipo de energía blanca representa a la mayoría de la gente común, que no tiene ni buena ni mala suerte, y es muy común y corriente. Luego, está el propio Yuyan. A diferencia de la gente común como Shizune, su cuerpo estaba lleno de una aura dorada, como oro brillante. Este tipo de energía dorada indica una increíble buena suerte e incluso puedes recoger dinero mientras caminas. Finalmente, fue el turno de Tsunade. Cuando se vio en el espejo y la creciente energía negra en su cuerpo, no pudo evitar contraer su rostro y no pudo contenerse. No necesitaba que Yuyan se lo explicara, podía ver lo desafortunada que era. Hubo silencio por un rato. Entonces, ¿podemos encontrar una manera de deshacernos de esta energía negra o eliminarla? Tsunade miró ansiosamente a Aiko, esperando su respuesta. La suerte es algo innato. Estará con una persona desde el momento en que nace hasta su muerte. Es casi imposible cambiar, suspiró Yuyan y explicó. Se acabó. Cuando Tsunade escuchó esto, se sentó en el sofá como un rayo caído del cielo. Parece que está destinada a ser una chica mala por el resto de su vida. Etcétera. Yuyan dijo es casi imposible cambiar, en otras palabras, ¿todavía hay una manera? Tsunade de repente se dio cuenta de las implicaciones de las palabras de Yuyan, y su esperanza de repente se reavivó, y lo miró en busca de ayuda. Shizune, por favor sal un momento. Tengo algo que decirle a Tsunade. Aiko miró a Shizune y le susurró. Sí, maestro Aiko. Al escuchar esto, Shizune rápidamente sacó a Shiaozu de la habitación y cerró la puerta para los dos. ¿Quieres cambiar tu suerte? Después de que Shizune se fue, Aiko se sentó en el sofá y le preguntó a Tsunade. Por supuesto que sí. Tsunade asintió sin dudarlo y lo instó, dime rápido, ¿qué debo hacer? En realidad es muy simple, necesitas un hombre. Yuyan hizo una declaración sorprendente. Le estrecharon las manos. Antes de que Tsunade recobrara el sentido, continuó explicando. Después de encontrar al hombre en tu vida, debes formar una comunidad de destino combinándote con él. De esta manera, naturalmente transferirás tu mala suerte a la otra persona. Si esa persona tiene la suerte suficiente, podría compartir algo de su suerte contigo y dejarte tener buena suerte. Al escuchar lo que dijo Yuiko, Tsunade rápidamente se dio cuenta de que el hombre del que estaba hablando, debería. Ser él. De repente sintió que la habían engañado y se dio cuenta de que la habían engañado. Chico, has dado vueltas en un gran círculo, pero al final todavía estás tratando de engañarme? Tsunade apretó los puños y le preguntó a Yuyan con el ceño fruncido. Sabía que este tipo tenía malas intenciones y reveló sus verdaderas intenciones muy rápidamente. Sin embargo, lo que Tsunade no esperaba era, estás equivocado, el hombre que buscas no soy yo, porque no estaré de acuerdo. Yuiko sacudió la cabeza y le preguntó a Tsunade. Te lo pregunto, desde que naciste, ¿por qué desapareció el clan Senju en solo 20 años? ¿Por quién murió tu ex novio Kato Dan? ¿Por qué murió tu hermano Naoki en el campo de batalla? Ahora, todos los familiares y amantes que te rodeaban están muertos. Todo se ha ido, y tú el único que queda que todavía está bien, nunca has pensado por qué. Esta serie de preguntas sorprendieron directamente a Tsunade. ¿Quieres decir? Preguntó con voz temblorosa. Es una lástima que todas esas personas hayan sido asesinadas por usted. Debido a que eran personas comunes y corrientes con suerte promedio, no pudieron soportar su mala suerte, por lo que fueron implicados y murieron. Eres una rosa venenosa con espinas, que traerá mala suerte a quienes te rodean. Deberías alegrarte de que Shizune sea solo tu discípula, no tu hermana, de lo contrario no estaría viva hoy. Dijo Ayiko lentamente, cada palabra era como una aguja delgada y afilada, atravesando el corazón de Tsunade. No es de extrañar, no es de extrañar que algo malo suceda cada vez que gano dinero. Tsunade murmuró desesperada. Cada vez que ocasionalmente ganaba dinero transfiriendo dinero, las personas cercanas a ella recibían malas noticias, ya fueran heridos o muertos. Pensando en ello ahora, obviamente fue porque les quitó la suerte. La razón por la que yo te propuse que fueras mi novia nominal es solo para satisfacer mi vanidad. Pero si realmente estamos juntos, incluso si tengo la suerte de no ser asesinado y cambiar tu mala suerte, mi buena suerte definitivamente será absorbida por ti, y de ahora en adelante me convertiré en una persona común y corriente, ya no en un dios del juego. ¿Crees que es posible que yo corra tal riesgo y pague un precio tan alto por ti? Yuyan continuó, con cada frase desgarradora. Tienes razón, solo estoy siendo sentimental. Lo siento. Dijo Tsunade abatida. Rara vez se disculpaba con Aiko y bajaba su orgullosa cabeza frente a él. En ese momento, estaba muy deprimida. No estaba triste por su mala suerte, pero pensó en Kato Dan y Naoki. Los mató. Cuando pensó en esto, se culpó muchísimo. En realidad, esto no es culpa tuya, no hay necesidad de culparte. Yuiko vio los pensamientos de Tsunade, se sentó a su lado, le dio unas palmaritas en el hombro y la consoló. Luego, miró hacia el techo y murmuró para sí mismo. Oh, pero dicho esto, me convertí en el dios de los jugadores debido a la buena suerte y he ganado suficiente dinero. Hace tiempo que quería lavarme las manos. Tal vez pueda volver a la vida de una persona común y corriente. La vida es bastante buena. ¿Qué piensas? Cuando dijo la última frase, giró la cabeza y miró a Tsunade. Cuando Tsunade escuchó esto, giró la cabeza sorprendida y encontró a Aiko mirándola con ojos ardientes, casi audazmente diciéndolo. Descubrió que el joven de pelo blanco frente a ella era realmente, guapo. Definitivamente era el tipo de hombre que podía hacer que el corazón de una mujer se acelerara a primera vista. Y, por alguna razón, sintió una inexplicable sensación de familiaridad y afecto por Yuyan desde que lo conoció, como si los dos se conocieran desde hacía muchos años. A medida que el contacto entre ella y Yuyan se profundizó, este extraño sentimiento se hizo más fuerte. No, Tsunade, ¿en qué estás pensando? Esto no puede seguir así. Se despertó de repente, sin atreverse a mirar a Yuyan en los ojos, y rápidamente se levantó. Tengo algo más que hacer, así que me iré. Primero ella se sonrojó, se dio la vuelta y se fue a toda prisa después de decir esto. Aiko no tenía prisa y vio a Tsunade irse. Esta mujer no es algo con lo que se pueda lidiar fácilmente, hay que hacerlo paso a paso y tomarse su tiempo. Capítulo 339 Amigos Shizune notó que Tsunade-sama se ha vuelto muy extraño recientemente. Señor, ella, ha dejado de apostar. Esta es la primera vez que sale el sol por el oeste. Shizune se dio cuenta de que el cambio de Tsunade-sama debía tener algo que ver con Aiko. Entonces, ¿qué le dijo Yuiko a Tsunade en la habitación ese día que realmente hizo que este último cambiara su mal hábito de juego durante muchos años, como si fuera una persona diferente? Shizune tenía mucha curiosidad sobre esto. Por la noche hay estrellas y una suave brisa. En el techo del hotel, Tsunade se inclinó hacia adelante y se recostó perezosamente en la barandilla, mirando la vista noctuna de la calle tanso con cierto aburrimiento. Desde que supo que era una persona muy desafortunada, Tsunade lo pensó toda la noche y decidió no jugar más, porque le preocupaba que si de repente ganaba dinero un día, traería mala suerte a las personas que la rodeaban. Sin embargo, de repente perdió el mayor pasatiempo de su vida y, sin nada que hacer, parecía un poco aburrida. Otras mujeres, a su edad, se supone que son abuelas, y lo que hacen todos los días es cuidar a sus nietos, cocinar y bailar en cuadrilla. Disfruta de la felicidad familiar. Sin embargo, aunque Tsunade también tiene unos 50 años, es mucho más joven que las mujeres de su misma edad, tanto física como mentalmente, y solo parece tener veintitantos. Es la edad adecuada para enamorarse y hablar de matrimonio. Desafortunadamente, ella se resistía mucho a esto en su corazón. La trágica muerte de Kato-Dan todavía era un nudo en su corazón con el que no podía vivir. Tsunade no quería ver que el próximo hombre del que se enamorara fuera asesinado por ella, la estrella solitaria del cielo. Quizás esté destinado a ser un tipo solitario toda mi vida. Tsunade pensó para sí misma, sonrió para sí misma y extendió la mano para cepillar su cabello que estaba desordenado por la brisa de la tarde. En ese momento, una ráfaga de pasos vino desde las escaleras. Ah, estás aquí. A Naiko subió a la azotea con una botella de sake y dos copas de vino en la mano y saludó a Tsunade. Tsunade pensó en lo que pasó ese día y no sabía cómo enfrentar a Aiko, estaba perdida y estaba a punto de encontrar una excusa para escapar, pero Aiko vio sus pensamientos y habló primero. No pienses demasiado, yo solo vine aquí para compartir el vino contigo. Esta botella de vino es una botella de 30 años enviada desde la capital de la Nación del Fuego y vale un millón de tiles. Sería una lástima para mí beberla solo. ¿Qué? ¿Un millón de tiles de vino? Cuando Tsunade escuchó esto, sus ojos se enderezaron y miró fijamente la botella de vino en la mano de Yuiko. Su pasatiempo de toda la vida, además del juego, era beber, a menudo bebía hasta que su cara estaba roja y borracha, y Shizune tenía que ayudarla cada vez. El vino de 30 años es difícil de comprar incluso si se tiene dinero. Puede que solo quede una botella. Tsunade inconscientemente se lamió los labios y secretó mucha saliva. Yuyan sonrió levemente, se inclinó naturalmente, le entregó una copa de vino, luego abrió la botella de vino y se la sirvió. Cuando hay vino, debe haber comida que acompañe al vino. Aiko ya había preparado y traído barbacoa, maní y algunos platos fríos, sacó una mesita, los acomodó uno por uno y luego invitó a Tsunade a disfrutar de una cena juntos. Gugu, Tsunade entonces recordó que aún no había cenado, y su estómago protestó, así que dejó de ser educada y se sentó. Los dos bebieron y cenaron mientras admiraban la vista nocturna, y luego conversaron sobre varias cosas. En el proceso de charla, Tsunade se sorprendió al descubrir que a Neiko parecía conocerla muy bien, especialmente cuando era joven y su infancia, él estaba tan familiarizado con los tesoros de su familia que ella los recordaba con más claridad que ella misma. Era como si fuera un amor de la infancia que creció con ella. Tsunade sintió curiosidad por esto y le preguntó a Aiko, pero él solo se rió y no dijo nada. Su misterio despertó cada vez más la curiosidad de Tsunade, haciendo que poco a poco se sintiera fascinada por este hombre confuso sin siquiera darse cuenta. Dos horas después. Shizune estaba a punto de ir a la azotea para encontrar a Tsunade, pero olió el olor a alcohol y la voz confusa de Tsunade proveniente del pasillo. Tsunade-sama, usted, rápidamente abrió la puerta y salió, e inmediatamente vio una escena sorprendente. Tsunade y Aiko se abrazaron, caminando hacia la habitación hablando y riendo. Aunque Tsunade parecía haber bebido mucho, no perdió el conocimiento, sino que rodeó activamente el cuello de Yuiko con sus brazos, luciendo muy feliz. En tantos años, este es el primer hombre que Shizune ha visto y que tiene una relación tan estrecha con Tsunade-sama, lo cual es realmente sorprendente. Shizune, por favor cuida bien de ella. Aiko apoyó a Tsunade y le dio algunas instrucciones a Shizune, luego le entregó a Tsunade y se dio la vuelta para irse. Una noche de silencio. Al día siguiente, Tsunade se despertó de su resaca y se apoyó en la cama. Tenía el pelo desordenado y su rostro confuso, como si estuviera tratando de recordar lo que pasó anoche. Tsunade-sama, bebe un poco de avena para despertar. Shizune trajo un plato de avena caliente, lo colocó al lado de la cama y miró en silencio la expresión de Tsunade. Originalmente pensó que después de que Tsunade-sama recobrara el sentido, se enojaría mucho y gritaría que le daría una lección a Yuiko por aprovecharse de ella. Sin embargo, Tsunade no perdió los estribos, sino que tosió dos veces y parecía tranquila, como si nada hubiera pasado. Lo que Shizune no esperaba era que a partir de ese día, Aiko viniera a beber a Tsunade casi todas las noches, y Tsunade-sama nunca lo rechazó. Yuyan también invitó a Shizune a tomar una copa y charlar con él. Durante los últimos días de llevarse bien, Tsunade se sorprendió al descubrir que además de apostar y beber, ella y Aiko también tenían un pasatiempo común, el ninjutsu médico. Además, el ninjutsu médico de Ameiko no es de ninguna manera un aficionado, pero está en el nivel más alto en el mundo ninja. Es relativamente tosco en algunos detalles técnicos, pero posee una cantidad increíble de chakra de escape y ya ni puede curar fácilmente la mayoría de las heridas. Tsunade y Aiko hablaban mucho sobre ninjutsu médico, Shizune estaba a su lado la mayor parte del tiempo y ocasionalmente participaba en la discusión. Los tres se beneficiaron mucho. Bajo el vínculo formado por estos pasatiempos, la relación entre Yuyan y Tsunade se hizo cada vez más estrecha, no solo eran amantes, sino que al menos eran buenos amigos. Por la noche, los tres tomaron un refrigerio nocturno del Izakaya y regresaron a su residencia. Tsk, Tsk, Shizune caminaba detrás, mirando las espaldas de Tsunade y Aiko uno al lado del otro, eran realmente una pareja hecha en el cielo, lo que hacía que muchos transeúntes parecieran envidiosos. Tsunade-sama, tendrá una segunda primavera y finalmente encontrará el amor perfecto. Shizune no pudo evitar pensar en esto y estaba sinceramente feliz por Tsunade. Lástima. Justo cuando la relación de Tsunade y Aiko se estaba calentando. ¿Quieres volver a Konoha? Tsunade se detuvo, giró la cabeza, miró a Aiko y preguntó con sorpresa. Sí, escuché que los exámenes Shunin están a punto de comenzar, y la aldea de Konoha definitivamente estará muy animada. ¿Qué te parece? ¿Estás interesado en ir a verlo conmigo? A Aiko sonrió y le extendió una invitación a Tsunade. No. Los ojos de Tsunade se oscurecieron, su expresión era un poco extraña y se negó. Capítulo 340. Encuentro casual Tsunade rechazó la invitación de Aiko. Para ella, la aldea oculta de la hoja es un lugar triste, preferiría vagar afuera durante más de 20 años antes que regresar allí, y mucho menos ver a sus antiguos conocidos. Está bien Yuyana sintió. Si Tsunade no quisiera, naturalmente no lo forzaría. Después de despedirse por unas palabras, se dio vuelta y se fue. Punto 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 Tsunade miró la figura que se alejaba de Yuyiko. Por alguna razón, se sintió vacía y un poco perdida. Maldita sea, realmente no te gusta ese tipo, ¿verdad? Tsunade se despertó repentinamente y sacudió la cabeza vigorosamente para sacar de su mente la imagen de Aiko. Se dio cuenta de que no podía seguir así, de lo contrario podría enamorarse de un hombre que era más de 20 años menor que ella. Pensando en esto, respirando, tomó una decisión, se volvió hacia Shizune y le dijo. Empaca tus cosas y prepárate para salir a la carretera. Es hora de que nos vayamos de aquí. Planeaba salir de la calle Tansu y continuar. Viajar alrededor del mundo. Ella nunca lo volvería a hacer. Conoce a Yuyan para calmar tu corazón inquieto y abandonar esas fantasías poco realistas. Después de todo, ella es una anciana de unos 50 años. El mismo día, después de que Aneiko partiera hacia Konoha, Tsunade y sus dos hermanos también partieron poco después, y las dos partes se separaron brevemente. Mediodía después. Aneiko caminaba sola por las calles de Konoha. Hace unos días que no vuelvo, el mayor cambio en el pueblo es que está más animado de lo habitual. La celebración del examen Shunina trajo a un gran número de turistas de fuera de la aldea para observarlo y se puede decir que es un evento importante en el mundo ninja. Mientras regresaba a su residencia, Aneiko también vio a los ninjas participantes de varias aldeas. Estos enérgicos jóvenes estaban a punto de competir en la sala de examen por el raro lugar de Shunin. Eh. Yuyan de repente descubrió que había una fluctuación de chakra en el callejón no muy lejos, y parecía que alguien estaba peleando. Caminó hasta la entrada del callejón y vio al trío del equipo 7 de Konoha y Gaara de la aldea oculta de la arena. Las dos partes solo tuvieron un pequeño conflicto, pero después de todo estaban en la aldea y no hubo una pelea importante. Después de que Gaara y Sasuke intercambiaron golpes comerciales, se dieron la vuelta y caminaron hacia la entrada del callejón con Temari y Kankuro. Tres adolescentes pasaron junto a Yuyan. Temari no pudo evitarlo y miró hacia atrás unas cuantas veces más. ¿Hay tantos chicos guapos en Konoha? Ese Uchiha Sasuke es un chico un poco guapo, y este hombre con cabello largo y blanco es aún más guapo. Efectivamente, la gente se cría con la tierra y el agua. Por desgracia, en un lugar como nuestra aldea oculta de la arena, solo hay un grupo de tipos de piel áspera. Murmuró en voz baja, y después de hablar, miró a Kankuro que estaba a un lado con disgusto. Inesperadamente, Gaara también se detuvo y se giró para mirar la espalda de Aiko. A diferencia de la ninfómana de Temari, él frunció el ceño y sus ojos mostraban una rara mirada digna. ¿Gaara, qué pasa? Preguntó Kankuro sorprendido. Es raro ver a Gaara con este aspecto. Esa persona, es muy fuerte, dijo Gaara, y luego salió del callejón. Tsk, Tsk, para poder obtener una evaluación tan alta de Gaara, parece que Konoha es realmente un dragón escondido y un tigre agachado. Merece ser el líder de las cinco grandes aldeas ninja. Kankuro suspiró con emoción, miró a Temari y luego siguió a Gaara hacia la izquierda. En el callejón. Yuyan se acercó a las tres personas de la clase 7. Esta fue la primera vez que vio a Zuo Minisakura del tiempo y espacio originales. Wow. Cuando Naruto vio a Yuyan, se acercó con curiosidad y dijo con una expresión exagerada. Hermano, tu cabello es muy largo y es blanco. ¿Es natural o está teñido de blanco? ¿Las dos esquinas de tu cabeza son una especie de decoración? ¿Puedo tocarla? Me resultaba familiar. Naruto. Antes de que a Naiko pudiera responder, Sakura se acercó enojada y golpeó a Naruto en la cabeza, golpeando una pelota en su cabeza. El dolor hizo que Naruto gritara y derramara lágrimas. Entonces, Sakura presionó la cabeza de Naruto y le pidió que se disculpara con Naiko, y le sonrió disculpándose a Naiko. Lo siento, este tipo siempre ha sido así, por favor no te preocupes está bien. Yuiko sonrió levemente, dio un paso adelante y tocó la cabeza de Naruto con la palma. Bajo las miradas sorprendidas de las tres personas de la clase 7, la bolsa sobre su cabeza emitió una nube de humo blanco y desapareció rápidamente. Oye, ¿ya no duele? Naruto se tocó la parte superior plana de la cabeza y se sorprendió. ¿Eres un ninja médico? En ese momento, Sasuke, que había estado fingiendo ser genial, finalmente habló, con un poco de sorpresa brillando en sus ojos. Después de todo, los ninjas médicos son raros. Como puedes ver, soy un médico que domina el ninjutsu médico. He estado viajando por el mundo ninja, tratando enfermedades y salvando personas, mientras pruebo comida deliciosa y veo hermosos paisajes en varios lugares, le dijo a Naiko a Sasuke con una sonrisa. Wow, que vida tan envidiable cuando Sakura escuchó esto, aparecieron estrellas en sus ojos, llenas de admiración por Yuyan. Eres el genin de Konoha, ¿verdad? Vine a Konoha esta vez específicamente para ver los exámenes Chunin. Les deseo buenos resultados. Entonces los animaré a Iko volvió a tocar la cabeza de Naruto y los animó a los tres. Oye, hermano mayor, espera y verás, yo, Naruto Uzumaki, definitivamente obtendré el primer lugar. Naruto levantó el puño por encima de su cabeza y habló con confianza. Yo, todavía no he decidido si quiero participar, susurró Sakura, pareciendo un poco insegura. Es un placer conocerte hoy, hasta luego. Naruto, si eres promovido exitosamente a Chunin, te invitaré a cenar. Lo que quieras a Naiko se despidió de los tres y le prometió a Naruto un regalo. De comer. Está bien. Naruto se volvió aún más enérgico después de escuchar esto. Cuando Aiko pasó junto a Sasuke, curvó la comisura de su boca, le dio unas palmaritas en el hombro y dijo con una voz que solo ellos dos podían oír. Tú y tu hermano os parecéis muy similares. Después de que las palabras cayeron, él alejado. Sasuke se sorprendió y sus pupilas se encogieron. Cuando volvió a sus sentidos y quiso ponerse al día para descubrir qué sucedió, la figura de Yuyan había desaparecido sin dejar rastro. En el centro de la aldea oculta de hoja, en una torre. Yuyan se paró aquí, cerró los ojos, reemplazó sus propios ojos con chakra y miró a su alrededor. Círculos de ondas de chakra invisibles a simple vista, centrados en él, se extienden en todas direcciones, cubriendo toda el área de Konoha y capturando claramente los movimientos en cada rincón de la aldea. En algún momento. Uh. La figura de Yuyan desapareció en un instante, y al segundo siguiente llegó fuera de la aldea, junto a un arbusto remoto y deshabitado. En el suelo, había tres cadáveres de ninjas frescos, todos parecían haber muerto a causa del ninjutsu y les habían arrancado la cara. Fue Orochimaru quien lo hizo. Parece que después de ser derrotado por Izumi en la Tierra del Viento, ese tipo no se recuperó, sino que se coló en Konoha según el plan original y se preparó para atacar el examen Chunin. Aiko esperó para disfrutar la actuación de Orochimaru. A continuación, se preparó para regresar al hotel donde se hospedaba. Casualmente, afuera del hotel, Aiko se encontró con otro grupo de concursantes del examen Chunin. A juzgar por los protectores de frente que llevaban, eran ninjas de la aldea Kusanagi. Un genin como este de una pequeña aldea ninja no atraería la atención de Aiko originalmente, pero vio una figura llamativa entre la multitud de un vistazo. Era una chica pelirroja. Capítulo 341. La luz en la vida de Fragrant Fosporus entre el equipo genin de la aldea Kusanagi. Destacaba una chica pelirroja y con gafas de montura gruesa. No solo por el color de su cabello, sino también porque había muchas marcas de dientes impactantes en sus brazos y muslos. Esto hizo que los transeúntes miraran de reojo y susurraran qué tipo de abuso sufrió la niña. Aiko reconoció de un vistazo que la chica pelirroja era Uzumaki Karin. Recordó que en el tiempo y espacio original, Karin efectivamente había participado en el examen Chunin de Konoha como genin de grass ninja villaje. A los ojos de Kusanagi, los concursantes de la gran aldea ninja como Konoha y la aldea oculta de la arena son simplemente como monstruos. Durante el segundo examen Chunin, Koro se separó de sus compañeros en el bosque de la muerte y se encontró con un gran oso negro, su vida estaba en peligro. Afortunadamente, Sasuke apareció y derrotó al oso negro con una bala de león, salvando a Koso. También fue a partir de esa época que Kosovo se enamoró de Sasuke, y unos años más tarde se unió a Suigelteam, dispuesto a dedicarle su vida. Entre la multitud, frente a las miradas desdeñosas de sus compañeros y los dedos señaladores de los transeúntes a su alrededor, Xian Liao bajó la cabeza y se miró los dedos de los pies sin decirle una palabra, luciendo muy inferior. Oye, ve y pregunta por direcciones. Parece que hemos encontrado el hotel equivocado. En ese momento, un Chunin de grass ninja villaje parecía impaciente y la empujó bruscamente, pidiéndole que preguntara a los transeúntes por direcciones. Este fue el caso de Xiao ninja villaje. Vino a Konoha para tomar el examen Chunin por su cuenta. Tenía pocas habilidades de organización y no estaba familiarizado con el lugar, por lo que ocurrían problemas con frecuencia. Ups. Xian Liao fue expulsado sin estar preparado, no pudo quedarse quieto por un momento y cayó al suelo avergonzado. Tenía un agujero en los pantalones que dejaba al descubierto sus rodillas desolladas. La piel allí estaba roja al principio y pronto se convirtió en moretones. Por un momento, la tristeza y el dolor invadieron mi corazón. Desde la caída del reino Uzumati, como remanente del clan Uzumati, Xian Liao ha pasado su infancia deambulando desde que tiene uso de razón. Finalmente se estableció en grass ninja villaje, pero fue utilizado como botiquín médico humano. Para protegerse, el ninja Kusanagi le quitó chakra a su madre y murió. La muerte de su madre le permitió a Koso obtener la identidad de un genin de la aldea Kusanagi, pero su vida no cambió en absoluto y todavía no podía escapar del destino de un hombre herramienta. Vive como un cerdo o un perro. En ese momento, el dolor y los agravios que había sufrido durante muchos años ya no pudieron reprimirse cuando cayó al suelo y las lágrimas estallaron como una inundación. Justo cuando Xian Lin llegó al momento más desesperado de su vida. ¿Estás bien? Una voz suave vino desde arriba de su cabeza. Al mismo tiempo, la mano de un hombre se extendió frente a Xian Phosphorus, extendiendo sus dedos como una pajita que le salva la vida a una persona que se está ahogando. Xian Lin miró fijamente esa mano sin comprender. Era la mano más hermosa que jamás había visto, piel clara y dedos delgados. Levantó lentamente la cabeza e inmediatamente vio a un joven vestido con una túnica blanca y cabello largo y blanco, mirándola con una sonrisa tan cálida como la brisa primaveral. En este momento, Xian Phosphorus pareció sentir un rayo de luz brillando en su sombría vida. Yo, está bien, gracias, gracias, volvió a sus sentidos y tartamudeó, al mismo tiempo, inconscientemente tomó la mano y se levantó del suelo con la ayuda del joven. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Xian Lin miró a Xian Phosphorus que tenía marcas de dientes en todo el cuerpo, un rastro de lástima brilló en sus ojos y preguntó suavemente. Oh, por cierto, eso, bajo la mirada de Xian Lin, Xian Lin estaba un poco perdido y finalmente le dejó en claro a la otra parte que habían reservado un hotel, pero encontraron el lugar equivocado. Así es. Vivo cerca y estoy muy familiarizado con esta área. Has encontrado a la persona adecuada. Xian Lin sonrió y se ofreció ayer el camino para Xian Lu y otros. Sin embargo, antes de que Xian Lin pudiera estar de acuerdo, el chun en que le había dado órdenes antes se acercó, miró a Yu Yan con una expresión cautelosa y luego se dio la vuelta y regañó a Xian Lin algunas palabras. Parecía que era porque acababa de unirse a Grass Ninja Village no hace mucho, y estas personas generalmente la trataban mal, por lo que no pudo evitar preocuparse de aprovechar la oportunidad para romper con las limitaciones de Grass Ninja. Pueblo después de que ella llegó a Konoha. El hombre frente a él era muy peligroso a primera vista. Si Xian Lin tuviera demasiado contacto con él, podría ser secuestrado por él. Ya sabes, Xian Lu es el único ninja médico entre el grupo de ninjas de hierba en este viaje. Entonces, como un grupo de secuestradores, todos en Grass Ninja Village caminaron alrededor de Yu Yan y se fueron a toda prisa. Xian Lin no pudo evitar darse la vuelta, como si estuviera tratando de recordar la apariencia de Yu Yan en su corazón. Yu Yan la saludó con la mano y vio cómo se la llevaban. No tenía prisa, porque en el momento en que estrechó la mano de Xian Phosphorus, dejó una técnica divina del trueno volador secreta en su palma, lo que le permitió rastrear el paradero de Xian Phosphorus en cualquier momento. De hecho, desde la primera vez que vio a Xian Lin, Yu Yan la había incluido en su lista de objetivos. Al igual que Uchiha Izumi y Shiro, Koro es uno de los genios que Yuiko planea poner bajo su mando, pero ahora todavía necesita una oportunidad adecuada. Al menos, esa oportunidad aparecerá durante el examen Chunin. Pensando en esto, Yu Yan también se dio la vuelta y caminó tranquilamente hacia su residencia. Mientras tanto, del otro lado. Uchiha Izumi y Shiro acababan de salir del mercado de verduras, cada uno con dos grandes bolsas de ingredientes frescos en sus manos, y caminaban por el callejón hablando y riendo. Aunque son un niño y una niña, Bai es más femenina que las niñas comunes tanto en apariencia como en personalidad, por lo que en sus interacciones diarias, los dos son más como un par de mejores amigos que hablan de todo. Hoy, cuando se enteraron de que el maestro Yu Yan regresaría, los dos salieron a comprar alimentos, planeando regresar y preparar un suntuoso almuerzo para limpiar al maestro. Casualmente. Al igual que Aiko, Izumi y Shiro también se encontraron con el trío Gaara de la aldea oculta de la arena cerca, y hubo un pequeño malestar entre las dos partes. Oye, es una transexual. Es muy extraño. Cuando Kankuro e Izumi se cruzaron, miraron sorprendidos a Shiro vestido de mujer y murmuraron con una expresión extraña en su rostro. La dura palabra transexual cayó en los oídos de Bai, haciéndolo temblar por todas partes, y sus ojos originalmente brillantes se volvieron mucho más apagados. Cuando Kankuro vio que su mejor amigo estaba siendo intimidado, naturalmente no pudo soportarlo, se paró frente a Kankuro y le pidió que se disculpara solemnemente con Shiro. Disculparte. ¿Estás bromeando? Belleza, déjame advertirte, soy un ninja de la aldea oculta de Suna. Será mejor que te apartes del camino inmediatamente y no busques problemas. Kankuro miró a Izumi con desdén y dijo con calma. No te estás disculpando, ¿verdad? Izumi escuchó esto y nos molestó en decirle tonterías. Vio una luz fría brillar en sus ojos y golpeó a Kankuro sin decirle una palabra. Auge. En el momento en que Juan tomó acción, un poderoso flujo de aire estalló a su alrededor, arrastrando las piedras del suelo. Ese tipo de presión aterradora de repente hizo que la expresión de Kankuro cambiara. No, subestimé al enemigo. Se sorprendió y rápidamente se quitó el títere cuervo del vendaje que tenía en la espalda y se paró frente a él. Capítulo 342 El trío de la aldea oculta de la arena que duda de la vida. Cuervo es un títere humanoide creado por el antiguo genio titiritero de la aldea oculta de la arena, el escorpión de arena roja. Tiene tres ojos y cuatro brazos, y no solo es extremadamente ofensivo, sino que también puede ser reemplazado por el cuerpo del titiritero, creando un efecto táctico de confundir al oponente con el real. El material del cuervo es muy duro, por lo que Kankuro confía en poder bloquear el puño del oponente. Entonces, llegó el momento de lanzar un contraataque. Sin embargo, resultó contraproducente. Resulta que Kankuro subestimó enormemente el poder del puño de Izumi. Hacer clic. Solo hubo una fuerte explosión, y el cuervo títere, que era más duro que el acero, fue destrozado en el lugar bajo el puño de hierro de Kwan, y su cabeza y su cuerpo volaron en diferentes direcciones. No solo eso, el golpe de Izumi seguía sin cesar, dirigiéndose directamente al pecho de Kankuro. No es bueno. Kankuro se sorprendió, pero a una distancia tan corta, ya no podía esquivarlo, y lo más probable es que lo derribara un puñetazo. En el momento crítico, Gaara tomó medidas. Swish, swish, swish. Levantó su mano derecha hacia adelante y una gran cantidad de arena apareció frente a Kankuro, formando un sólido escudo de arena para resistir el ataque de Izumi. Auge. El puño de Kwan golpeó el escudo de arena con un sonido sordo, pero no logró penetrarlo. Sin embargo, a Izumi no le importaba, porque no usó todas sus fuerzas al principio, solo planeó darle una lección a Kankuro y no hizo nada duro. Es suficiente para destruir la marioneta del oponente. Por eso, en esta situación, ella no quería ser demasiado agresiva, por lo que se preparó para retirarle el puño. Sin embargo, lo que Izumi no esperaba era que Gaara no pareciera querer detenerse. Swish, swish, swish. Giró los dedos y la forma de la arena volvió a cambiar, como una gran red de color amarillo tierra, envolviendo todo el cuerpo de Kwan y atándolo con fuerza. Gaara, no lo hagas. Exclamaron Kankuro y Temari al mismo tiempo. Cuando tenían conflictos con la gente, lo máximo que hacían era rascarse la piel o derramar un poco de sangre, pero los ataques de Gaara no eran serios y realmente mataba gente. Si estas dos personas mueren aquí, su situación se volverá muy problemática y el posterior plan de combate secreto fracasará. Es una pena que a Gaara no le importe esto. Sintió que Kwan era un buen oponente, por lo que quería destruir el cuerpo y la voluntad del oponente con sus propias manos, eso es todo. Ataúd cubierto de arena. Gritó Gaara, apretando los puños con cinco dedos, y la arena envuelta alrededor del cuerpo de Kwan se apretó instantáneamente, liberando una gran presión sobre ella desde todas las direcciones. ¿Eh? Kwan frunció el ceño, sin esperar que la otra parte tomara medidas. En este caso, no es de extrañar que lo sea. Bebe. Gritó en voz alta, todo su cuerpo se tensó y una enorme explosión de chakra brotó de su cuerpo, formando una poderosa fuerza repulsiva que sacudió la arena de su cuerpo en un instante. El ataúd envuelto en arena estaba agrietado. ¿Eh? Gaara dejó escapar un suspiro y su expresión finalmente cambió, pero antes de que pudiera hacer el siguiente movimiento, Izumi ya había corrido hacia adelante con la técnica de teletransportación y golpeó de nuevo. Sigue siendo una fuerza extraña. Pero esta vez ya no se trata de una pelea menor, sino de un verdadero monstruo. Gaara inconscientemente todavía usaba arena para defenderse, pero pronto descubrió que su arena era tan frágil como el papel bajo el puño de hierro de Izumi. Auge. Izumi golpeó y entró directamente, haciendo un gran agujero en la arena flotando frente a Gaara, y luego su puño golpeó con fuerza la cara de este último. Gritar. Los pies de Gaara inmediatamente abandonaron el suelo, y todo su cuerpo voló hacia atrás, golpeando una pared detrás de él como una bala de cañón, causando que toda la pared colapsara y él quedara enterrado dentro. ¿Qué? Cuando Kankuro y Temari vieron esta escena, sintieron como si hubieran visto un fantasma. Esta fue la primera vez que vieron a alguien capaz de atravesar la defensa de Gaara Sunako con solo sus puños y herirlo. Ya sabes, Gaara no es de ninguna manera un genio ordinario, sino el arma secreta de la aldea oculta de la arena. Incluso los Honin de la aldea no tienen poder para defenderse frente a él. Y esa chica, que parecía tener solo doce o trece años, en realidad era más poderosa que Gaara. Esto es imposible. Gaara. Kankuro corrió apresuradamente y sacó a Gaara de debajo de las ruinas. Descubrió que la cara de este último estaba agrietada como un terrón de tierra y que la sangre manaba de las comisuras de su boca. Temari, por otro lado, se quitó el abanico gigante de su espalda y se preparó para actuar con una expresión solemne. Te aconsejo que te calmes. En ese momento, Bai, que había estado en silencio, habló. Rápidamente hizo algunos sellos con una mano, y luego, con un movimiento de su mano, cinco picayelos cristalinos cayeron del palma de su mano volar fuera. Swish, swish, swish. Cinco picayelos aterrizaron a los pies de Temari, hundiéndose profundamente en el suelo, emitiendo ráfagas de aire frío, haciendo que la gente sintiera como si estuvieran cayendo en un sótano de hielo. ¿Liberación de hielo, límite de sucesión de sangre? Murmuró Temari, su expresión se volvió cada vez más asustada. Una chica que puede usar el extraño poder del Taijutsu ya los convierte en un enemigo formidable. Junto con un usuario del límite de sucesor de sangre, es posible que la aldea oculta de la arena y los otros tres no puedan derrotarlos incluso si hacen lo mejor que pueden. Sin embargo, Izumi y Shiro eran demasiado vagos para enredarse con el trío de la aldea oculta de la arena, porque todavía tenían prisa por ir a casa y cocinar para el maestro Aiko. Los dos se miraron, y Yuizumi se puso de pie y advirtió a los tres Temaris. Un simple genin de la aldea oculta de la arena se atreve a ser tan arrogante. Realmente no conocen las alturas del cielo y la tierra. Todavía tenemos que ir a casa a cocinar. Así que te ahorraré esta vez. Solo cuídate. Después de decir estas palabras, Juan y Bai se fueron uno al lado del otro, llevando sus bolsas llenas de ingredientes. Gaara y los demás miraron las figuras que las dos personas se marchaban, y luego se miraron confundidos, todos vieron horror y amargura en los ojos del otro. Dudan de la vida. Gaara y los otros tres son todos hijos del cuarto café Kajerasa. Son genios conocidos por todos en la aldea oculta de la arena. Desde la infancia hasta la edad adulta, nunca han conocido a un rival entre sus compañeros. Hasta hoy. ¿Esos tipos son ninjas de Konoha? No podrían ser también concursantes en este examen Chunin, si ese es el caso, es posible que no tengamos esperanzas, dijo Kankuro con amargura. Nunca había oído hablar de un genin tan poderoso en Konoha Temari parecía solemne y confundida. Antes de venir a Konoha, también recopiló algo de inteligencia y tenía una comprensión general de los principales competidores para este examen Chunin. Pero esas dos personas de ahora no eran hijos de las familias adineradas de Konoha como Uchiha y Inata, ni los chicos genios de otros clanes ninja, pero Temari no tenía ninguna impresión de ellos. Es como si hubiera salido de la nada. En ese momento, Gaara se levantó del suelo. Su mejilla, que fue partida por el golpe de Kwan, se cayó pieza por pieza y luego se recuperó como antes, como si no estuviera herido. Pero el fracaso y la humillación no se pueden borrar y tratar como si nada hubiera pasado. En ese momento, el corazón de Gaara se llenó de vergüenza, ira y rabia, toda su persona era como un volcán a punto de estallar, exorando un aura extremadamente peligrosa. La próxima vez que conoció a esa mujer, prometió usar arena para triturarla hasta convertirla en pulpa. —Oye, ¿qué estás haciendo? De repente, una voz vino no muy lejos. Eran varios miembros de la policía patrullando cerca, escucharon el movimiento y se apresuraron. —Lo siento, accidentalmente derrumbé este muro hace un momento. —Por favor, perdónenme, haremos todo lo posible para compensar, dijo Gaara lentamente, mirando directamente a estos oficiales de policía miembros del clan Uchiha. Las expresiones de varias personas cambiaron y se les erizaron los pelos de la espalda, como si estuvieran siendo el objetivo de una bestia feroz. Kankuro y Temari no querían causar más problemas, así que rápidamente juntaron algo de dinero y se lo entregaron a varias personas. —Está bien, vámonos. Recuerda, Konoha no es una de tus áreas rurales. —Sé más honesto. No te dejaré escapar tan fácilmente la próxima vez. Un miembro del equipo de policía aceptó el dinero y lo arrojó como una mosca. Agitó la mano y los instó a los tres a irse. Gaara se giró y se fue sin decirle una palabra. Temari y Kankuro lo siguieron rápidamente. Cuando Kwanibai regresaron a su residencia, se sorprendieron al encontrar una fuerte fragancia proveniente de la cocina. Era Yuyan quien estaba haciendo sopa. —Oh, has vuelto Yuyan salió de la cocina con un delantal, sosteniendo una cuchara en una mano y un plato de sopa humeante en la otra. —Maestro, estoy aquí para ayudar. Kwan rápidamente dejó los ingredientes en sus manos y corrió para tomar el plato de sopa de la mano de Yuyan. Yo también estoy aquí para ayudar, susurró Bai, llevando todas las bolsas de ingredientes a la cocina, clasificándolas cuidadosamente y metiéndolas en el refrigerador. Los tres maestros y aprendices estaban ocupados y finalmente disfrutaron felices de una sultuosa cena. En la mesa, Izumi le contó a Aiko sobre su encuentro con el trío Gaara. —Interesante, comentó Yuyan con una sonrisa de complicidad. Gaara, que originalmente era un niño autista, probablemente se volvió aún más autista después de haber sido educado así por Izumi. Me pregunto si es mi imaginación, pero el tipo con los círculos oscuros bajo los ojos y la gran calabaza en la espalda no parece ser tan simple como parece cuando tomó un sorbo de sopa y chasqueó los labios. —Y dijo. —Lo has adivinado bien, él es el primer Hinchkriki de la aldea oculta de la arena, Gaara respondió Yuiko aclarando las dudas de Izumi. —Eso es todo. Quan de repente se dio cuenta y asintió, pero no lo tomó en serio. Después de todo, incluso el Hinchuriki de nueve colas fue derrotado por ella, entonces, ¿qué significaba el Hinchuriki de una cola? —Este examen de Chubunin debería ser bastante emocionante. —Pueden ir a verlo en el lugar, les sugirió Aiko a los dos. —Sí, Quan y Vaya sintieron cuando escucharon esto. Cuatro días después. —El tan esperado examen Chubunin en la aldea de Konoha finalmente ha comenzado. En el balcón del segundo piso, Aneiko, Izumi y Shiro desayunaban tranquilamente mientras contemplaban la avenida Ichiraku, observando pasar a los ninjas competidores de cada aldea ninja. Durante este periodo, vieron a Narusa y Sakura de la clase 7 de Konoha, así como a otros Genin de las clases 3, 8 y 10. Todos estos adolescentes son muy ambiciosos y están listos para mostrar sus talentos en la sala de examen. En términos generales, como anfitrión, Konoha tiene el Genin más participante y la fuerza general más fuerte. En comparación, otras aldeas Xiaomin están mucho más deterioradas. Por ejemplo, Gras Ninja Villaje. Entre la multitud, Xianglu bajó la cabeza y siguió a todos, sintiéndose incómodo y nervioso. Si puede obtener con éxito el puesto de Chunin en este examen de Chunin, su estatus entre los ninjas de la hierba mejorará enormemente después de que regrese. Quizás, en el futuro, no sea necesario actuar como un botiquín médico humano. Aunque hasta ahora, los hombres de Gras Ninja solo la han tratado como un botiquín médico y no han hecho nada más excesivo, ¿pero qué pasa con el futuro? ¿Habrá algo más aterrador esperándola? Al pensar en esto, Xiangphosporus se estremeció. Sabía que si continuaba así, definitivamente moriría y moriría miserablemente. Sin embargo, también sabía que había tantos genios en este examen, y con su fuerza, sería extremadamente difícil destacarse entre ellos y convertirse en Chunin. Pero ahora lo único que podemos hacer es intentarlo. Xiangphosporus, debes trabajar duro. Para cambiar tu trágico destino, esta es tu última oportunidad. Silenciosamente se animó en su corazón e inconscientemente apretó los puños. De repente, Xiangphosporus sintió de repente que alguien lo estaba mirando. Incluso entre el clan Uzumaki, su capacidad de percepción es extremadamente sobresaliente. Aunque la mirada estaba muy oculta, Xianglu aún la notó. Inconscientemente levantó la cabeza y miró hacia el segundo piso del hotel de carretera. Al segundo siguiente, Xiangli se quedó allí sin comprender porque vio un rostro familiar que le sonreía. Es el hermano mayor de pelo blanco. Ese día en la calle, recogió a Xiangling que había caído al suelo y la miró con ternura, como un rayo de luz brillando en el corazón de Xiangling. En ese momento, él estaba parado junto al balcón, y había dos chicas de edad similar a su lado, que parecían bastante cercanas a él. Al ver esta escena, por alguna razón, Xiangling sintió una inexplicable envidia y griega. Celos hacia las dos chicas. En este momento. Te deseo buena suerte en el examen. Siempre te prestaré atención y te animaré, la voz de Yuyan sonó de repente en la mente de Xiangling. De repente se sorprendió porque los labios de Yuyan obviamente estaban cerrados y las personas a su alrededor no reaccionaron, parecía que ella era la única que escuchaba su voz. Xiangphosporous rápidamente se dio cuenta de que se trataba de un método avanzado de uso del chakra. Entonces, después de que volvió a sus sentidos, rápidamente asintió felizmente hacia Yuyan, y la niña se animó mucho. Vamos, no mires a tu alrededor un ninja de hierba detrás de él empujó a Xiangphosporous y lo instó. No me presiones, Xiangling se armó de valor y replicó. Luego, cuando la otra parte pareció sorprendida, resopló con frialdad y avanzó. Por el balcón. Maestro, ¿esa chica pelirroja es alguien que conoces? Preguntó Quan con curiosidad. Aunque no escuchó el mensaje de Yuyan a Xianglu, también notó la mirada de Yuyan. Al mismo tiempo, también vio esas impactantes marcas de dientes en el cuerpo de Xiangling. Aiko no ocultó nada, pero abrió los brazos, rodeó los hombros de los dos aprendices con sus brazos y les dijo. Su nombre es Uzumaki Koso, es un remanente del clan Uzumaki y desafortunadamente terminó en el clan Uzumaki. Gras ninja villaje. Quiero sacarla de ese infierno. Rescátalo. Genial. Al escuchar esto, los ojos de Quan se iluminaron y aplaudió. No pudo soportarlo desde la primera vez que vio a Xiangphosporous. Cuando escuchó que la maestra iba a salvar a la niña, se sintió aliviada de inmediato. Baiye parecía feliz y esperaba que Xiangphosporous se uniera a esta gran familia y se convirtiera en su socio. Oye, son esos tres tipos otra vez, murmuró Quan de repente. Capítulo 343 Cortando a Orochimaru Aiko siguió la línea de visión de Izumi e inmediatamente vio a los tres Gaaras que eran particularmente llamativos en la calle. Gaara se cruzó de brazos y caminó al frente con una enorme calabaza en su espalda, Temal y Kankuro caminaban detrás de él, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Eh? En ese momento, Gaara, quien sintió algo en su corazón, también se detuvo y miró hacia el balcón en el segundo piso del hotel. Después de ver a Ochiha Izumi, todo su cuerpo se tensó, apretó los puños inconscientemente y las venas aparecieron en el dorso de sus manos. Sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. Gaara, ¿qué pasa? Kankuro vio que Gaara se detenía y miraba a lo largo de la línea de visión de este último, y también vio a Ochiha Izumi y Shirer en el balcón. Al igual que Gaara, se puso nervioso y su expresión se volvió seria. Oye, ¿no es ese hombre el chico guapo de pelo blanco que conocimos en el callejón ese día? ¿Cómo podría estar con esas dos mujeres? ¿Cuál es su relación? Preguntó Temari con una mirada de sorpresa. Después de su recordatorio, Gaara y Kankuro también recordaron que los tres habían pasado por Aneiko y tenían una relación. Pensando en esto, Kankuro rápidamente persuadió a Gaara. Las cosas están un poco extrañas. Gaara, no seas impulsivo en este momento. Para nosotros, lo más importante es tomar el examen Chunin primero y completar la misión. Gaara miró a Kankuro, luego giró la cabeza sin decirle una palabra y continuó caminando hacia adelante. Kankuro y Temari se miraron, ambos vieron un suspiro de alivio y rápidamente lo siguieron. El espectáculo está por comenzar. En el balcón, se dijo a Aneiko mientras veía de Gaara y los demás irse. Luego, dejó la taza de té que tenía en la mano, se secó la boca y bajó las escaleras. Los exámenes Chunin han comenzado. Al igual que la trama del trabajo original, el primer examen fue una competencia y muchos concursantes menores fueron eliminados. Inmediatamente después se llevó a cabo el segundo examen práctico, en el que se pedía a los candidatos trabajar en equipo para competir por el pergamino del cielo y la tierra y llegar al lugar designado dentro del tiempo especificado. El lugar del examen era el Bosque de la Muerte. El Bosque de la Muerte, como campo de entrenamiento número 44 de Konoha, es un vasto y misterioso bosque primitivo con infinitos árboles centenarios y una gran cantidad de bestias salvajes y vegetación. En algún lugar del bosque, cuando apareció una fluctuación similar a una onda en el suelo, Yuyan se levantó lentamente del suelo. Naturalmente, se coló en el Bosque de la Muerte para presenciarlo de cerca con sus propios ojos. En el trabajo original, la trama más emocionante aquí es cuando Orochimaru persiguió al equipo 7 y estalló una feroz batalla entre los dos bandos, que terminó con Orochimaru plantando un sello maldito en Sasuke. Sin embargo, Yuyan no estaba preparado para participar en este asunto, pero tenía otros planes. En este momento. Rugido. Un rugido de oso llegó desde el bosque no muy lejos. Parecía que llegó en el momento justo. Pensando en esto, Yuyan levantó la comisura de la boca y caminó hacia la dirección de donde venía el rugido del oso. Un claro en el bosque. Uzumaki Uzumaki, un genin de la aldea Kusanagi, estaba siendo llevado paso a paso a una situación desesperada por un enorme oso negro que era varias veces su tamaño. ¿Será que este es el final? Frente al enorme oso negro, Xianglin retrocedió temblando, con su bonito rostro lleno de desesperación. Finalmente pasó la primera ronda de la competencia, inesperadamente, luego de adentrarse en el Bosque de la Muerte, la verdadera prueba apenas comenzaba. A los ojos de los ninjas de las aldeas de Konobo como Karin, los concursantes de aldeas como Konoha y la aldea oculta de la arena son simplemente monstruos. Obviamente todo el mundo es un genin, pero esos tipos de Konoha son más poderosos que los Chuunin de Grasmin de Avillaje. Hace diez minutos, el equipo de Xianglin se encontró con una emboscada y sus compañeros la abandonaron y huyeron sin dudarlo. Después de que Xianglin hizo todo lo posible para deshacerse del enemigo, antes de que pudiera respirar, se encontró nuevamente con el gran oso negro frente a él. No hay forma de alejarme del fragante fósforo, así que sólo puedo cerrar los ojos y esperar la muerte con desesperación. En el último momento de su vida, pensó en los antiguos miembros de su tribu, en su madre muerta y en el hombre que una vez la ayudó a levantarse y le dio un toque de calidez a su vida. Desafortunadamente, ella ni siquiera sabía su nombre. Una lágrima se deslizó lentamente por el rabillo de los ojos de Xiangphosporus. Lo que no sabía era que en ese momento, dos hombres que podían cambiar su destino aparecieron aquí al mismo tiempo. Oye, ese pelo rojo y ese chakra especial son del clan Uzumaki. Orochimaru pasó por allí y se sintió atraído por el rugido del oso, y vio esta escena tan pronto como llegó. Originalmente iba a encontrar al equipo 7, para ser precisos, estaba buscando al hermano menor de Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, pero no esperaba encontrar algo inesperado cuando pasó. Esta chica del clan Uzumaki podría ser un buen contenedor. Orochimaru pensó esto, se lamió los labios y estaba a punto de luchar contra el oso negro, y después de algún engaño, tomó el fósforo bajo su mando, pero desafortunadamente llegó un paso demasiado tarde. Vaya. Yuyan salió corriendo del bosque, saltó y luego cayó del cielo, aparentemente aterrizando ligeramente sobre la parte superior del oso negro. Sin embargo, el oso negro dejó escapar un grito lúgubre como si estuviera siendo aplastado por una montaña, y yació en el suelo con todo su cuerpo, incapaz de moverse por mucho que luchara. ¿Lo que sucede? Al escuchar el aullido del oso negro, Xianglin abrió los ojos y descubrió que era Yuyan quien había sometido al oso negro. Se quedó allí, sin comprender, secándose los ojos con fuerza con las manos, incapaz de creerlo. En ese momento, Yuyan saltó de la cabeza del oso negro y le dijo, vamos, sal de aquí. Después de escuchar las palabras de Yuyan, el oso negro sintió que estaba siendo perdonado y huyó al bosque sin mirar. Atrás. Yuyan se dio la vuelta y se acercó a Xianglu con una sonrisa. ¿Estás bien? Le tocó la cabeza y le preguntó con preocupación. ¿Es esto, una coincidencia, hermano mayor? ¿Por qué, por qué apareces aquí, por qué quieres salvarme, gracias, gracias? Xianglin estaba tan emocionada que estaba un poco incoherente y no sabía qué decir. Aiko se inclinó, cerca de su oído, y le susurró. ¿Por qué mi nombre es Uzumaki Aiko? ¿Ailiko, Uzumaki? Xianglin se sorprendió y al instante se vio rodeado por una gran sensación de sorpresa. El hermano mayor con el pelo largo y blanco frente a ella resultó ser, un miembro de su tribu. Anfosporus Yuyan extendió una mano y le tocó la mejilla, es muy triste para los ninjas como nosotros que hemos perdido su ciudad natal. Pero no te preocupes, mientras estés conmigo, nadie podrá hacerte daño nunca más. Tú. Lo prometo. Uuuu, al escuchar esto, Xianglin ya no pudo reprimir sus emociones internas, e inmediatamente se arrojó a los brazos de Yuyan, abrazándolo y sollozando. En ese momento ella era como una pobre gatita que había estado separada de su familia durante muchos años y, después de reunirse, expresó todos sus agravios en llantos. Está bien, está bien, Yuyan abrazó a Xianglin y le dio unas suaves palmaritas en la espalda. Al mismo tiempo, el yang chakra en su cuerpo brotó, como una manta suave, envolviendo el fragante fósforo, haciendo que su cuerpo emitiera una luz blanca deslumbrante. Capítulo 344. Termina el examen de Chunin que, pasó. Xianglu dejó de llorar y abrió los ojos sorprendida, solo entonces se dio cuenta de que las marcas de dientes y cicatrices en su cuerpo se estaban desvaneciendo y desapareciendo a una velocidad visible a simple vista. En menos de 10 segundos, no se podían ver cicatrices en su cuerpo, su piel era tan suave como la de un bebé y todo su cuerpo se sentía lleno de poder curativo. Xianglin podía sentir que lo que Yuyan le pasó fue el chakra de escape yang del clan Uzumaki, pero su chakra era más puro y más grande. Después de volver a sus sentidos, sueltó sus manos con cierta vergüenza y se separó de Yuyan. Yuyan no dijo nada, pero pensativamente le entregó un paduelo a Xianglin y le indicó que se secara las lágrimas. En este momento. ¡Bam, bam, bam! Después de una explosión de aplausos, Orochimaru salió del bosque, miró a Yuiko y Xianglan en broma y dijo con emoción. ¡Qué escena tan conmovedora! Yuiko ya la había descubierto. Orochimaru, así que no se sorprendió en absoluto y miró a la otra parte en broma. ¿También eres un concursante que está tomando el examen Chunin? Xianglin miró a Orochimaru con nerviosismo. Después de pensar por un momento, arrojó el pergamino de la tierra en su mano hacia este último y dijo. Si estás aquí para este pergamino, si ven, tómalo. He decidido retirarme de la competencia. El pergamino de la tierra cayó a los pies de Orochimaru. Sin embargo, no solo no se agachó para recogerlo, sino que ni siquiera lo miró. Xianglu, él no está aquí por el pergamino, sino por ti. Yuian rodeó los hombros de Xianglu con su brazo y la protegió en sus brazos. Así es, es una pena que hayas llegado primero. Pero no importa, no puedo conseguir a la persona que quiero, dijo Orochimaru. Antes de terminar de hablar, una luz fría brilló en sus ojos, y luego tomó medidas descaradamente. Wash, wash, wash. Docenas de serpientes venenosas salieron volando de sus mangas y golpearon a Yuian como un rayo. Es el ninjutsu clásico de Orochimaru. La mano de serpiente sombra oculta. Es este movimiento otra vez, ¿no hay algún truco nuevo? Yuiko se sentía aburrido y no quería hacer tinta con Orochimaru. Frente a la serpiente venenosa que se aproximaba, sus ojos liberaron una ola de poder pupilar. Ojos en blanco cohesión. Crujido, crujido. Ante los ojos sorprendidos de Orochimaru, las serpientes venenosas que convocó repentinamente perdieron el control y cayeron al suelo una tras otra, y murieron repentinamente en el acto, perdiendo todo el aliento. ¿Qué pasó? Inconscientemente miró a Yuian, tratando de ver a través del truco del oponente, pero casualmente captó la mirada de este último. El siguiente segundo. Tsk, Tsk, Tsk. Orochimaru se horrorizó al descubrir que una llama negra apareció de la nada en su cuerpo, comenzando desde su pecho y extendiéndose rápidamente a todas las partes de su cuerpo. Amaterasu. Ah. Orochimaru de repente dejó escapar una serie de gritos estridentes y cayó al suelo con un plop, rogando desesperadamente por el dolor. Al ver que Amaterasu estaba a punto de quemarlo vivo, en el momento crítico, Orochimaru usó sus últimas fuerzas para abrir la boca y escupir. Gritar. Un Orochimaru nuevo salió disparado de su boca, como una serpiente mudando su piel, todo mojado y luciendo muy débil. Orochimaru, que había sobrevivido al desastre, nunca más se atrevió a mirar a Aiko a los ojos. En la breve pelea de ahora, este extraño hombre de cabello blanco le ejerció más presión que el líder de la organización Akatsuki. Orochimaru se ha dado cuenta de que el hombre misterioso frente a él definitivamente no es alguien con quien pueda meterse. Evacue rápidamente. Pensando en esto, no miró hacia atrás, se deslizó por el suelo como una serpiente, huyó al bosque y se alejó nadando. Maestro Aiko, ¿quién es esa persona? Xianglin miró la espalda de Orochimaru que escapaba y le preguntó a Aiko con una expresión de sorpresa en su rostro. Ella sintió que algo andaba mal con Orochimaru, no parecía un genin viniendo a tomar el examen. Este examen de Chunin no es tan simple. Vámonos, salgamos de este lugar primero y les contaré todo lentamente, dijo Yubiko, y luego tomó la manita de Xianglin y abandonó el bosque de la muerte. Media hora después. Aneiko tomó a Uzumaki Koso y regresó al hotel donde se alojó en la aldea oculta de la hoja. Luego, llamó a Shiro y Karin a la habitación y le pidió a Izumi Uchi a que tomara su lugar, diciéndoles toda la verdad. Después de que los dos conocieron la identidad de Yuyan, ambos se sorprendieron y no pudieron recuperarse por mucho tiempo. Cuando finalmente aceptaron el hecho, se dieron cuenta de la suerte que tenían de conocer a Yuyan, un inmortal que viajó a través del tiempo y el espacio paralelos y pudo cambiar su trágico destino. Próximo. Todo lo que sucedió en la aldea oculta de la hoja se desarrolló exactamente como lo hizo la trama del libro original. Después de la segunda etapa del examen Chunin, debido a que pasaron demasiadas personas, se llevó a cabo una elección preliminar antes de comenzar la tercera etapa de la competencia en la arena. En la ronda preliminar, Rock Lee, Tian Tian, Imanta y otros fueron eliminados, y finalmente se determinaron los ocho mejores concursantes, y el ganador se decidirá en el lugar del examen Chunin. El día de la competencia en la arena, el lugar estaba lleno de gente y muy animado, incluso el tercero Kage y el cuarto Kaze Kage estuvieron presentes en persona. Aneiko también llevó a sus tres estudiantes al auditorio del lugar y fue testigo de cómo Naruto derrotaba a Ninghi, Shikamaru derrotaba a Temari y la batalla final entre Sasuke y Gaara. No nos hemos visto por un tiempo y se han vuelto más fuertes, murmuró Shiro en las gradas mientras miraba a Naruto y Sasuke en el lugar. Oye, ¿de dónde vienen las plumas? De repente, Shian Phosphorus a un lado dejó escapar un suave grito y miró hacia el cielo. Se vieron innumerables plumas blancas volando y cayendo, como nieve, cubriendo todo el lugar del examen Chunin. Cuidado, es una ilusión. Me temo que la gente de Orochimaru lo ha hecho, le recordó a tiempo Uchiha Izumi, mientras miraba a Aiko, esperando las instrucciones del maestro. Antes de salir, a Aiko ya les había contado el plan de Orochimaru para destruir Konoha, por lo que los tres no entraron en pánico, sino que disiparon fácilmente el genjutsu. Vamos, no nos necesitan aquí después de que Yuyan dijo esto, se dio vuelta y salió del lugar. La importante historia que ha sucedido no se puede cambiar, por lo que no tiene sentido que se queden. En el camino, Yuyan salvó casualmente las vidas de más de una docena de transeúntes inocentes, salvándolos de ser aplastados por el lugar que se derrumbó. Sin embargo, durante este proceso, los cuatro maestros y aprendices inevitablemente atraerían la atención del enemigo. Pulse please. Varios ninjas enemigos aparecieron y rodearon a Yuyan y a otros, con la intención de atacarlos. Juan frunció el ceño y estaba a punto de actuar, pero cuando escuchó el sonido de a, golpe, una figura verde corrió a gran velocidad desde un costado, golpeando y pateando, y despachó cuidadosamente a varios enemigos. Es el Konoha Honin con el apodo de bestia azul, Mecai. Mecai hizo una pose y sonrió a Yuyan y los demás, mostrando dos hileras de dientes blancos. Luego, ordenó a las cuatro personas. Es peligroso aquí. Vete rápido. La salida está por allí. Y después de decir eso, levantó el nunchaku en su mano y señaló en dirección a la salida. Kai, ten cuidado. De repente, Kakashi corrió desde una corta distancia, parándose al lado de Kai, mirando a Yuiko y a los demás con una cara solemne. Para ser precisos, la mayor parte de su atención se centró en Uchiha Izumi y Shiro. No hace mucho, en el puente del País del Remorino, Kakashi vio con sus propios ojos el aterrador poder de Izumi. Esta misteriosa chica Uchiha es definitivamente la persona más peligrosa del mundo ninja. ¿El ataque actual está relacionado con ella? Sería peligroso si Juan también estuviera involucrado. Kakashi se dio cuenta de que incluso si él y Gai hicieran equipo, probablemente estarían lejos del oponente de Izumi. ¿Estas personas también son enemigos? Mekai no pudo evitar sorprenderse cuando vio la expresión solemne de Kakashi, porque en su memoria, rara vez veía a Kakashi luciendo como si estuviera enfrentando a un enemigo formidable. Justo cuando el dúo de Kakashi y Mekai se detuvo nerviosamente frente a Yuyan y los demás. Maestro, ¿qué debemos hacer ahora? Juan no tomó medidas, pero giró la cabeza y miró a Yuyan. ¿Maestro? Al escuchar esta palabra, Kakashi se volvió cada vez más sospechoso y su atención pasó de Izumi a Iko. ¿Este hombre de largo cabello blanco es el maestro de Uchiha Izumi? ¿No significa eso que la fuerza de esta persona es incluso mayor que la de Juan? Pensando en esto, Kakashi no pudo evitar sentir su cuero cabelludo entumecido. En este momento. Auge. A lo lejos se escuchó una violenta explosión en las gradas. Inmediatamente después, una enorme barrera cuadrada y translúcida se levantó lentamente en el techo del lugar, atrapando al tercero Kagesalutobi y Ducen en su interior. Formación de las cuatro llamas púrpuras. Exclamó Kakashi, sintiendo algo mal. Yuyan miró la barrera en la distancia y luego les dijo a Kakashi y Kakashi. Creo que las cosas de las que deben preocuparse están allí y no tienen nada que ver con nosotros. Tan pronto como terminó de hablar, sus ojos se liberaron. Un estallido de pupilas, la fuerza fluctuó y un vórtice espacial apareció de la nada. Bajo los ojos sorprendidos de Kakashi y Kai, los cuatro fueron transportados al espacio Kamui y desaparecieron frente a ellos. Kakashi y Kai se miraron. Poco después. El plan de Orochimaru para destruir Konoha fracasó y pagó el alto precio de que le sellaran las manos. En el bosque a las afueras de la aldea oculta de Oja, Naruto y su equipo también derrotaron a Gaara e Ichibishu Kaku, frustrando la conspiración de la aldea oculta de la arena. Sin embargo, del lado de Konoha, el tercero Kage también murió para proteger la aldea. Durante este acto de destrucción, la aldea de Konoha quedó devastada y en ruinas. En la azotea del edificio Okage. Aquí, dos asesores principales de Konoha, Koharu Koharu y Mito Monoru, encontraron a Hiraiya y le pidieron a este último que asumiera la gran responsabilidad y sirviera como el Okage de quinta generación. Sin embargo, Hiraiya rechazó las dos solicitudes por sus propios motivos y, en cambio, recomendó un candidato más adecuado que él. Tsunade. Para proteger a Naruto de ser llevado por la organización Akatsuki, Hiraiya le pidió a Naruto que fuera con él y dejaran Konoha juntos para encontrar a Tsunade y convertirla en la quinta generación del Okage. En la torre a lo lejos, Yuyan vio esta escena desde la distancia. Una vez terminada la trama de los exámenes Chunin, llegó el momento de dejar este tiempo y espacio e ir a un futuro más lejano. Sin embargo, antes de irse, Aiko planeó volver a hablar con Tsunade. Pensando en esto, escapó al espacio Kamui nuevamente y se dirigió hacia la calle Tansu antes que Hiraiya y Naruto. Los tres, Izumi y Uchiha, permanecieron temporalmente en Konoha bajo las órdenes de Aiko. Después de todo, todavía hay un rencor sin resolver entre Izumi y Uchiha Itachi. Capítulo 345 El reencuentro de Izumi y Itachi en la aldea de Konoha. Desde los impactantes acontecimientos del examen Chunin y la muerte del tercero Kage, la aldea ha entrado en un largo periodo de recuperación. En todo el pueblo se están realizando trabajos de reparación con gran nerviosismo y en las calles se puede ver gente ocupada. Aunque los aldeanos de Konoha están tristes, no están desesperados. Porque esta no es la primera vez que la aldea se enfrenta a una crisis importante desde el establecimiento de Konoha. Ya sabes, Konoha ha sobrevivido a tres guerras ninja, ¿cómo podría ser derrotado por un simple Orochimaru? En medio de la bulliciosa escena, dos misteriosos invitados no invitados llegaron silenciosamente a Konoha. En la avenida Jile, dos hombres con sombreros de bambú y capas de nubes rojas y negras caminaban tranquilamente. Son el Uchiha Itachi en Nogati Kisame de la organización Akatsuki, que esta vez se infiltraron en Konoha para llevarse al Hinchubri Kyuzumaki Naruto de nueve colas. Sin embargo, a pesar de que se trataba de una infiltración secreta, era imposible que los dos no pasarán desapercibidos porque vestían con mucho estilo. Por lo tanto, en el río Konoha, los dos se encontraron con la clase Honin de Konoha y estalló un encuentro feroz entre las dos partes. De un lado están Itachi y Kisame, del otro lado están Kakashi, Medhai, Asuma y Kurenai. En esta batalla, Uchiha Itachi mostró una fuerza abrumadora y fácilmente derrotó a Kurenai y Kakashi con ilusiones. Especialmente a Kakashi, lo arrastró al mundo de Tsukuyomi y lo torturó durante todo un día, 72 horas. Por otro lado, Kisame estaba a punto de luchar contra la bestia Medhai durante 300 rondas, pero fue detenido por Itachi. Kisame, no pierdas el tiempo aquí, y no olvides nuestra misión, recordó Itachi, luego se giró y se fue. Kisame se rió entre dientes, retrajo su espada con algo de pesar y siguió el paso de Itachi. Medhai y Asuma no tenían intención de detener esto. Les importan más las heridas de sus compañeros que las de sus enemigos. En este momento. Vaya. Izumi Uchiha apareció desde la esquina de la calle, saltó al agua y se paró frente a Itachi y Kisame. Aquí viene otro. Estos ninjas de Konoha son realmente infinitos. Kisame miró a Izumi y descubrió que la otra persona era una niña de 13 o 14 años, así que no se lo tomó en serio. Hizo algunas focas casualmente y, con un movimiento de su mano, un tiburón que escapaba del agua se abalanzó hacia el manantial. Frente al ataque de Kisame, Izumi curvó las comisuras de su boca, rápidamente formó sellos con sus manos y con un rugido majestuoso, un dragón que controla el agua salió volando detrás de ella y se dirigió directamente hacia el tiburón. Liberación de agua técnica de bala de dragón de agua. Auge. Bajo el impacto del dragón de agua, el tiburón fue tragado sin ningún suspenso. Inmediatamente después, Kisame pareció sorprendido y rápidamente levantó a Sameada para resistir, pero él y su espada fueron derribados por el dragón de agua y cayeron al agua. ¿Qué? Al ver esta escena, tanto Meca y como Asma parecieron horrorizados. Ya habían experimentado lo poderoso que era Kisame, pero no esperaban que una chica derrotara a este tiburón. En cuanto a la identidad de la niña, ella no era una ninja de Konoha como dijo Kisame, porque ninguno de Meca y el otros habían visto a Uchiha Izumi antes. Entre toda la gente de Konoha, Kakashi, el único que conocía la identidad de Izumi, se encontraba actualmente en coma. Itachi miró al agua y vio a su compañero Kisame flotando, aunque estaba un poco avergonzado, no resultó gravemente herido. Luego se giró y miró a Kuan con cierta sorpresa, después de un rato dijo. Kuan, nos volvemos a encontrar. Sí, Itachi, nos volvemos a encontrar, respondió Kuan con indiferencia. En ese momento, sus pensamientos volvieron a sus días de juventud e ignorancia, a los días despreocupados en los que comían juntos albóndigas de tres colores. Desafortunadamente, desde aquella terrible noche de genocidio hace cinco años, todos los buenos recuerdos se han convertido en cosa del pasado y nunca podrían volver al pasado. Es mi imaginación. No pareces haber crecido en absoluto. Sigue siendo el mismo que hace cinco años, preguntó Itachi Dubitativo. El Kuan frente a ella sigue siendo la niña joven y hermosa que alguna vez fue, pero su salud se ha ido deteriorando en los últimos años y los pliegues nasolabiales de su rostro se han vuelto cada vez más profundos. Obviamente los dos tienen la misma edad, pero parecen ser más de una ronda mayores que el otro. Se puede ver que debes haber usado tu habilidad de caleidoscopio con frecuencia, lo que ha provocado que tu cuerpo esté sobregirado. El día en que te quedes ciego no está muy lejos. Izumi no respondió directamente a la pregunta de Itachi, pero señaló el estado de salud de este último con un toque de ironía. Entonces, ¿estás listo para vengar a tu clan antes de que muera? Vamos Itachi ya no quería charlar con Izumi y volvió a abrir el manje Kyo Sharingan antes de terminar de hablar. Tengo muchas ganas de matarte aquí directamente, pero desafortunadamente el maestro dijo que serás una figura importante en la historia futura del mundo ninja, por lo que no recomienda que haga esto para evitar la reacción del poder del mundo. Kuan dijo primero. Dijo algunas palabras que Itachi no pudo entender, y luego agregó ante la mirada cada vez más sorprendida de la otra parte. Entonces, vine aquí hoy para darte una lección. Después de que las palabras cayeron, Kuan los ojos oscuros también cambiaron y se volvieron de un color escarlata. Pero a diferencia del caleidoscopio de Itachi, los patrones de sus ojos son más complejos y exudan un temperamento misterioso y noble. Esos ojos son, caleidoscopios eternos. Itachi se sorprendió y perdió la voz. Así es. La fría mirada de Kuan era como la de un dios. Un minuto después. ¡Guau! Uchiha Itachi se arrodilló en el río, dos líneas de sangre y lágrimas brotaron de sus ojos, el sonido de su respiración era como un fuelle roto y estaba a punto de perder el apoyo y desmayarse. ¿Qué pasó? Metka y Asma se miraron. A sus ojos, Uchiha Itachi, que era casi invencible hace un momento, fue fácilmente derrotado por la misteriosa chica que también era del clan Uchiha. No hay forma de contraatacar. Señor Itachi. Kisame corrió desde un lado y lanzó docenas de tiburones de chakra hacia Izumi. Mientras la arrastraban hacia abajo, rápidamente ayudó a Uchiha Itachi a levantarse. Miró a Kuan con miedo y luego rápidamente huyó del lugar con el herido Itachi. Después de derrotar fácilmente al ninja de Kisame, Izumi no lo persiguió, sino que miró a Mecai y los demás. Kai y Asuma de repente se pusieron muy nerviosos y sus corazones casi se detuvieron. Kakashi, ese tipo todavía no se da cuenta de que despertó el caleidoscopio hace mucho tiempo. No es de extrañar que haya perdido ante Itachi. Izumi suspiró, sacudió la cabeza, se dio la vuelta y se fue. Su trabajo ya está hecho y ahora está esperando que el maestro Yuyan regrese, y los cuatro maestros y aprendices se están preparando para ir a un futuro más lejano. Calle del libro corto en este momento. Tsunade ha vuelto. No hace mucho, mientras se preparaba para abandonar el país del fuego con Shizune, escuchó las malas noticias de la aldea de Konoha. Orochimaru invadió Konoha y la tercera generación de locaje Salutobi y Ruzen murió. De estas dos personas, una era su mejor amiga desde la infancia y la otra era su mentor. Tsunade no pudo ignorar esto, así que finalmente cambió de opinión y dio media vuelta. Sin embargo, hacía más de veinte años que no regresaba a Konoha y le daba vergüenza estar cerca de su ciudad natal, por lo que eligió el lugar familiar de la calle Tansu para detenerse un rato, donde era más conveniente informarse sobre las novedades de Konoha. Capítulo 346. Tsunade recupera la felicidad. Cae la noche y la brisa sopla suavemente. Tsunade llegó sola a la familiar barandilla con una botella de sake, bebiendo y pensando en cosas mientras contemplaba la vista nocturna de la calle Tansu. Sopló una ráfaga de viento frío que la hizo apretarse inconscientemente el cuello. Cuando estaba un poco borracho, una soledad perdida hace mucho tiempo surgió en el corazón de Tsunade. Una vez selló su corazón y, si no amaba, nunca volvería a perder a la persona que amaba y no se sentiría sola. Pero desde que conoció a ese hombre, su corazón se sentía como una tierra que se había secado después de una larga sequía, y fue nutrida por una lluvia del cielo y volvió a florecer en hermosas flores. Tsunade miró fijamente, acariciando la barandilla con la mano, y su mente se llenó gradualmente con el hombre llamado Aiko. En el pasado, ella y Yuyan venían aquí a menudo, bebiendo y divirtiéndose bajo el cielo nocturno, hablando hasta altas horas de la noche. Inconscientemente, los dos hablaron de todo y se volvieron íntimos. Cuando Tsunade descubrió que su relación con Aiko había alcanzado un nivel peligroso, decidió escapar para evitar caer ella misma en él. Pero en ese momento, cuando regresó a este lugar familiar, se dio cuenta de que escapar era inútil. Ella no pudo evitar pensar en él. Ese tipo dijo que iba a Konoha a ver la competencia del examen Chunin. Me pregunto si estaría en peligro. Tsunade estaba muy preocupada porque, según experiencias pasadas, todos los que ella amaba encontrarían desgracias. Lo mismo ocurre con el árbol roto y lo mismo ocurre con Nawaki. Sin embargo, Yuyan tiene tanta suerte que tal vez exista la posibilidad de salvar el día. Y Tsunade recordó que Aiko era en realidad un ninja, aunque nunca había visto a Aiko actuar y no conocía su verdadera fuerza, no debía ser mucho peor. Olvídalo, deja de pensar en ello. Tsunade sacudió la cabeza vigorosamente para despertarse. Se dio cuenta de lo estúpido que era para ella preocuparse por Yuyan desde lejos pero no tomar ninguna medida práctica. Ya que estás tan preocupado por él, vete inmediatamente y ve a Konoha de buscarlo. Pensando en esto, Tsunade finalmente tomó una decisión. Aiko, maldito chico, debes vivir bien y no meterte en problemas, murmuró para sí misma, echando un último vistazo a la vista nocturna de la calle Tansu, y luego se preparó para darse la vuelta e irse, dirigiéndose hacia Konoha durante la noche. El siguiente segundo. Tsunade se congeló en su lugar. Porque vio una figura familiar que venía no muy lejos. Escuché que regresaste después de dejar la calle Tansu. Sabía que debías estar aquí. ¿Por qué, realmente no puedes soportar dejarme? A Naiko sonrió y miró a Tsunade con ojos ardientes. Eh, chico narcisista. Acabo de salir a caminar. Tsunade resopló, arrojó la botella al bote de basura junto a ella, luego se cruzó de brazos y dijo con dureza, regresé esta vez porque me enteré de los cambios en Konoha, así que quería regresar y echar un vistazo, eso es todo. Absolutamente y tú no tienes nada que ver con eso. Pero escuché todo lo que te dijiste hace un momento. Yuyan se tocó la barbilla y dijo con confusión. Eso es porque escuchaste mal. Tsunade se sonrojó, replicó en voz alta y pasó junto a Aiko presa del pánico. En el momento en que los dos se cruzaron. Yuiko de repente se dio vuelta y abrazó a Tsunade por detrás con sus brazos. ¿Qué estás haciendo? Tsunade entró en pánico y luchó con fuerza inconscientemente, pero pronto descubrió, para su sorpresa, que con su fuerza, no podía liberarse de los brazos de Yuiko. ¿Cómo puede ser esto? Por primera vez en tantos años, Tsunade perdió ante otra persona en términos de fuerza. Déjame ir, bastardo. Gritó, pero la intensidad de su lucha se hizo cada vez más pequeña, y sonó como si estuviera siendo franca. Si hubiera extraños aquí, definitivamente pensarían que se trata de una pareja coqueteando. ¿Has bebido demasiado? Déjame llevarte de regreso, dijo a Naiko, y abrazó directamente a la princesa, sosteniendo a Tsunade. Después de una resistencia simbólica, Tsunade finalmente se rindió. Un cuarto de hora después. En el hotel, la habitación de Tsunade tenía una atmósfera romántica con velas parpadeantes. Después de despertar de su estado de ebriedad, se sentó en el borde de la cama y miró a Yuyan. Aiko, ¿crees que soy una, mujer frívola? Tsunade, con inquietud, se echó el cabello dorado alrededor de las orejas y le dijo a Aiko, pero no sé por qué, la primera vez que te conocí. Cuando te conocí, siento una inexplicable sensación de familiaridad en mi corazón, como si fuéramos, amigos en la vida anterior. ¿Este sentimiento es realmente extraño, no? Por supuesto que no eres una mujer frívola. Las manos de Yuyan poniéndolo en el hombro de Tsunade, la consoló y dijo, Después de todo, ¿cómo puede una mujer frívola seguir soltera en sus 50? Pu, los ojos de Tsunade temblaron cuando escuchó esto. Para ella, es un tabú que cualquiera hable de su era. Enojada y avergonzada, le dio un puñetazo a Yuyan en la cara, pero Yuyan simplemente inclinó la cabeza y esquivó el golpe con calma, y luego agarró su muñeca blanca con su revés. Las acciones siempre son más fuertes que las palabras. Aiko, que era profundamente consciente de esta verdad, no pudo evitar bajar la cabeza en el acto y besar los labios rojos de Tsunade. Bueno, las pupilas de Tsunade se encogieron instantáneamente, todo su cuerpo sintió una descarga eléctrica y todo su cuerpo se congeló. Inesperadamente, en este momento, ella no alejó a Yuyan, sino que cerró lentamente los ojos, accediendo a su comportamiento audaz. Quizás, en su corazón, ya había aceptado a este hombre. Tsunade-sama, en ese momento, Shizune llegó a la puerta y vio esta escena. Sus ojos se abrieron y casi gritó, afortunadamente se tapó la boca con las manos a tiempo para no molestar a las dos personas en la habitación. Después de volver a sus sentidos, Shizune se sonrojó y cerró suavemente la puerta para los dos, luego sacó la lengua y se fue en silencio. Una noche de silencio. Después de luchar toda la noche, dormía hasta las dos de la tarde. ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Alguien llamó a la puerta afuera. Por favor, entra Yuyan se inclinó en la cama y dijo. ¡Crujido! Shizune abrió la puerta con cuidado y entró con algunos bocadillos y té. Maestro Aiko, ¿tiene hambre? Puse estos bocadillos aquí, dijo Shizune mientras echaba un vistazo y descubrió que Tsunade sostenía a Aiko y todavía dormía profundamente. Parecía que estaba agotada. Gracias, Shizune, la despertaré para comer más tarde, sonrió Yuiko. No perturbaré tu descanso, yo saldré primero. Shizune se sonrojó y salió trotando por la puerta, luego se apoyó contra la pared del pasillo y miró hacia el techo. Estaba sinceramente feliz por Tsunade-sama. Durante tantos años, Shizune ha seguido a Tsunade por todo el mundo. Aunque Tsunade-sama siempre es descuidado y no parece importarle nada, Shizune puede sentir la soledad y la tristeza en el corazón de esta mujer. El hecho es que Tsunade ha estado dependiendo del juego y el alcohol para adormecerse, pero estas cosas nunca podrán curar las cicatrices de su corazón. Y ahora, es genial que finalmente haya superado su pasado y haya conocido a un hombre perfecto y confiable. Capítulo 347 El Orochimaru desinflado Tsunade-sama, finalmente has encontrado tu propia felicidad. De esta manera, el tío Kato Dan se sentirá aliviado de ver esta escena en el cielo, pensó Shizune en el pasillo. Por la noche, Tsunade salió de la habitación, se sonrojó y no sabía cómo explicárselo a Shizune, su discípula. Aneiko notó la timidez de Tsunade, por lo que abrazó generosamente su esbelta cintura y le guinó un ojo a Shizune. Shizune entendió y rápidamente felicitó a Tsunade-sama por estar soltero, lo que alivió la timidez de este último. La noche era perfecta, así que los tres salieron juntos y visitaron el mercado nocturno de la calle Tanchu. En la esquina de una pequeña tienda, la marquesina de una máquina tragamonegras seguía parpadeando, emitiendo luces de colores. ¡Wow! Después de un sonido de choque, Tsunade miró la salida de monedas de la máquina tragamonegras con una mirada de incredulidad. Una gran cantidad de monedas estaban saliendo de allí, y rápidamente se acumularon en una colina. ¿Cómo podría ser, mi suerte? Inconscientemente giró la cabeza y miró a Yuyan. Tsunade estaba muy segura de que ella era la que operaba la máquina tragamonegras todo el tiempo, y Aiko estuvo observando desde el principio hasta el final sin interferir. Por lo tanto, la hermosa escena frente a él no tiene nada que ver con él. Lo has olvidado. Una vez dije que tu mala suerte necesita que alguien la neutralice. Ahora, te he dado mi buena suerte. Naturalmente, ya no eres el desafortunado de antes, ni el gordo de la mesa de juego. ¡Oveja! Aiko pasó su brazo por los hombros de Tsunade y dijo con una sonrisa. Cuando Tsunade escuchó esto, no pudo evitar sentirse extremadamente feliz. Originalmente pensó que Yuyan inventó esa ridícula teoría solo para engañarla para que se acostara con ella, pero no esperaba que resultara ser verdad. Sin embargo, a pesar de la sorpresa, Tsunade no pudo evitar sentirse culpable, levantó la cabeza con cierta preocupación y le preguntó a Aiko con preocupación. ¿Y tú? ¿Te encontrarás con algo malo después de haber sido infectado por mi mala suerte? No te preocupes. Yuyan la tranquilizó y le explicó. Soy la elegida. Mi buena suerte es infinita y se repondrá pronto. HMPH, chico feo. Tsunade puso los ojos en blanco hacia Aiko, pero sus ojos estaban llenos de amor, como una niña enamorada. ¿Es tan mágico? Shizune por un lado escuchó esto y también sintió mucha curiosidad. Escuchó lo que dijo Yuyan, y después de dudar por un momento, le preguntó expectante. Maestro Yuyan, ¿puedes compartir algo de tu buena suerte conmigo? No me malinterpretes, no lo soy. Codicioso, solo quiero un poco, tampoco, Shizune sonrió congraciadoramente e hizo un gesto tan pequeño como una uña. No. Antes de que Aiko pudiera responder, Tsunade gritó con decisión, sorprendiendo a Shizune. Ejem, Yuyan fingió toser dos veces para ocultar su vergüenza. Shizune miró al avergonzado Aiko y al sonrojado Tsunade, y de repente entendió. ¿Podría ser que la neutralización de la suerte que dijo el maestro Aiko fuera de esa manera? Ah. Pensando en esto, Shizune se sonrojó, se dio la vuelta y salió corriendo avergonzada. Pasó apenas medio mes así. Durante este periodo de tiempo, los tres se han quedado en la calle Tansu, Aneiko y Tsunade son como una pareja de recién casados, inseparables. Shizune, por otro lado, también actuó como una bombilla con una cara feliz. También estaba muy feliz de ver a Tsunade-sama finalmente obtener la felicidad. En un animado izakaya, tres personas disfrutaban de una cena. Durante este periodo, Yuyan dejó la mesa y fue al baño. ¿Eh? Tsunade estaba comiendo barbacoa cuando de repente sintió un aliento frío proveniente de detrás, como, una serpiente venenosa fría. Frunció el ceño, giró la cabeza y vio dos figuras con sombreros de bambú saliendo de la puerta. Tsunade, mucho tiempo sin verte, finalmente te encontré. Orochimaru llegó al lado opuesto de Tsunade y se sentó en el asiento de Aiko. Kabuto Yakuji estaba a su lado, mirando a su alrededor con cautela. Tú, tú eres, la expresión de Shizune cambió drásticamente, sus ojos se abrieron y casi gritó en el acto. Tsunade sostuvo a Shizune por los hombros y le indicó que se calmara, luego miró directamente a Orochimaru con ojos penetrantes y dijo fríamente. Chico, mataste al maestro de Ruzen, ¿y todavía tienes el descaro de verme? Oh, no lo hagas. Emocionada. Orochimaru vio a Tsunade apretando los puños, y su corazón dio un vuelco. Él amenazó con una sonrisa, debes saber que si haces algo aquí, estas personas inocentes morirán. Y. Mientras hablaba, expuso sus brazos oscuros en sus mangas y agregó, como puedes ver, mis manos están selladas y ya no puedo formar sellos ni usar nenjutsu. Ya soy una persona inútil. Puedes matarme en cualquier momento. No es demasiado tarde para escuchar lo que tengo que decir, ¿qué te parece? ¿Quieres, dejarme curar tus manos, verdad? Tsunade interrumpió las palabras de Orochimaru, teniendo una clara visión de la intención de la otra parte, y él se negó rotundamente, no lo pienses, es imposible. Entonces, ¿qué pasa si prometo resucitar a tu amante y hermano? Orochimaru sabía que Tsunade tenía mal carácter, así que dejó de entintar y lo mostró directamente. Su carta de triunfo era hacerle a Tsunade una oferta que ella no podía rechazar en absoluto. En realidad. ¿Qué? Cuando Tsunade escuchó esto, se sorprendió y sus pupilas se encogieron. Orochimaru quedó muy satisfecho con la reacción de Tsunade, sonrió y continuó. ¿Sabes, he estado investigando el alma y la resurrección de los muertos. Mientras me cules las manos, a cambio te ayudaré a resucitar a Kato Dan y Naoki. En ese momento, podrás conocer a tu ex amante regresa a Konoha con tu hermano y vive una vida feliz. ¿Qué te parece, no lo piensas? Su voz era como la de un demonio, tentando a Tsunade. Tsunade bajó la cabeza y guardó silencio por un rato, como si estuviera atrapada en una feroz batalla entre el cielo y el hombre. Orochimaru no tenía prisa, simplemente tamborileaba rítmicamente con los dedos sobre la mesa, esperando pacientemente la respuesta de Tsunade. Un largo rato. Tsunade levantó la cabeza, sus ojos se volvieron firmes nuevamente y obviamente había tomado una decisión. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Orochimaru miró directamente a este viejo amigo, con los ojos llenos de expectación. Con su conocimiento de Tsunade, le resultó imposible rechazar su tentadora oferta. Pero esta vez, Orochimaru estaba destinado a quedar decepcionado. Me niego, dijo fríamente Tsunade, y sacudió la cabeza lentamente, la gente no puede resucitar después de la muerte. Déjenlos descansar en paz en el inframundo. No quiero molestarlos más. ¿Por qué? Ahora era fue el turno de Orochimaru de sorprenderse, la Tsunade en su impresión no era de este personaje. Porque ella ha salido de las sombras del pasado y está mirando hacia adelante, respondió una voz en nombre de Tsunade. Orochimaru miró a su alrededor y encontró a un hombre con cabello largo y blanco saliendo del baño y rápidamente se acercó a él. Por favor, cede, este es mi asiento ahí con miró a Orochimaru, medio sonriendo. No seas grosero. Kabuto por un lado no pudo soportarlo más y quiso alejar a Yuyan, pero Yuyan solo lo miró y lo hizo temblar por todos lados. Hacer clic. Bajo una enorme presión invisible, las gafas de Kabuto instantáneamente se rompieron en innumerables pedazos, y él mismo retrocedió unos pasos con una expresión de horror en su rostro y cayó al suelo. Tú eres, cuanto más lo miraba Orochimaru, más sentía que Yuyan le era muy familiar. Sus ojos se congelaron de repente, y de repente recordó que en el bosque de la muerte ese día, fue el hombre de pelo blanco frente a él quien dio el primer paso y le arrebató el fósforo Uzumaki de la mano. ¿Quién es esta persona y por qué está aquí? En ese momento, Orochimaru miró a Aiko con sorpresa, su mente llena de preguntas. Aiko, vámonos, ya no estoy de humor para comer esta comida. En ese momento, Tsunade se levantó de su asiento, se acercó a Aiko y lo tomó del brazo. Yuyan, ¿es este el nombre ante hombre? Etc. Orochimaru descubrió de repente que el hombre llamado Yuiko en la boca de Tsunade la sostenía por la cintura. Y Tsunade también se apoyó en los brazos de Yuyan, con los ojos llenos de amor. ¿Será que los dos son, amantes? ¿Me estás tomando el pelo? Cuando Orochimaru vio esta escena, casi se quedó boquiabierto por la sorpresa, y por un momento pensó que su vista estaba deslumbrada. Orochimaru, será mejor que te rindas lo antes posible. Antes de irse, Aiko le recordó amablemente a Orochimaru. Es imposible curar las manos selladas por el cadáver. Te aconsejo que no desperdicies tus esfuerzos. ¿Por qué no lo haces? Usa la reencarnación de Fuzo para obtener un nuevo cuerpo y podrás sobrevivir unos años más. Después de revelar el mayor secreto de Orochimaru en un eufemismo, Aiko abrazó a Tsunade, se llevó a Shizune con él y salió del Izakaya con calma. Solo Orochimaru y Kabuto quedaron en el mismo lugar, sin poder recuperarse durante mucho tiempo. Te regreso a mi residencia. ¿Has visto a Orochimaru antes? Tsunade inclinó la cabeza y le preguntó a Aiko con curiosidad. Bueno, ese tipo andaba secuestrando niños y niñas. Lo conocí una vez y detuve su plan, respondió Yuyan. Secuestrar niños es de hecho su estilo Tsunade asintió, expresando desprecio por Orochimaru. Por cierto, tengo otra información aquí. Se dice que la alta dirección de Konoha le pidió a Hiraiya que regresara a la aldea y sirviera como el quinto Okage, pero él se negó alegando que había una persona más adecuada. ¿Adivina quién fue el candidato que recomendó? Aiko de repente se detuvo y le preguntó a Tsunade con una sonrisa. No puedo imaginar que un tipo como Hiraiya también pueda ser Okage. Tsunade parecía preocupada después de escuchar la primera mitad de las palabras de Aiko. En cuanto a la segunda mitad de la frase, su reacción fue más por curiosidad, por lo que bromeó. ¿Quién es? ¿Podría ser yo? Felicidades, lo has adivinado bien. Aiko le dio una palmada en el hombro a Tsunade. Calculo que Hiraiya encontrará este lugar en dos o tres días a más tardar. Después de eso, caminó hacia adelante, dejando a Tsunade aturdida en el lugar, desordenada por el viento. ¿Naruto? Unos días más tarde. Seguía siendo el mismo Izakaya familiar y el mismo rincón familiar. Como era de esperar, Hiraiya llevó a Uzumaki Naruto a Tsunade. Tsunade, esto es, Hiraiya estaba a punto de recordar con Tsunade, pero cuando vio a Aiko sentado a su lado, no pudo evitar quedarse congelado por un momento, sintiendo instintivamente una gran amenaza. ¿Es este tipo su competidor? Capítulo 348 Hiraiya, con el corazón roto, necesita saberlo. Hiraiya ha estado persiguiendo a Tsunade durante décadas, pero hasta ahora todavía no hay esperanzas de éxito. En cuanto al chico frente a mí, excepto por el hecho de que su cabello es blanco y largo como el suyo, no se puede comparar con él en ningún otro aspecto. Al pensar en esto, Hiraiya se sintió aliviado, una luz brilló en sus ojos y mostró una sonrisa narcisista. Pero apenas un segundo después, Hiraiya vio una escena que lo dejó atónito. Ante la pregunta de Hiraiya, Tsunade no respondió directamente, sino que miró a Aiko, con un sonrojo en su rostro. Aiko abrazó a Tsunade en sus brazos, luego le mostró una sonrisa amistosa a Hiraiya y dijo. Hola, soy Aiko. Tú debes ser Hiraiya-sama, a menudo escucho a Tsunade mencionarte, gracias por cuidar de ella a lo largo de los años. ¿Quién lo menciona a menudo? Tsunade estaba atónita. Cuando estaba con Aiko, nunca mencionó el nombre de Hiraiya ni una sola vez y hacía tiempo que se había olvidado de este tipo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que lo que Aiko dijo eran solo palabras educadas para darle cara a Hiraiya, así que solo susurró. El rostro de Hiraiya se contrajo. ¿Cómo, es posible que su diosa Tsunade esté realmente con este chico frente a ella? En ese momento, Hiraiya sintió como si hubiera caído en un sótano de hielo, sintiéndose desconsolado. Justo cuando el ambiente estaba un poco rígido. Oye, ¿eres ese hermano mayor en el callejón ese día? Naruto inclinó la cabeza y miró a Yuiko con los ojos muy abiertos. Recordó lo que pasó en la pequeña escuela cuando el equipo 7 regresó a Konoha desde la Tierra de las Olas. Entre Shian y Yuyan. Tu memoria es tan buena, Naruto Yuyan levantó el pulgar y felicitó a Naruto. Jeje. Naruto sonrió con orgullo, luego miró a Yuiko y Tsunade con curiosidad y preguntó. Entonces, hermano mayor, ¿eres el novio de esta anciana? ¿A quién llamas la anciana? Tsunade inmediatamente se enojó. Como una gata con pelo explosivo, sin decirle una palabra, se levantó y golpeó a Naruto en la cabeza. ¡Ah! Gritó de repente Naruto, con todo el rostro presionado contra la mesa, sus manos cubriendo la gran bolsa sobre su cabeza, temblando. Tsunade, olvídalo, los niños son ignorantes y Yuiko jaló a Tsunade para que se sentara. Al ver que ella estaba muy preocupada por la diferencia de edad entre los dos, tomó la iniciativa de susurrarle con su el ojo al oído. En realidad, yo soy aproximadamente tienes la misma edad que tú y ambos parecemos jóvenes. No mintió. No lo olvides, Anaiko una vez practicó en el espacio eterno durante 40 años y, estrictamente hablando, su edad real es mucho mayor que la de Tsunade. Pero para un inmortal como él, ya sean unos pocos años, décadas o incluso cientos de años, es solo un corto periodo de tiempo en una larga vida, y no vale la pena mencionarlo. ¿En serio? Tsunade miró a Yuiko con sorpresa. De repente descubrió que parte de la razón por la que estaba tan fascinada por este hombre era por el misterio que rodeaba. Cuando se lleva bien con él, es como explorar un tesoro y siempre encuentra sorpresas inesperadas. Al ver a Anaiko y Tsunade mostrando íntimamente su afecto uno frente al otro, Hiraiya se sintió paralizado. Pero pronto se sintió aliviado. Porque, incluso sin la aparición de Aiko, no habría podido atrapar a Tsunade. La gente siempre dice que solo existe el nombre equivocado, no el apodo equivocado. Pero él, Hiraiya, era un famoso inmortal lastigo. Había estado deambulando por lugares sensuales toda su vida, y el número de mujeres a su alrededor oscilaba entre mil y ochocientas. Se podría decir que era extremadamente mujeriego. Solo por esta razón, Tsunade nunca podría aceptarlo. Útil de Hiraiya respirando, recuperó su estado de ánimo y se preparó para dejar atrás el asunto de sus hijos y hablar con Tsunade sobre negocios. Tsunade, en realidad vine a verte esta vez porque, parecía solemne y solemnemente le hizo una petición a Tsunade, pero fue interrumpido por su movimiento de la mano. No hace falta decirlo, Hiraiya. Prometo volver contigo y servir como el quinto okage de Konoha. Tsunade suspirió y dijo en voz baja. Era obvio que se mostraba reacia, pero Yuyan la había estado persuadiendo estos últimos días y finalmente cambió de opinión. Como sabes, Hiraiya parecía atónito, el propósito de su viaje era absolutamente confidencial y solo unas pocas personas en Konoha lo sabían. A Tsunade le resultó imposible recibir la noticia con antelación. No te pongas nervioso, Hiraiya, respondió a Iko en nombre de Tsunade y le explicó a Hiraiya. Cuando estaba en Konoha, escuché accidentalmente tu conversación con Koharu y Mito Kadoen. Tsunade. Aunque Han es mi amante, la aldea oculta de la hoja la necesita. Más en este momento. Por lo tanto, te ayudé a convencerla de antemano. ¿Escuchado por casualidad? Hiraiya definitivamente no creyó las palabras de Ana Iko, estaba sorprendido de que la otra parte pudiera escuchar a escondida su conversación con Koharu y Ian sin saberlo. Pero entonces de nuevo. El hombre que podría convertirse en Tsunade y meidomar a esta mujer tan fuerte como un caballo salvaje, ¿cómo podría este Ana Iko ser simplemente una persona común y corriente? De todos modos, los resultados son buenos. Hiraiya pensó que sería difícil convencer a Tsunade, e incluso se preparó para regresar sin éxito, pero inesperadamente, el asunto ya estaba resuelto antes de que abriera la boca. Frente a este hombre, Tsunade era como un gatito obediente. Hiraiya miró a Iko y pensó para sí mismo. Ahora que hemos acordado, vámonos lo antes posible en los próximos dos días. Vamos, Hiraiya, Naruto, venid a disfrutar de la cena con nosotros. La barbacoa en este restaurante es excelente, dijo Iko con una sonrisa, tomando la iniciativa de invitar a los dos a cenar juntos. Está bien, entonces no soy bienvenido. Es todo culpa mía por ese tipo del sentó, que me defraudó con todo el dinero de mi billetera para encontrar a una joven y me dio hambre hasta ahora. Naruto olvidó la bolsa. Su cabeza. Mientras decía eso, tomó una pierna de carne y comenzó a darse un festín con ella. Hiraiya se rió y, sin decir nada, cogió la botella y tomó un sorbo. Después de una hora. El grupo abandonó el izakaya y regresó al hotel. A Naiko, Tsunade y Shizune caminaban al frente, mientras Naruto apoyaba al borracho Hiraiya y se tambaleaba detrás. Oye, oye, hay una zanja maloriente allí, no lo pises. Gritó Naruto, y luego el borracho Hiraiya lo jaló, y el maestro y el discípulo cayeron juntos en la zanja. Estos dos idiotas. Tsunade miró hacia atrás con una expresión de impotencia en su rostro y solo pudo decirle a Shizune que subiera y ayudara. Finalmente regresé a mi residencia. Todos, vayamos a la cama temprano, dijo Yuiko, y luego regresó a la habitación con Tsunade. Después de su intervención, se evitó la guerra entre los tres ninjas en el tiempo y espacio original, pero esta trama originalmente no tuvo mucho impacto en la historia del mundo ninja. Tarde en la noche. Hiraiya, que se había recuperado de su estado de velledad, aún se negó a darse por vencido y silenciosamente corrió hacia la puerta de Tsunade para escuchar a escondidas. Ese momento, todavía albergaba fantasías, preguntándose si Tsunade podría haber encontrado un hombre que se hiciera pasar por su amante y montar un buen espectáculo para obligarlo a darse por vencido. Pero pronto, Hiraiya escuchó un sonido sonrojado de jadeos masculinos y femeninos provenientes de la habitación. Hacer click. Finalmente quedó desconsolado. Oye, inmortal lujurioso, ¿por qué te escondes aquí? ¿Vas a espiar a los demás otra vez? Naruto apareció de repente y se acercó con una mirada curiosa en su rostro, mirando por la ventana. Hiraiya se sobresaltó y rápidamente cubrió la boca de Naruto y huyó de regreso a la habitación con este último tan rápido como el viento. Dentro de la casa. ¿Se han ido? Tsunade yacía en los brazos de Aneiko, aguzando las orejas y escuchando atentamente el movimiento fuera de la puerta. Si Aiko no lo hubiera detenido, habría salido corriendo por la puerta y habría golpeado a Hiraiya tan fuerte como lo hizo antes. Tsunade, cuando Hiraiya estaba escuchando a escondidas afuera hace un momento, ¿por qué te emocionaste inexplicablemente? ¿Es mi imaginación? Preguntó Aneiko con una media sonrisa mientras movía el cabello. Chico malo. Tsunade de repente se sonrojó y golpeó con fuerza a Yuiko. A altas horas de la noche, cuando la pasión ha amainado. ¿Qué, no vas a volver a Konoha conmigo? Tsunade miró a Aiko con sorpresa, sintiéndose tomado por sorpresa. Lo siento, tengo que irme por un tiempo. Yuyan le tocó la cabeza y dijo suavemente. ¿A dónde ir? Preguntó Tsunade, comenzando a tener pensamientos aleatorios en su mente. No te preocupes, no iré a ningún lado, simplemente no puedo esperar a verte en el futuro. Yuyan vio su inquietud y la consoló. ¿Ir al futuro, a verme? Los ojos de Tsunade estaban confundidos y ella se volvió aún más confundida. Es la hora. Aiko respiró hundo y decidió contarle a Tsunade toda la verdad. Dijiste que cuando me viste por primera vez, tuviste un sentimiento familiar, ¿verdad? Ahora, puedo decirte que no fue una ilusión, miró a Tsunade con cariño, comparando el tiempo y el espacio paralelos, viajando a través del tiempo Chang'e. Todo está dicho con sinceridad. Para Tsunade, ésta estaba destinada a ser una noche de insomnio. El día siguiente. En la puerta del hotel, Hiraiya vio a Tsunade saliendo sola. Algo parecía mal en su expresión. Frunció el ceño, dio un paso adelante y preguntó. Tsunade, ¿dónde está Aiko? ¿Por qué no lo viste? Se fue. Murmuró Tsunade sintiéndose un poco aturdida, como si hubiera tenido un largo sueño, todo era tan heral. ¿Te abandonó? Ese bastardo. Sabía que no se podía confiar en un chico tan guapo. Hiraiya estaba furioso, con dos bolas de fuego saliendo de sus ojos. Inmediatamente sacó el pergamino, preparándose para usar ninjutsu de rastreo para encontrar el paradero de Yuyan, y luego, matar al tipo. Se atrevió a usar a la diosa en su corazón como juguete y luego tirarla casualmente después de jugar con ella, esto es absolutamente imperdonable. Ríndete, Hiraiya, no puedes encontrarlo. Y. Tsunade extendió la mano para detener a Hiraiya y de repente sonrió, Aiko no me abandonó, pero me está esperando en el futuro. Después de decir esto, ella caminó hacia Konoha bajo las miradas perplejas de Hiraiya, Naruto y Shizune. Al mismo tiempo. En el reino del fuego, en algún lugar de una remota vivienda en la montaña. A Naiko y sus tres alumnos, Uchiha Izumi, Shiro y Uzumaki Karin, se reunieron aquí. Antes de dejar este tiempo y espacio y partir hacia el futuro, tenía una cosa más que hacer. Bai, ¿estás listo? Le preguntó Yuyan a Bai seriamente en la habitación. Maestro, estoy listo. Por favor, Bai se arrodilló en el suelo y respondió solemnemente, con los ojos llenos de expectación. Originalmente tenía el corazón de una niña, pero nació atrapada en el cuerpo de un hombre. Hoy, con la ayuda de Yuyan, este problema que la ha estado molestando finalmente se resolverá. Entonces comencemos la operación. Todo lo mejor. Capítulo 349 La visita de Semi unos días después. Aiko una vez más abrió la puerta al tiempo y al espacio y llevó a sus tres alumnos a la larga historia del mundo ninja. Es solo que esta vez, el lugar al que quiere ir ya no es un momento que ya sucedió, sino la vanguardia de la historia, que es el momento en el que él y Tsunade concertaron una cita. A mitad de camino, Yuyan vio un rollo de imágenes pasando por el río del tiempo. Vio a Sasuke desertar de Konoha y correr hacia Orochimaru, y el plan de persecución de Naruto y otros terminó en fracaso. Vio tres años después, apareció la organización Akatsuki, Red Sand Scorpion, Deidara, Kakuzu, Idan, una serie de emocionantes batallas, acompañado de sangre y muerte. También vio a Sasuke matar a Orochimaru, mató con éxito al maestro, vio el arte supremo de Deidara después de la batalla con Sasuke. La autodestrucción de Patrick Stark. Y está Jiraiya, quien se coló a Niden Rain Village para espiar información, pero fue atacado por los seis caminos de Pine. Desafortunadamente, murió y trató desesperadamente de devolver la información, y los hermanos Uchiha Itachi y Sasuke lucharon entre sí y tuvieron un duelo en el santuario Nanga. Todas estas son tramas que sucedieron en el tiempo y espacio originales. ¿Eh? De repente, Uyan vio una escena diferente a la que recordaba. Debido a que Nagato y Obito sufrieron una derrota desastrosa en el tiempo y el espacio paralelos, después de escapar, ya no tenían el poder de invadir Konoha y dejar que el mundo sienta dolor. En este momento, Obito aprovechó la destrucción de los seis caminos de Pine y la debilidad de Nagato, y lanzó directamente un ataque furtivo, matando a Nagato y Conan, y arrebató el ojo de Rinnegan. Obito se convirtió en el único líder de Akatsuki. Después de eso, al igual que en el tiempo y el espacio originales, encontró a Sasuke y lo tentó a unirse a Akatsuki y vengarse de Konoha. Sasuke llevó al equipo Águila, que carecía de fósforo flagrante, al cañón, trueno de nubes, donde lucharon zelozmente con el kirabi de ocho colas y ganaron. Este incidente enfureció a la aldea oculta de la nube, y el cuarto raikage estaba aún más furioso e inmediatamente tomó medidas. El mundo ninja está a punto de caer en el caos. Pueblo de Konoha. En una habitación secreta y secreta, no había nada alrededor, excepto una vitrina en el centro de la habitación, que contenía un kunai finamente elaborado. Si te acercas, puedes ver que el kunai tiene escritas las palabras Fenlin-Shan. Yuyan le dio este kunai a Uzumaki Naruto cuando conoció a Uzumaki Naruto, quien viajó desde el tiempo y el espacio originales cuando estaba en el antiguo país de Loulan. En ese momento, los dos también llegaron a un acuerdo para tener un enfrentamiento la próxima vez que se encontraran. Ahora, Yuyan ha venido a cumplir este acuerdo. Butch Butch. En la habitación secreta, una distorsión parecida a un remolino apareció repentinamente en el espacio, y la figura de Yuyan descendió aquí. Después de viajar a través de la puerta del tiempo y el espacio y llegar aquí, primero colocó a tres estudiantes y les pidió que esperar. Y luego se teletransportó a esta habitación secreta a través de la técnica del dios del trueno volador de detectar kunai. ¿Quién eres? Dime tu nombre. Varios ninjasambú entraron corriendo desde afuera de la puerta y sacaron sus espadas hacia Yuyan. No fue difícil escuchar su sorpresa por su tono. Ya sabes, esta es la habitación secreta mejor custodiada de Konoha. Tsunade-sama, el quinto okage, le ha advertido repetidamente que esté extremadamente alerta. Si supiera que se podía entrar fácilmente en esta habitación secreta, definitivamente estaría furiosa. No quiero hacer ningún daño. Ustedes deberían irse a dormir un rato. Yuyan sonrió y sus ojos liberaron una violenta fluctuación del poder de la púpila. Tan pronto como terminó de hablar, varios ninjasambú cayeron al suelo y se quedaron profundamente dormidos. Recogió el kunai que estaba a un lado, luego abrió la puerta de la habitación secreta y caminó hacia el edificio okage. En este momento, la oficina del okage. Después de que Tsunade se despertara una noche, una gran cantidad de recuerdos aparecieron en su mente de la nada. Se vio pasando muchos momentos inolvidables con un hombre de largo cabello blanco, su nombre era Yuyan. Tsunade entendió de inmediato. Yuyan realmente no le mintió. Después de más de tres años de larga espera desde la última separación de su amante, obtuvo este recuerdo que abarca el tiempo y el espacio, lo que significa que Yuyan pronto viajará a través del largo río del tiempo y vendrá aquí. ¡Bum, bum, bum! En ese momento, cuando llamaron a la puerta, un ninjasambú entró apresuradamente, se arrodilló e informó a Tsunade. Loro Kage, el cuarto raikage de la aldea oculta de la nube ha enviado un mensajero y está esperando afuera de la puerta. Dijo que tiene algo importante que informar a Konoha. ¿Crees? Oh. Al escuchar esto, Tsunade tuvo que dejar de lado sus pensamientos sobre Aneiko, frunció levemente el ceño y después de pensar por un momento, ordenó. Dejen que la gente entre. Con el sonido de pasos, bajo la mirada de Tsunade, una joven entró por la puerta. Era una mujer con cabello corto y amarillo, piel extremadamente clara y una figura muy atractiva, incluso comparada con Tsunade. Tsunade estaba un poco sorprendida, esta era la primera vez que veía a una mujer con senos aproximadamente del mismo tamaño que los suyos, no pudo evitar echar un segundo vistazo. Okage-sama, mi nombre es Samui y soy la secretaria del cuarto raikage. La mujer de cabello amarillo Samui se inclinó ante Tsunade, y después de presentarse brevemente, dijo directamente al grano. El ginchilla de ocho colas. De mi aldea. Cuando el rabino Riki estaba practicando en reclusión en Yungle y Gorge, fue atacado por el ninja Uchiha Sasuke de su aldea. Su vida y muerte aún se desconocen. ¿Qué? Tsunade estaba atónita, Uchiha Sasuke. Aunque Sasuke había desertado de Konoha durante más de tres años, la actitud del oponente claramente significaba que estaba aquí para interrogarlo. Además, el ataque de Sasuke al ginchu Riki de ocho colas también reveló mucha información, lo que preocupó mucho a Tsunade. Tenemos evidencia concluyente. Sasuke se unió a una organización llamada Akatsuki y actuó bajo las órdenes de su líder. El objetivo era capturar al ocho colas. Tsunade-sama debería estar familiarizado con esta organización Akatsuki, observó Samui mientras observaba la expresión de Tsunade. Mientras continuaba, de hecho, las cinco principales aldeas ninja se enfrentan a la amenaza de Akatsuki en este momento. Por lo tanto, en este otoño crítico, Raikage-sama me envió a Konoha con la esperanza de invitar a Tsunade, su excelencia, a Ira Yunin. Villaje participará en una nueva ronda de Five Shadows Talk para discutir cómo lidiar con ello. Five Shadows Talk. Hace mucho que no escucho esta palabra. ¿Es este el verdadero propósito del cuarto Raikage? Tsunade cruzó los dedos y se sostuvo la barbilla, perdida en sus pensamientos. Samui de la aldea oculta de la nube, gracias por tu argo trabajo. Lady Tsunade partirá pronto hacia el lugar de reunión de la conferencia Five Shadows. De repente, una voz extraña vino detrás de Samui. ¿Eh? Samui descubrió que toda la expresión de Tsunade estaba atónita, como si alguien le hubiera quitado el alma, y estaba mirando hacia la puerta de la oficina sin comprender. ¿Quién es? Se giró rápidamente e inmediatamente vio a un joven de largo cabello blanco, dos cuernos y vestido con una túnica magatama. Yuyan, allá vamos. También sorprendidos por la apariencia de Aiko estaban los ninjas Anbu que custodiaban la puerta. Justo ahora, lo dejaron entrar a la oficina en un abrir y cerrar de ojos. Protege a Okage-sama. Después de que los Anbu recuperaron el sentido, inmediatamente entraron corriendo a la casa y rodearon a Yuyan. Para. Gritó Tsunade de repente y se puso de pie. Cuando vuelva mañana, planeo terminar este libro antes de fin de mes. Deben tener las últimas veinte o treinta mil palabras. Haré todo lo posible para escribir un final feliz. Secuestro del quinto Okage en la oficina del Okage. Frente al misterioso hombre de pelo blanco que de repente irrumpió, un grupo de ninjas Anbu reaccionó de inmediato y lo rodeó, haciendo que la situación se tensara. Pero en ese momento, el quinto Okage, Tsunade, se levantó y detuvo el comportamiento de sus hombres. Guarden sus armas, él es mi amigo. Tsunade reprendió severamente al Anbu. La majestad del superior emanó, causando que todos entrarán en pánico y guardaran sus cuna y espadas ninja. Luego, Tsunade le dijo al sorprendido Samii junto a ella. Como acabas de escuchar, me invitarán a ir a la aldea oculta de la nube para asistir a la reunión de las cinco sombras a tiempo. Has estado corriendo todo el camino, así que baja y ten primero descansa bien, Shizune. Siguiendo las instrucciones de Tsunade, Shizune sacó a Samii de la oficina y se dirigió al hotel a descansar. Antes de salir, Sanji no pudo evitar sentir curiosidad y volvió a mirar a Yuyan. ¿Quién es este hombre? En realidad puede tomar decisiones por el quinto Okage. Es realmente, extraño. Poco después de que todos hayan salido. Auge. Yuyan cerró la puerta y cerró la habitación con llave para evitar que lo molestaran. Entonces, tan pronto como se dio la vuelta, una fragancia de mujer lo golpeó. Tsunade se arrojó a sus brazos. Has trabajado duro estos últimos tres años. Yuiko tocó la cabeza de Tsunade y la consoló. Es todo culpa tuya por engañarme para que volviera como Okage. ¿Sabes lo agotador que es este trabajo de mierda? Tsunade de repente retrocedió dos pasos, se puso las manos en las caderas y parecía enojada, quejándose de que había sido engañada por Aiko. Querida, te compensaré, dijo Yuyan impotente y caminó hacia ella. ¿Quién quiere que compenses, eh? Tsunade todavía estaba enojada. Se dio la vuelta y caminó hacia la enorme ventana del piso al techo. Se cruzó de brazos y miró la escena de la calle afuera, dejándose solo de espaldas a Anaiko. Yuyan sonrió en silencio, se acercó a ella y la abrazó por detrás. Y antes de que Tsunade pudiera resistirse, la empujó hacia adelante y la presionó contra la ventana del piso al techo. ¿Qué estás haciendo? Tsunade se sintió un poco sin aliento y preguntó insatisfecha. Recuerdo que puedes ver el exterior desde el interior de esta ventana del piso al techo, pero no puedes ver el interior desde el exterior. Es un diseño maravilloso. A Anaiko no respondió a Tsunade, pero dijo algo que parecía inexplicable. Sin embargo, Tsunade rápidamente entendió lo que quería decir e inmediatamente se sonrojó. No, no, ella se resistió simbólicamente y luego cedió. Después de todo, los dos se separaron cuando estaban apasionadamente enamorados. Para Tsunade, los últimos tres años han sido como años y cada día ha sido doloroso. Ahora que finalmente nos volvemos a encontrar, son como leña seca y un fuego furioso. El corazón de Tsunade era como un campo que había estado seco durante mucho tiempo y necesitaba el alimento del amor. Unas horas más tarde, estaba anocheciendo. Los rayos del sol poniente entraban por la ventana, dorados, cálidos y silenciosos. En ese momento, la oficina del ocaje estaba bastante desordenada, las montañas de documentos sobre el escritorio estaban esparcidos por el suelo y las sillas rotas, como si hubiera tenido lugar una feroz batalla. En el sofá, Anaiko estaba sentada y Tsunade dormía en sus brazos. Mientras acariciaba el cabello de Tsunade, Anaiko ordenó la información en sus manos y tuvo una comprensión detallada de la última situación en el mundo ninja. En este tiempo y espacio, debido a la intervención de su poder, la trama de la invasión de Konoha por los seis caminos de Pain no sucedió. Por lo tanto, Tsunade no cayó inconsciente en esa batalla, y no hubo ningún complot en el que Danzo sirviera como ocaje interino y asistiera a la conferencia de las cinco sombras en nombre de Konoha. La historia ha ido un poco mal. Después de una cuidadosa consideración, Aiko decidió revisar este periodo de la historia porque quería que la trama continuara desarrollándose como lo hizo en el tiempo y espacio original hasta que estalló la Cuarta Guerra Ninja y hasta que Kaguya resucitara con éxito. Después de todo, la mujer Kaguya Otsutsuki fue uno de los principales propósitos de Anaiko al llegar al tiempo y espacio originales. Pensando en esto, Yuiko bajó la cabeza y miró a Tsunade en sus brazos. Por su apariencia actual, debería considerarse coma, ¿verdad? En este caso, un plan audaz surgió en la mente de Yuyan. Para evitar que Tsunade se despertara en poco tiempo, utilizó algunos trucos para sellar algunos de sus meridianos, puntos de acupuntura y cinco sentidos. Luego, se puso de pie, sostuvo a Tsunade bajo su brazo con su brazo derecho y caminó hacia la enorme ventana del piso al techo. Sí, planeaba secuestrar a Tsunade, el quinto ocaje. Después de eso, el ambicioso Danzo definitivamente tomará medidas para tomar el puesto de ocaje en funciones y luego asistirá a la conferencia de las cinco sombras como en el tiempo y el espacio originales. En este momento, abajo del edificio ocaje. Al anochecer, una gran cantidad de ninjas de Konoha que salieron a realizar misiones regresaron corriendo del exterior y fueron a la oficina de liberación de misiones para informar y ajustar cuentas. Este es el momento más ocupado del día. Los ninjas que abandonaron el edificio ocaje estaban en pequeños grupos, hablando y riendo, ya sea yendo a casa para estar con sus esposas e hijos, o yendo a un izakaya al cenar y tomar algo, en definitiva todos iban a disfrutar de una buena vida. No muy lejos de la entrada del hotel, Samui también salió de la habitación, preparándose para caminar por la aldea de Konoha. De vez en cuando pasaban hombres, después de que sus ojos se posaron en Samui, sin excepción, no pudieron evitar mirarla unas cuantas veces más, algunos incluso chocaron contra un poste telefónico al costado de la carretera debido a esto. Incluso si miras todo el mundo ninja, Samui es una belleza rara. Con piel clara y una figura extremadamente atractiva, es casi perfecta. Además, en comparación con el exterior, Samui es mejor por dentro. Como ninja Kumokage Murakami, está bien informada, es tranquila y cuidadosa en su trabajo, y el cuarto Raikage confía profundamente en ella. Debido a esto, este último la enviaría con confianza como enviada a Konoha para llevar a cabo esta misión. Para ser honesto, el proceso de esta misión fue mucho más fácil de lo que Samui esperaba y se puede decir que fue muy sencillo. Lo que le preocupaba era el misterioso hombre de largo cabello blanco que desempeñaba un papel clave en ello. Pensando en esto, Samui inconscientemente levantó la cabeza y miró la hilera de ventanas del piso al techo como afuera de la oficina del Okage en el tercer piso del edificio Okage. Durante las últimas horas, había permanecido en su habitación de hotel, mirando las ventanas del piso al techo, monitoreando lo que sucedía dentro y fuera del edificio Okage. No vio a Yuyan salir del edificio. En otras palabras, el hombre de pelo blanco se ha estado quedando con el quinto Okage Tsunade. Obviamente, deben estar discutiendo algo muy importante. Quizás esté formulando una estrategia para hacer frente a la próxima conferencia de las cinco sombras. Justo cuando Samui estaba sumido en sus pensamientos, clic. Un sonido nítido desde muy lejos la despertó de sus pensamientos. Los hermosos ojos azul verdoso de Samui se abrieron de par en par en ese momento, porque vio una escena increíble. Ese sonido nítido era la ventana del piso al techo afuera de la oficina del Okage rompiéndose desde adentro, y alguien apareció. Un gran agujero. Inumerables fragmentos de vidrio cayeron del cielo y se hicieron añicos, lo que provocó que muchos ninjas de Konoha en el piso de abajo levantaran la cabeza y miraran con horror. El siguiente segundo. Vaya. Sosteniendo al inconsciente Tsunade con una mano, Aiko saltó de la oficina, cruzó una distancia de decenas de metros en el aire y finalmente aterrizó firmemente en medio de la avenida Ichiraku bajo la mirada de innumerables ojos.